No me parece esto, allí grande, neva y a tope, muy bien, claro que sí, esto por aquí Esto por acá, empezamos directo Se vienen largas horas de Shilla No sé por qué, Kirsa, tengo el... me escuchas, ¿verdad? Tengo con satisfactor y como muy buenos recuerdos Pero tal cual, ¿eh? Sí, 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 yo también De estar jugando y además de estar jugando y que tenía una Coca-Cola al lado No sé en qué momento me bebería yo una Coca-Cola jugando a Satisfactory Pero no sé, súper de chill, ¿sabes? Y en plan así, súper de tranqui, súper no sé qué, no sé cuánto Sí, sí, yo también, yo también Muchas horas de estar aquí pensando en persona aquí en un papel Vale, pues tengo que hacer esto, venga, esto con esta, con tal, esto con no sé dónde ¡Dios! Impresionante, la verdad, impresionante ¡Uy! Ay, ¿por qué me salió de las horas? Yo no quiero estar acabado de las horas Pero muchas gracias, compañero, por esa suscripción ahí de antes que no la he visto Muchas gracias, Glitch Muchas gracias, Titan Gracias, gracias Welcome, welcome Welcome, welcome Vale, pone sesión cero Igual tengo que iniciar Bueno, voy a ver, darle a actualizar Vale, sé que ha hablado alguien, pero no lo veo, ¿vale? Porque justo he actualizado Pero, ¿qué, vamos a entrar en la sesión que ya tenías? No, 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 vamos a entrar en esa sesión si quieres Es que no sé si, es que he visto los regalos, Kirsa Lo de los regalos es en todas partes ¿Ah, sí? Claro, es un evento Ah, te puedes creer Pero, vale, vale Te puedes creer Hola a todo el mundo, gente Buenas tardes, buenas tardes Te puedes creer, Kirsa Que me he entrado He estado como un minuto y medio con todo muteado Porque estaba siguiendo un stream de fondo Y cuando me di cuenta, digo, hostia Digo, ¿esto qué es? Digo, hostia, que hay ahí Decoración navideña Digo, hostia Y estoy pasando el regalo Y miro para atrás y digo Madre mía, se trata yo en el regalo Tal cual, ¿eh? Y yo flipando Fue más chulo Me he flipado Digo, madre mía Me he saltado un Hostia, que regalo más chulo Tal cual, ¿eh? Hola a todos, gente Mira, hoy estoy en un montón de contenido Que vamos a tener que ir desbloqueando Desde diciembre hasta enero Sí Desbloqueando uno, descubriendo O sea, está desbloqueado Pero nosotros no sabemos que está Ah Y aparte, regalo Por cierto, mira Dale a opciones Dale a jugabilidad Sí Y dale a Vale, ahí no es Tiene que ser aquí Hostia, el idioma Gracias Ah, bueno Eso es lo primero Sí, eso también Pero hay algo Que me ha hecho tener mucho inventario Pero mucho, ¿sabes? En plan, como tener el doble de inventario Tanto en sí mismo Como en las cajas, ¿sabes? Para no tener que estar ahí A lo tal No sé por qué estoy pegando voz La verdad Estoy indicado con ella Tal cual o no Me acabo de pensar Que estoy hablando muy alto En plan, digo Está emocionado Sí Este, mira En interfaz de usuario Kirsa Item abreviation No Hablita ranuras de inventario grande Vale Ese Eso ya te va a hacer que tener más inventario Hola a todo el mundo Buenas tardes, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, al final no he visto el stream Estoy emocionado A ver A ver Tía A ver Justamente Tiene que soltar A principios de mi cumpleaños Pues mira A ver si te toca Lástima que no te he suscrito Pero bueno Era buena Vale, ahora ya he abierto esto Vale Pues solo a todo el mundo Gente Para la gente que no sepa Que es lo que es Satisfactory Pues muy mal hecho ¿Vale? Satisfactory Uy Es verdad Que nunca he empezado Una serie de Satisfactory En directo ¿No? No Empezarla no No Solo hice Claro Mira, os voy a enseñar ¿Vale? Para los que no sepáis Que es Satisfactory Pues lo siento mucho por vosotros No me voy a poner a explicarlo Porque es muy complicado La verdad Somos Trabajadores De una industria Llamada No me acuerdo Fixit Fixit Gracias Quizá Y nos envían A un planeta ¿Vale? A colonizarlo ¿Qué pasa? Tenemos que hacer de ese planeta Nuestra fábrica De recursos Ilimitados Empezamos ahí Con una pequeña mina Ahí Bueno, de hecho empezamos Hasta picando con la mano ¿Vale? Prácticamente Luego que es una mina ¿Puedes picarlo una vez Cuando estemos dentro? Pues si puedo Muchas gracias Sería bastante de ayuda Para mi la verdad ¿Tú no te acuerdas o qué? No, no Lo digo para que Pues al grabarlo ¿Sabes? Ah, vale Que ahora no estoy grabando Vale Vamos a hacer una partida nueva Tenemos cuatro biomas Aunque Mira, solo amigos Vale Tenemos cuatro biomas Aunque es El primero O el tercero El que tú quieras Es que el primero Es el de siempre Y no quiero aparecer Donde siempre ¿Sabes? El tercero Vale Vale, gente Os explico Son cuatro biomas Pero es el mismo planeta ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú eliges El primero El tercero El segundo El cuarto Al final Vas a acabar Conectando todo ¿Sabes? Solo te pido El cuarto no El de los tres Lo que tú quieras El cuarto no Porque es demasiado desértico La verdad Hola, Ivko Bienvenido Y porque me da Mal rollo No me gustan Los agujeros Tía Tengo aquí Una cantidad De aire frío Que te cagas tú Y creo que es No sé si es de la torre No, es del aire acondicionado Vale Dice Ah, bueno No te he contado Que se me ha estropeado En la calefacción Ay, va Me ha pasado frío Qué bien Qué bien Pues nada Matitas Y la bata Todo el día Como yo Me hace gracia que le digo Se me ha estropeado La calefacción Y me dice Qué bien Oye, qué bien ¿Sabes? Vas a vivir Ahora la pila De una persona Al mal corriente Sin sus lujos Qué gilipollas Venga, dale Ya Qué, qué, qué Eso quiere Eh, para participar En el sorteo Es más lejos Tiene que ser Suscriptor, ¿vale? Y estar el día 27 Que es cuando se sortean Las consolitas Vale A ver Ejemplo Del libro de texto De un edificio aprobado Para bla, bla, bla Espacio y distancia Y nada Uy A ver Dice Pregunta para ambos Si les llamaran Para ser un personaje De algún videojuego En cuál les gustaría aparecer A ti League of Legends League of Legends ¿League of Legends a ti? Buah Pero de calle Hmm A mí si te digo la verdad Me gustaría Eh En Rainbow Six Pero Más que nada Porque es lo que juego ¿Sabes? Porque puedo decir En Minecraft Pero es que en Minecraft Tampoco que lo juego mucho Me encanta Sí, pero tampoco League of Legends Más de lo mismo ¿Sabes? Yo creo que sería En Rainbow Six En plan una cinemática O algo ¿Sabes? De una historia Que fuera El más importante Por supuesto O sea Vamos a poner aquí Anda ya Sí, la verdad es que sí Para que luego salga Con bugs La cinemática Anda Ya bueno Pero es cinemática ¿Sabes? Fua Con lo épico Que es el LOL Yo LOL Cien por ciento Ya, eso es cierto No sé Vale, pues Mira, si quieres El tercero El tercero Es que el tercero ¿Sabes lo malo? Bueno, vamos a tener que hacerlo Igualmente Eso sí El tema de construir En alto ¿Sabes? El tercero El tercero Venga, vamos al tercero Va ¡Vamos! Tenemos que construir Caramelo Directos Vale, pues empezamos A ver Os hago un pequeño resumen ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Bueno, lo explico ahora en el juego Va Start the game Vale Parece que tú no vas a ver La cinemática principal de momento No He puesto para que se pueda unir Todo el mundo Vale Welcome back Sesión privada Creo que me tiene que intentar Indicar así Muchas gracias Más compañero Uy, el trimba como el culo ¿Verdad? Se ve Viene como se ve el trim Sin Kirsa Sí, verdad Ahora algo más fluido Un poquito más Pero te vas a tener que bajar Joder, macho Algo mejor Bueno, aquí me está explicando Toda su historia ¿Vale? No preocuparse A ver Bastante mejor El tema de las imágenes por segundo Sí En vez del ilimitado Póntelo en 120 Que es el máximo que tiene este juego Creo Vale, ahora se ve Como yo lo estoy viendo prácticamente Se ve bien, ¿verdad, gente? Sí, bueno A ellos te van a decir Que se ve bien O que se vea Sí, pero estarán viendo con el móvil Tómale ahí Bueno A ver, os explico Somos, como ya hemos dicho Unos trabajadores Que nos envían La empresa Fixit A un planeta Gracias Ya está En mi pueblo también hay una familia Caramelo ¿De qué pueblo eres? Somos toda la ciudad Pero puede ser que haya Habido alguno extraviado Bueno, empiezo ¿De qué va exactamente este juego? Pues bien Somos dos trabajadores Enviados por la empresa Fixit A un planeta totalmente desconocido Y extraterrestre Obviamente Si no, pues estaría el planeta Dentro de la Tierra Para ser terrestre, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos en este planeta? Lo que hacemos Es hacerlo Viable Para los humanos ¿Cómo? Haciendo generar Muchos recursos Para todos nosotros Salimos aquí De nuestras cápsulas De hecho Hay vida hostil ¿Vale? Por lo que hay plantas Mira, mira, mira Por lo que hay plantas Mira Bueno, aquí lagazo para mí Eso sí que se ha visto Para mí lagazo ¿Invitas a la Kirsa? Vale, ahora invito Parkour Vale Este es nuestro planeta Vale, se ve todo bien Vamos a invitar a Kirsa Bueno, espérate Que me deja aquí esto Bueno, te da la bienvenida A la planeta Bla, bla, bla Estepona en Málaga Ah, entonces no No, porque todos somos De aquí de Extremadura a Badajoz Bueno, soy Ada También conocida como ayudante Y aquí directora artificial Se me ha exigido A la tarea De ayudar a los pioneros Como tú a la misión Que no me dejes invitarte Vale, Kirsa Eres la tercera persona De tu sector Que sobrevive Al impacto de Bla, bla, bla Ay, mira el regalito Como caen Están cayendo No jodas Sí Espérate Eh Invitaciones Invitar Vamos a invitar aquí Invitada Invitada Uy, espérate Me he puesto para ahí algo Permitir acceso Dice anuncio 1 de 8 What the fuck ¿Sabes por qué es eso? Porque tienes el El arco de los puestos ¿Qué estoy viendo aquí? A ver ¿Estoy viendo la sombra? ¡Ay, madre mía! Mira, qué chulo Los regalitos Ahora no lo puedo ver Los regalitos ¡Toma! ¡Ay, qué salado! Se ha quedado ahí, tío A ver, todos los que veis Muchos anuncios Porque tenéis el arco de los puestos Felicidades Habéis conseguido Lo que nadie quería Gracias a vos ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, que tienes puesto Un gorro de Navidad! Mira ¡Ay, tú también! ¡Ay, qué chulo! ¡Cómo has explotado! Ah, claro Lo estás viendo ahora Yo ya he visto la animación esa Sí ¡Ay, qué guay! Vale, espera Te voy a bajar las cosas de De vídeo y tal Porque por desgracia No me deja Verlo bien Bueno Pues lo dicho Gente A los que tengan edad Os meten más anuncios Y como me voy diciendo Felicidades Por lograr todo aquello Que nadie quería Que gracias a vuestros Tema de No, no quiero ver anuncios Nada que se joda No quiero que cobre Por desanuncio Pues toma A los que pongan gasblog Ocho veces más de anuncio Tal cual, ¿eh? Me gusta Ay ¿Venés? Sí, vamos a abrirlo Que tengo aquí el El esto Ah, pero no he llegado ¿Tú llegas? Sí Pulsa el regalo de fixividad Ah, pero yo no lo veis Ah, mira, ahora sí Ay, lo he pillado Ya me he dado cuenta ¿Sabéis qué te ha dado? ¿Qué era? ¿El inventario cómo era? No sé Ah, es que no podemos dar el inventario todavía Eh, tenemos que Tenemos que hacer primero la misión Vale, espera, espera Voy Daño por caída Casi Qué guay, tío Mira, otro más allí Pues voy para allá Espérate, espérate Voy para otro Ay, pues sí, aquí hay un montón Mira, se ha caído este en el árbol Ay, que está cayendo ahora otro Ala, pero hay un montón Ala, aquí hay un montón de regalos por todos lados Espérate, me choco A ver, a ver, a ver Es que esto es nuevo, gente Esto es del tema Un evento de De Navidad A ver Más 10 regalos Ah, pero igual yo creo que es algo para canjearse Yo creo Vale, como veis podemos coger cualquier tipo de material que haya en este caso en el planeta Vale, en este caso las hojas sirven para hacer luego combustible Vale Que por cierto, una de las cosas que me gusta de este juego es que te enseña la realidad tal y como es Vale Que sí, que tú puedes, por ejemplo Eh, hacer que Puedes hacer que toda tu civilización o toda tu industria se base a base Se base A base de De energía renovable, ¿en qué sentido? A base de hojas, a base de tal ¿Qué pasa? Que eso al principio está muy guay porque es muy bonito todo lo que tú quieras Pero eso no es rentable a largo plazo ¿Y a qué me refiero? Vas a tener que hacer un gasto mucho más grande Al final recogiendo mucho más hojas y mucho más cortando madera tal y cual Que lo que harías, por ejemplo, con una central nuclear ¿Vale? De hecho, para la gente que no lo sepa Una central nuclear es de las energías más limpias que hay en el planeta ¿Vale? Y no, broma Para que vosotros lo sepáis Que es bastante Curusote Que tú dices ¿Tú piensas en energía? Vale ¿Has pillado el regalo? Eh, uno sí, pero hay uno ahí arriba Que, bueno, yo lo voy a ir arriba Sí, que yo no soy capaz tampoco Eh, escúchame Son por lo visto Para hacer Edificios especiales de Fixividad Ah, mira, guapo O sea, hay un montón aquí abajo, eh No sé dónde estás exactamente Pero Pero hay Hay como tres o cuatro aquí abajo Sí, pero no Va a haber un montón Si queremos empezando con esto Tú has recogido la nave, ¿verdad? Es que, tío Aquí tengo cuatro Sí, la he recogido yo Vale, presiona pestaña para abrir el inventario Eh, arrastra y suelta el equipo en la ranura Ah, es que no lo veis Voy a ponerme entonces la cámara al otro lado, gente No me va a dar cuenta de eso Sí, es verdad, yo también Vale, pongo este aquí Patrocinador Por favor, justo aquí arriba lo pongo Arriba a la izquierda, ¿verdad? Eh, yo lo he puesto en el medio derecha Vale, ahí ponen los objetivos, vale Dice, equipa el Xenozafer Vale, pues es justo esto aquí ¿Vale? ¿Veis? Es como un caserito Para la vida hostil, ¿vale? Porque hay Vale, familiarízate con el escáner de recursos Es para encontrar hierro La adquisición de hierro se considera fundamental En preparación para todos los objetos futuros Y ahora es con la Q, ¿verdad? Ah, no, a la V Dice, una central nuclear solo expulsa vapor de agua Como el de la ducha Sí, pero tú piensas en central nuclear Y ya piensas ahí en Chernobyl En Nochequé, no sé cuántos En plan, ya, claro Pero con centrales como esas ¿Cuántas han salido mal? Bueno, teniendo esa en cuenta Y la de Japón Muy poca, ¿sabes? Eh, vale Tenemos que decir Presiona V para buscar nodos de hierro ¿Esto? Sí, en el mapita Buah, en verdad Este, vamos a buscar yo creo Un mejor sitio para fabricar todo, ¿vale? Mira, esto de aquí Un segundo Esto de aquí es el escáner, ¿vale? Que es lo que vamos a escanear en este caso Mineral de hierro Lo que va a hacer es Va a sonar justo cuando encuentre La mena de hierro más cercana Vale, tenemos una 380 4, 6, 8 metros También Y va a seguir Creo que son las 3 más cercanas Y La próxima está A casi un kilómetro Vale, pues si te parece Vamos en aquella dirección Dirección sureste Pero Sí, pero ven conmigo primero Voy Luego ya Si quieras Vale Lo he dicho ¿Ves cogiendo mientras Hojitas y tal? Ah, mira Y los bichos estos ¿Cómo se llaman? Agario Agario de bacon Ay, que era la E Perdón Estaba dando la F Digo, no me estoy entrando de nada Allí hay otro, sí Hay 4 Melo Allí No, pero que esto Están por todos los mapas O sea, creo que hay un montonazo O sea, pero que a falta de uno Hay 4 Sí, sí Venga, hay las hojitas Para todo el mundo Pilla, pilla Pilla aquí Ah, yo he cogido uno aquí Sí, sí Pilla, pilla Después tenemos otro ahí arriba Y creo que había otro más O sea, yo he visto 4 Así que tienen que estar aquí Todos los 4 Míralo, aquí 2, 2, 2 Aquí arriba Voy Y de hecho Eso, gente Que en este juego Te lo enseñan muy bien Ay, mira Que está disfrazado de reno El bichito este Ah, mira Que allí Que si es que caen todo el rato Quizás Ven, ven, ven Que no te veo Ven hacia mí Ah, mira Espérate Espérate No, no Acabo de ver Para coger uno Un segundo, vale, gente Que esto, no sé Estamos niños como un niño Chicos Este es un juego Está disfrazado de reno Voy ¿Dónde estás? Allí Ay, Dios mío Estoy a la derecha Así que Ay, a ver Mira Ay, este es el perrillo Que es al lado Mira Está disfrazado de rudol Sí Vale, están cayendo Constantemente, tío Qué guay Este es como un perrillo, vale, gente Que podemos tener Pero nunca Os digo Nunca he hecho Nunca hemos averiguado, sí Es un can lagarto Sí, es como un perro lagarto Vale, le han puesto como una skin de navidad Qué guay, tío Ah, mira, la bobosa Eh, eh, Kirsa Lo tengo Dime Eh, vale Cogí una extra bobosa verde Pero Aquí está Tenemos a los perros estos del demonio Los perros del demonio Ah, los que Vale Yendo Vale, ya está Bueno, ya lo han matado Vale, que aprazan el original Puto suelo Vale, obviamente Vale, pues ¿Qué hacemos? Eh, ¿dónde tenemos que ir? Hacia el sureste Bueno, si le das a la V para la mina de hierro Se ve el nodo de hierro Ahí va Toma, guantazo Vale, estos son como la vida extraterrestre que en el planeta Aunque hay mucho más, ¿vale? De hecho hay mucho más tocho que este Vale Eh, vamos para ver De hecho iba a subirme aquí arriba Mira, es que están todo el rato cayendo regalos, tío Está súper guay Vamos a acabar de regalos hasta las narices Lo estoy viendo Sí, además no sé realmente para qué sirve Al principio va a ser súper guay y luego No, son para edificios Sí, pero que al final igual va a ser una caca Espera, te voy a coger esto de aquí A ver si me deja subir aquí arriba Que hay uno aquí todo alto Vale No, no voy a poder Eh, ¿cuántos regalos tienes? Tengo 70, creo Sí Joder, yo creo que tiene regalos Vale 440 metros para hierro Vale, vamos para allá Sube este, ¿verdadera? Sí Hola a todo el mundo, gente, hola Dice que sea con un hueso para temearlo como en Minecraft Es que no sabemos realmente cómo es Porque se supone que te tienes que acercar y darle a... Para calificiarlo Pero no sé, la verdad Venga, las hojitas Las hojitas ahí a tope Yo digo, gente Este ha sido un juego que me he emitido unas viciadas Pero que no son ni normales, eh De hecho, la partida anterior que tenemos es de 77 horas de juego Está caído, ¿no? ¿Qué cojones es esto? No, no, no Que se me ha subido algo He ido por el regalo Este que está aquí arriba Y de repente una planta como que se ha movido Y me ha asustado Mira, por ejemplo Os voy a ir informando La madera sirve también como combustible, ¿vale? Al igual que las... Esto, como las hojas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las hojas se gastan súper rápido La madera también Al final lo que más te renta es el tema petróleo Y cuando no es el petróleo Que yo creo que es el final Es el tema nuclear Pero bueno Creo que va a ser aquí Es gracioso porque cuando te haces daño No te dice que te estás quitando vida Te dice que le estás haciendo daño A la propiedad de Fixit Sí, porque todo Literalmente todo Es... Nosotros somos suyos igual Sí, somos propiedad de la empresa Sí, sí, sí ¡Eh! Madre, ¿cómo lo he esquivado tú? Vale Muchas gracias por esta suscripción De la info, compañero Grande Mira, hay otra calita ahí Sí, sí Pero aquí hay un montón Vale, mira Este es el nodo, ¿vale, gente? Esto que hemos visto aquí Esto es de hierro Muchas gracias, Denis Foti Muchas gracias Ya lo voy para allá Mira, eso es... Esto es... No pasa nada, ¿vale? Es amigable ese bicho El charraco Vale, tenemos a alguien por aquí Vale, ya... ¡Oh, no! Me han dado 100 ¿Ah, sí? Sí, o sea, al llegar a 100 Te... Te dice la tía ¡Feliz Navidad! Ah, y un vano, ¿no? Bueno Sí, sí, lo sé Vale, a ver Es este de aquí, ¿verdad? Ah, no Este es de... Hostia, una que hay arriba No puedo recogerlo No puedo recogerlo No puedo recoger este ¡Ay, Dios, Jesús! Vale, tengo a... Sí, es que está ahí arriba Este es cobre, entonces Sí, mira, a ver Vamos a picar entonces cobre primero Y ahora vamos para allá Pero ahora subes encima mía Ah, ¿te puedo subir? Claro, seguro Ah, sí, verdad, verdad Y yo te salto Va Ya está ¡Oh, qué grandes! Me ha dado 20, ¿vale? Vale Vale, vamos a ir para el de hierro Cuando llegas a 100 te da la Feliz Navidad Vale, 110 Mira, estas son las menas Vale, que hay un montón de hierro, ¿eh? Esto no se puede coger, no Es cobre como yo De tal manera Voy a dejar de aplicar esto Porque si es puro Nos daba más O era más rápido Hostia, coño, me ha asustado Puto bicho de mierda Mira que topto Tenemos vida, ¿vale, gente? Obviamente si morimos Pues aparecemos No me acuerdo dónde En nuestra base Vale, pues... Vale, mira Allí hay mucho más No está puesto Vale Vale, os comento lo que viene siendo Lo que quiero hacer, ¿vale? Digamos mi plan Eh... Estas minas, ¿vale? De hecho, mira, vamos a buscar Es impresión a V para buscar La ubicación de los nodos Bla, bla, bla Mantener recursos Venga, vamos a mantenerlo aquí A ver si... Venga, ya me ha pasado a otro Perfecto Mira, ya tenemos inventario Aquí abajo, ¿vale? Para completar este objetivo Se consumirán los recursos Los recursos recuperados De la cápsula Vale Asegúrate de que construyes el hub En un terreno amplio y abierto Ah, lo tienes tú Déjamelo hacerme si quieres No tengo yo, sí Eh... Ay, perdón Era eso No, como regalo ¿Qué regalo? No sé qué dices Muchas gracias Demolition... Muchas gracias Demolitionisme Muchas gracias, compañero Por ese plan Vale, si le damos a Q Tenemos todo el tema del inventario De momento solo podemos hacer dos cosas Que es el hub Que es un núcleo de fabricación, ¿vale? Y de aquí donde completas Hitos, fix it Para desbloquear planos adicionales Eh... Vamos a hacerlo... Ay, está ahí el perrino ese Es que quiero tamearlo Nunca lo he tameado Vale, voy a hacerlo aquí Dice, falta empieza a hacer hub No Ah, vale, no Y pulsa para configuración Vale, esto es la... La mesa de fabricación, ¿vale? Has aplicado la característica del UHV HHV Completar la mejor del hub 1 Vale, tenemos que hacer barras de hierro Vais a ver que este juego es una maldita locura ¿Vale? Porque de algo tan simple Como una mina de hierro Es decir, el hierro en su estado más puro Vamos a tener que hacerlo En lingotes de hierro Y luego de los lingotes Pasamos a barras de hierro ¿Qué pasa? Luego tendrás que mezclar barras de hierro Con no sé qué Para hacer otra cosa Mira Eh... No os miento, ¿vale? Si muchas veces... Eh... Son 10 No os miento, gente Si muchas veces Cuando ya llega un nivel en el juego En el que tengo que hacer Tengo que pararme, ¿vale? Y durante 20, 30 minutos Tengo que ponerme a pensar En una libreta Ah, la tienes En plan, vale ¿Qué máquina necesito? Vale, esta Esta la conecto con tal Para hacer esto Y de esta tal cual Es inmenso Es que si no te pierdes Sí, 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 no, no Es... O sea, como no tengas una libreta al lado Apuntando cosas Es en plan, no puedo Vale, pásamelo si quieres Ah, vale Vale, ¿cómo ha hecho en este caso Kirsa Estas 10 de hierro? Lo que ha hecho ha sido Con esta mina de hierro Lo ha pasado a lingote ¿Vale? Lingote de hierro Y luego el lingote, como veis Lo ha pasado a parro de hierro ¿Qué los lingotes son así? Sí, solo lingote, ¿vale? Solo lingote Y... ¿No tengo hierro? Ah, sí que tengo Esto es la mina, ¿vale? Tal cual Vale, esto por aquí Y mejoramos el hub Vale Como veis Como veis Digamos La base exacta Se ha mejorado Nuevas construcciones Equipamiento nuevo Oh, está guay Porque ahora Mira, abre el inventario Se te va a abrir la ranurita ¿Qué ranura? Ah, sí, claro Pero eso es por lo que hemos puesto antes Kirsa ¿Sabes? No, pero que antes En el juego que nosotros jugábamos Bueno, espérate Es que estoy leyendo esto Vale Que antes Cuando jugábamos al principio Las ranuras Yo no sabía cuántas había al principio Y cuántas había al final En plan, tú mejorabas Y decías Sí, pero cuántas me han dado Y ahora te van apareciendo O sea, son como pequeñas animaciones Que están mejorando el juego, ¿sabes? Vale, pero que te digo Que eso es por lo que hemos puesto antes La pestañita Por ejemplo, mira la caja esta Esta caja nunca ha tenido este espacio ¿Sabes? Es porque nos hemos puesto los recursos ampliados ¿Sabes? Los espacios ampliados Sí, pero te digo eso Te digo las animaciones de las cosas Vale, vale, vale Que las están mejorando Vale, pues a dos Hab dos Vale, el taller de equipos se utiliza para fabricar equipos Como el talado del portátil Dice un talado del portátil Vamos a fabricar un talado del portátil Eh, tenemos que hacer esto para empezar Esto Taller de equipamiento, ¿vale? Necesitamos Lámina de hierro y barra de hierro Pues para empezar Vamos a hacer aquí Lingoto de hierro Venga, ahí vamos Fabrica, fabrica Vale, lámina de hierro Y... Ah, me lo pone ahí arriba Ah, no, eso es para actualizarlo No me interesa tampoco actualizarlo Esto lo he dicho Ahora lo estamos haciendo manualmente Pero obviamente vamos a... Como todo en la vida Vamos a hacerlo optimizado Yes Seis y cuatro Vale Ahí Déjame un segundito ahora Bueno, en verdad puedo hacer otra Sí, haz otra Por fin Vaya, por ya Cuatro Seis No sé si era así No sé si eran Cuatro y cuatro A ver cuántas eran Vale, sí, está bien Vale, vamos a hacer aquí un taller de equipamiento Vamos justo en este lado, ¿vale? Perfecto Vale, aquí ya podemos, como veis Hacer más cosillas Puedo hacer un taller Antielígena O un taller de portátil Que es lo que estamos buscando justamente Vale, láminas de hierro Necesitamos dos Pues para empezar Voy a ir a por hierro Vale, láminas Vale, pues yo te hago las barras Eh, ya tengo Pero vamos, si quieres Perfecto ¿Esto qué es? Va, esto es hierro Perfecto Ya las he metido Faltan las láminas, ¿vale? Vale Tengo seis láminas Y eran diez, creo Ah, vale Pero yo no estoy haciendo para eso Yo estoy haciendo para Es que es tontería Mejorar el hub, vaya Bueno, pues yo lo voy mejorando Y ya le das tú cuando te dé la gana Ok, ok Y sí, hace Nada, me cambié de DPI Hace cosa de un mes o así, gente Porque, nada Por el tema del ratón Que no tenía mil cien Eran valores exactos De quinientos en quinientos Digo, pues me pongo mil Y pues eso Vale, necesito Dos láminas de hierro Aquí, perro Necesito, voy a meter mi cota La verdad es que La primera vez que jugué ahora Me veo como súper Que me muevo mucho mejor, ¿sabes? Más fluido No sé Me he acostumbrado antes al juego Normalmente me costaba mucho más En plan No sé Como que no era capaz de pillarlo tan rápido, ¿sabes? Y me está pasando con todos los juegos A los que estoy jugando últimamente Es como que Estoy probando tantos juegos Y estoy haciendo tantas cosas Que me veo más suelta En los juegos a los que juego Y nada, este es un juego Directamente de charlar, ¿vale? En plan de estar aquí con el chat Porque son muchas veces repeticiones Pero ya hemos conseguido el taladro Voy a poner el taladro allí, ¿vale? O sea, es mucho Tocatocatocatoc Mucho maquinaria Hay mucha espera Mucho tiempo de Sí, claro Para farmar recursos Esto Mira, mira, mira Tómale Mira el robotito Cuatro láminas Uno, dos Mira cómo se pone Mira cómo se pone un taladrado al tío ¿Habéis ya lo has puesto? Sí Mira, mira Un taladrado, taladrado Un taladrado Mira, nos vas alacando Material automáticamente Vale, ¿qué pasa? Tiene un límite de cien Pero bueno En este amigo Está guay, tío Vale Actualización del hub Vamos a ver qué más podemos hacer Vale, vamos a poner Taller de fabricación ¿Sabes qué quiero hacer, Kirsa? Así de primeras ya Conseguir el tema del hormigón Para empezar a hacer ya La base arriba, ¿sabes? Bueno, la base arriba no Para empezar a hacer Los cimientos de todo ¿Sabes? Sí Pues para eso Tienes que darle a Vale, pues mejoramos el hub Vale Milestone locate Bonito Mira, ya aquí tenemos El tema de energía Nuevas construcciones Piezas Y no sé qué vainas más Ahí va Vale, un quemador de biomasa Vais a ver que esto es una puta mierda Sí, sí Se puede construir Se puede hacer un montón de vainas Te traigo las hojas, ¿vale? Para que lo enseñes Tengo, tengo dos hojas Espera Ahora luego Hay un montón Vale Bueno, mira Pues lo voy a poner Mira Si puedes hacer otro taladro Y ponerlo en la de cobre Perfecto, ¿vale? Vale Ah, mira Este ya es el hormigón Kirsa En el hub 3 Vale Pues le doy Vale Le doy porque no necesitamos mucho O sea que Sí, pero eso, por eso Vale, necesitamos cobre Voy a poner Vale, ¿qué me has dicho? Cobre yo estoy haciendo lingotes Si te quieres el alambre Yo te lo hago Ah, vale Pues entonces nada Es eso Pues eso simplemente Es que pillé al principio Porque sabía que este momento Iba a llegar ¿Cuántos son de cobre? Vale, 20 Pues Dice ¿Cuál es la condición más? Tocha que has hecho Una base en el aire Y con toda ahí arriba Es decir Que todos los recursos Que yo extrayera De la tierra Fueran por cintas mecánicas Hacia el aire ¿Vale? Bueno, hacia una plataforma Aérea que tenía Y ahí Bueno, es que Va a ser flipada La verdad Va a ser flipada Yo lo digo Melo jugando este juego Da puto miedo Sí Porque No voy a dormir Y al día siguiente Llego Y tiene una base Montada en el aire Entera De esto O sea ¿Vosotros veis esto? Pues al día siguiente Ya tiene una base Entera en el aire Y es en plan ¿Has dormido? O sea Pregunto Es una lucha Eh Como veis Hemos puesto aquí Las hojas ¿Vale? Para que lo quemen El biomaso Y así no es de energía ¿Pero qué pasa? Obviamente pues No tenemos nada Que de energía ¿Por qué? Porque necesitamos Necesitamos Para empezar A avanzar Al siguiente nivel del hub Como veis Arriba a derecha Kirsa está aprendiendo Todos los materiales ¿Vale? Para avanzar al siguiente Me la pongo yo 8 Esto está teniendo 12 ¿Vale? Vale Es que es un poco tontería Ahora mismo poner eso De energía Porque no tenemos nada Para poner Vale Lo suyo Vale pues dale Un segundillo Dale tú si quieres así Ahí está Ahí se va la gente de fuera Bueno las construcciones No más piezas Lo suyo es A ver Yo ya porque tengo Bastante experiencia en esto Y ya sé cómo va Con funcionar la vaina ¿Verdad? Que guay Ya tenemos camas Dice como la que Vegetta hizo en Carmaran Sí Solo que en este juego Es todo producción O sea Todo en este juego Es productivo No es nada ¿Sabes? Todo sirve para Para generar Más y más Y más Vale Pues voy a meter El siguiente Para las cintas transportadoras ¿Vale? Sí Y necesitamos Para las A ver un segundillo Ah ya la has puesto ¿No? Sí Sí Que necesitamos Si o si Las canteras Gente Para no tener que estar Extrayendo manualmente ¿Sabes? De todas maneras Voy yo por este Sí pero es que Las cintas transportadoras Las hago ahora Con este hito Entonces hasta que no se haga Este hito No puedes hacer nada Sí no Sí lo sé Sí lo sé Voy a hacerlo De hecho voy a construir Esta aquí Una estación de fabricación Necesito unas laminitas ¿Me das unas láminas? ¿Cinco? Lo que tengo es el lingote No tengo lámina Pues dame el lingote Bueno Si te lo he dado No Eh dame el lámina Construirme la lámina si puedes O quítate de ahí Que ya no me dejas hacer nada Fuera Toco, toco, toco Esto hierro para mí Construirme la de estas tío Es que no me dejas Fabricación No te dejo No te dejo Es que claro Dame tres láminas Y tres barras de hierro Si es que por eso Lo quiero hacer Kirsa Pero no ves que no puedo Claro Quiero hacer Otra estación de fabricación Pero para eso Tengo que hacer Algo en cosas de fabricación Dale ahí Gracias, gracias Tres láminas y tres barras Que tampoco es Pues no las tenía Porque justo las he puesto Mierda, la he liado Guay Y aquí gente Descubrí que tenían un toque Que te cagas O sea Que todo fuera súper simétrico Y luego viene a Kirsa Y pusiera todo donde le diría La gana Digo, mi Kirsa Vete a tomar por culo Tal cual, eh Uff Me di un toque Literalmente Todo súper recto Todo súper simétrico Pino Kirsa Todo a su puta bola Digo, Kirsa Digo Es que me pedía ayuda Y yo Que yo no tengo ni idea De cómo se juega esto Y claro Pues yo ponía las cosas Como buenamente podía No, no Te digo en serio Por culo, eh Es que hablas un poquito Dramas Kirsa La dramas Ya va Vale Vamos a ver Dónde está el nodo De cobre El cobre 75 láminas O sea, un huevo Por allí Vale, voy a poner Un puerto de esto En el O sea, una baliza En el cobre Vale Tal cual, eh Imagínate estar aquí Durante 4 o 5 horas Y tener todo así Súper simétrico Todo tal Y que venga Kirsa Y diga A ver Mira, voy a poner esta aquí No, Kirsa Ahí no Que es que Que sí, que sí Luego ya tú te lo mueves Y ir a mirar para allá En plan Uf Es como Darme la F Y volver a montarlo tú Si es que tampoco era tan difícil Uf Uf, uf Vale, mira Como veis El nodo este O este pequeño minero portátil No me deja ponerlo Porque tengo que quitar primero este Vale Ahora si puedo Es de hormigón, por cierto ¿Qué dices tú? Lo puedes conseguir ¿Cómo coño Pongo esto, tío? Ah, coño Vale, tengo que darle aquí Mira que salado Como se pone Mira, mira Mira como se despierta ¿Qué? ¡Hala! Que salado ¿Qué es eso? Esto es Taladro Portátil Ah, vale Digo, está viendo algo Y no Veis, esto va súper rápido Parece que claro Esto es Pan para hoy Hambre para mañana Tal cual, eh Pero bueno Así ya tenemos algo Algo ahí, ¿sabes? ¿Veis? Ya tenemos este cobrecito Que no es mucho Pero es humilde ¿Sabes? Está bien Eh, hormigón Vale, el hormigón se hace con caliza La caliza O mejor dicho Sí, bueno La caliza en resumidas Es para Para tema de construcción ¿Vale? En su resumen es eso Para movilidad de construcción Creo que tengo para aquí un enemigo Vale, a ver Dice Ahora mismo está en estado puro Pero me tengo que cargar el cacharro este Ahí lo tenemos Porque si no, no me lo va a dar ¿Vale? Si no, no puedo poner el robot ¿Cómo? Gente, llevé hechos dos robots ¿Verdad? Sí, llevé hechos dos mineros portátiles Me han quitado uno ¿A qué se ha puesto allí? ¿A qué se ha puesto allí Los dos y se han bugueado? A ver, no cuesta mucho de hacerlos Pero es más engorroso De otra cosa, ¿verdad? Ya Bueno, me encanta la música De este juego Todo de este juego Es en plan súper O sea Uf Bueno, mira, me llevo este Qué maravilla ¿Por qué no me vas a cogerlo, tío? Ah, pues no tengo espacio Ah, ya que se ha bugueado antes por eso Pues haz un otro portátil, Kirsa Vale, dame un segundito Que meta esto Vale Qué suerte Hago aquí ¿Desde qué tiempo de juego es este? De los que no debes jugar nunca A no ser que tengas tiempo libre Mucho Mucho, sí, sí, sí Tío, que me pegué 77 horas En la anterior partida Y fueron en tres días O sea, 77 horas en tres días Que mucho O sea, que no fue mucho más, ¿sabes? Ah, pero puedo hacerlo, ¿vale? Sobre todo por la noche En plan, se tira un montón de horas Vale, hago yo el portátil No te preocupes Lo estaba haciendo ya Tarde Es que no tenía hierro He dicho que tarde Ay, no me acuerdo Bueno, pues Porque seguro que no lo estás contando Para la caliza Si es que, de hecho, es para la caliza Por lo que lo quiero Ah, vale Mira, mira que sale el rebotito Vale, vale Extra idea, ¿eh, amigo? Vale, ya tengo para esto Eh, vale ¿Dónde está aquí? Suble a la música Cierto, vamos a subirle a la música Muy cierto Vamos a darle Ahí, vale Es música muy Muy de chill Muy tal Mala mucho, ¿eh? Es bastante chula Vale, tengo caliza Caliza Voy para allá La caliza es para el hormigón El hormigón es para hacer construcciones Y lo necesitamos Necesitamos mucho, ¿eh? Eh, hormigón Aquí necesitamos 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Vale, ahora esto lo ponemos aquí Y mejoramos el hub Nice Malton Lockett Cada día tiene 24 horas Tres días son 72 Cada menos jugo en 3 días son 77 horas Bueno, igual fue en 4 o 5 días Pero sí que es cierto que yo no cerraba el... Es decir, el PC no se cerró No se apagó en todo el día Es cierto, es cierto Hay que hacer la actualización esta Es muy tocha Pues espérate, dejadme verlo No me ha dejado venir una Vale Eh... Vale, vamos por la quinta Vale, aquí es lo que tenemos que hacer, ¿vale? El taladro Bueno, el taladro lo viene siendo una cantera Bonito Vale, pero tenemos que hacer esta sí o sí Porque esto lo que nos va a permitir Es que traiga recursos Eh... Bastante Sí, sin tener que hacer nosotros nada Ni de recogerlo ni nada, ¿vale? Y además nos va a hacer almacenamientos Pues venga A tope Voy yo por el Omicron, ¿vale? Vale, estoy haciendo las barras Okidoki Uff Es resante, lo digo Eh... Me vuelven locos estos juegos No van coña, eh Yo preso Eh... Y mira, y además He estado viendo la última vez que lo jugué Y fue en el febrero en marzo En el 3 El 17 del 3 Pues me he metido antes y he dicho Wow Me iba a estar lagueado tú De todo lo que tenías Hasta cual, eh Nos da por jugar cada X tiempo Además yo esta mañana se lo he dicho Digo Me apetecía jugar en Survival Me he metido en Minecraft Y así en plan de No No me apetece Minecraft Y cuando me he metido en Twitter Y he visto que se lo estaba descargando Digo, ya está Se viene Ah, si al final no he hecho eso Sería imbécil Nomás he hecho la actuación de fabricación ¿Verdad? Ni puto caso cuando hablo Bueno, a ver He estado hablando para vosotros Pues coño Escuchadlo a vosotros A ver si padece la actuación de... Ay, mira ¿Y esta foto? Sí, sí la puedo hacer ¡Ay! Han puesto un calendario Lo que pasa es que ya empezamos Espera, a ver Han puesto un calendario Ya está Se la he puesto Verás como no le coja ¿Qué es esto? Rama de árbol de Fixed Bit ¿Dónde? Ahí va ¡Mira! Osciladoras Un calendario de asiento Sí No sé qué es eso Se suele usar en... Son todas las cosas nuevas Qué guapo Ay, te la has cogido tú Sí Cartucho de color Mira, aquí hay otro Pero yo no veo el que abres tú ¡Ay! Bastón de caramelo No consumir ¿Cómo que no? Hostia, hay nieve Melo Ay, 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 ¿qué dices? Acabo de coger nieve Por lo tanto, muchísimas gracias a Albarcoz 2005 Gracias compañero Por ese piazo ahí de... 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 Prine a tope Qué guay Claro, es que hacía como... Pues... Ocho meses Estamos ya en diciembre, loco Como pasa el tiempo, eh ¿Bolas de nieve? Eh... Y yo no lo conocía Pero creo que me has hecho un daño Te lo digo en serio, Red Sun Eh... Es farmear, farmear, farmear Y más farmear Cuando tú crees que dices Vale, ahora estoy contento No Porque justo te meten una actualización Que se consigue Tres veces más de lo que estabas consiguiendo Y es en plan Hostia, pues mira Voy a hacerlo antes de irme a acostar Haces todo eso y en plan Hostia, pero también podría hacer algo Vale, venga Lo hago esto y me voy a dormir Ay, los 100 regalos que me ha quitado Qué guapo Te lo has quitado, no, no Y al final cuando son las 4 de la mañana Y dices Eh... Vale, venga Ya está, me voy a dormir Voy a terminar de hacer esto Que ya así Y lo dejo en sitio para mañana Lo terminas y son las 8 de la mañana Y ya en plan Tío, ¿qué pasa? Y así pues se hacen 77 horas Y a tope, ¿sabes? Vale, ¿qué estabas haciendo? Tío, que me ha quedado un árbol, ¿sabes? Eh... Voy a por el mío Voy a poner aquí Para que puedas ver las cosas Es un arc No, no tiene nada que ver con un arc Literalmente, no tiene nada que ver con eso Vais a daros cuenta que esto es farm Bueno, es que ahora mismo es como una introducción, ¿vale? Ahora cuando empecemos a meter el tema de las canteras Y el tema de... Ah, mira, apareció un árbol, qué guay Guapísimo Pero es que mira, mando también Ah, una bolita Y esto Que son un montón Muy bonito, la verdad Lo voy a dejar por aquí Ah, y esto no sé lo que es, ¿eh? Ah, no tengo espacio Esto tiene que ser una actualización Vale, vamos a dejar tanto esto como esto Mira, oscilador de superposición No tengo ni idea Esto es comida Vale, vaya Mira, yo tengo rama de árbol de Fixit Esto sí sé lo que es Pero nada, los osciladores ni idea, ¿eh? Vale, venga Vamos a ir a fabricar esto Mira, ahora cuando acabes Dice, arc es más tocho el farmeo No, ya te digo yo que no, mira Ya te digo que es que no conocéis nada Literal Mira, vamos a hacer de 5 elementos básicos Que son el hierro Bueno, es que hay más Yo creo que hay más de 5 Es el hierro Cobre Eh, hierro Cobre Luego está el petróleo Caliza Eh, es que hay un montón Pues de estos 4 se hacen literalmente Pues si no se hacen 20 fábricas solo de eso Si compras por Steam Eh, yo lo tengo en En Epic Game Sí, pero está en Steam también ¿Sí? Lo pusieron Vale Sí Vale, vamos a poner esto aquí ¿Puedo hacer de los cimientos? Ordenador cuántico Mira, esto es para la cinta transportadora Vale, otra locura, gente Otra locura Vale, pero primero Vamos a tener que hacer eso Mira aquí fuera Vamos a hacer esto Con el alambre de cobre Y esto se hace con el nicote de cobre Vale Eh Tengo que mirarte, has dicho Sí, sí, aquí fuera Mira Oficial de superposición Y ordenador cuántico Me lo han dado en el calendario Ah Esta es la nueva A ver Son cosas que dicen Desde diciembre hasta enero Vas a descubrir un montón de cosas nuevas Qué guapo Pues ahí está Y te digo A ver Tampoco soy aquí un científico experto Pero Tiene cierta realidad O sea Tiene cierta similitud con la realidad ¿Sabe en ese sentido? En las coronas, tío En arredia Farmeando O sea En arredia Amigo, que no es arco Cojones Pesados Que no hay dinosaurios Ni esto va de También hay dinosaurios Esto va de ser eficientes Tal cual Sí, tal cual Y de ser Vaya, es como arque No es arco Advertencia no consumir ¿En serio? Ah, el Esto de caramelos, ¿no? El bastón de caramelos Pone advertencia no consumir Vale, ahora como veis Estoy farmeando Para avanzar al siguiente hub ¿Vale? Que es que ya en este podremos hacer algo interesante Porque hasta ahora es Farmear a mano Como neandertales Vale, voy a dejar los regalos por aquí Venga, más cables Sí, necesitamos 50 cables Y tengo muy pocos Hemos puesto al final el de cobre La esto de cobre Eh, ¿el qué? La Es que veis Gente, ya empezamos con El Yo decir las cosas a medias Porque el Sí, su cabeza va más rápido De lo que puede El Eh La mierda O sea, del Piloto ese automático Pequeño En la mina de cobre Que no sé cómo se llama, tío Eso, joder Sí, estaba, ¿no? ¿Estaba en la de cobre? No lo sé Eh, creo que sí Creo que lo llegaste a poner I don't know Más alambrito Venga, más alambrito Tengo 28 Faltan Aquí tenemos 100 de cobre 32, vale Es que ya empezamos Ya a partir de ahora Melo me va a decir las cosas a la mitad Y va a pretender que yo le entienda Que esa es la mejor Sí, de hecho Si no me entiende Me va a enfadar incluso Si no me entiende O sea, si no le entiendo Se enfada En plan, de que sí Quierza, ¿qué es esto? Y es en plan, de ¿Pero esto qué? O sea, háblame Sé persona Pero no es capaz No es capaz de Nos conocemos de hace mucho tiempo Solo con pensarlo Deberías estar ya sabiéndolo La telequinesia Ya debería funcionar Por supuesto Pero no No, más de que no Pero me hace mucha gracia Porque se pone Se pone bravo En plan Joder, sí, Quierza Pero es total Joder, ¿cómo se llama? Hostias Sí, sí Pero es eso Porque él La mayoría de las veces Me lo dice Y dice Yo, en este juego Fue cuando me dijo Por primera vez Lo de Lo voy a hacer Porque si te lo tengo que explicar Era buenísimo Es que literal Que como me tuviese que explicar algo Sí, porque por ejemplo Ahora mismo me estáis viendo aquí parado ¿Vale? Pero mi cabeza está pensando En que tengo que conseguir Un montón de recursos Para hacer las canteras grandes Con esas canteras grandes A su vez Tengo que conseguir ciertos recursos Los almaceno en una base grande Y en esa base grande Cuando tengas ciertos materiales O sea, destruyo todo lo que he hecho Para poner en el suelo Una plataforma Para que a su vez Sea todo simétrico Para que a su vez Cuando esté todo simétrico Volver a poner toda esa fábrica Y volver a empezar de nuevo O sea, y solo Uff Advertencia Mucho texto Uff Muchas gracias Trapito, tío Estamos aquí dándole Al Al Satisfactory Tal cual O sea, es que vais a flipar Mi cabeza ahora mismo Ya me duele la cabeza Ya puedo empezar Y yo pues intento seguir Como puedo Lo que él piensa Vale, mira, ya está Uff Por eso yo la mayoría De las veces no me meto O sea, yo es en plan De sí, sí Yo te voy acelerando El hub Sí, sí, sí ¿Sabes? Te lo voy completando Y tú haz lo que te dé la gana ¿Sabes? Y yo me pongo A hacer mis cositas De chilling Y ya está Sí, sí, sí De hecho me dice Caramelo, ¿qué querés que haga? Digo, mira, pues venme a hacer Otra cosa Venme a por no sé qué Sí, sí, sí En este juego Hay que decir Que soy la secretaria Bueno Sí, sí, lo soy Necesito 10 de estos Vale, en principio Tenemos el hub A nivel 5 Sí, ya tengo las barras Vale, pues barra lista Hub A milestone Unlocked ¿Va a venir ya la nave? Esa, todavía no, ¿no? Vale, hemos desbloqueado La construcción Ahora sí que esto es muy importante Has desbloqueado Edificio traslado Versión 1 ¿Ves? Ahora sí que nos interesa esto, ¿vale? Vale Mira, hemos desbloqueado Incluso más espacio aquí Me parece Vale, vamos a ver Cuál es la mejora Del hub número 6 Mira que salga esto El 6 es El quemador de biomasa Censor espacial ¡Uah! Censor espacial es una locura también Y más biomasa Con otros compuestos Vale, le doy para tenerlo ahí Pero vamos Tampoco es que sea muy necesario Perfecto Vale, pues ahora vamos a... Sí Eh... No me han dado todavía... No Mira, ya nos han dado contenedores, gente Esto es muy bueno Vale, mira Ya nos han dado también el taladro El taladro vais a ver Que es un aparato bastante grande ¿Vale? Y te digo Eh... Vais a ver luego El ascensor espacial Que eso sí que es puto enorme Y además la animación es... ¡Oh! Qué bonito, hostias Está guay Dice F Ya lo compré Adiós dormir Hasta luego Rezan Vale, vamos a hacer... Eh... ¿Qué necesitaba para esto? Vale, un portátil Y... 10 De lingotes O sea, de las planchas de hierro Vale Eh... Maxi, lo tienes en los enlaces O sea, tienes en la descripción ¿Vale? En cualquier... Vídeo tienes el correo Vaya Muchas gracias Nox... Nox... X14 compañero Para ese pedazo de prank Vale, esto por aquí Pero esto que estamos haciendo ahora Eh... Manualmente Luego se hace automáticamente Con las máquinas que pondremos Vale, ya puedo hacer... Vale, me falta como veis El minero portátil ¿Vale? ¿Y qué hago con el minero portátil? Pues... Vamos a quitarlo de aquí directamente Esto está lleno, ¿verdad? Sí Y recogemos Vale Mira, mira, mira ¡Qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¡A ver, a ver! ¡Olé! ¡Olé! ¡Tómale! ¡Grande! Y por supuesto Ahora falta energía Pues venga Let's go to electricity ¡Buf! Vale Eso sí Viene a citar Los de hierro Ahí está ¡Ah! Muchas gracias Compañero Especial de Zoprime ¿Vale? Lo dicho El día 27 Tenéis sorteo De un Apple 5 O un Xbox Series X Vamos a hacer más De esto para el tema De los... Bueno, también necesitaría cable ¿Verdad? Bueno, cable Tengo todavía Vamos a hacerlo más Por si acaso Cable, cable, cable Vale Vale, así Va a ser un poco Sapucero Pero... Vale Poste de energía Mira Mira Kirsi Ahora aparecen con los estos Los postes Aparecen con los... Con las señales estas De... De Navidad ¡Ay! ¡Qué guay! Tenemos que poner esta Aquí, ¿vale? Seguro bonito Ah, coño Es verdad Que pensaba que era ahí arriba Es ahí, ¿vale? Se pega ahí Y lo que tenemos que hacer Para que esto funcione Es obviamente Activarlo Porque dice No power ¿Qué significa eso? Que no hay electricidad Es electricidad No power ¿Me das los 100 de hierro Antes de no power? ¿Qué te has llevado antes? ¿De hierro? Ah, sí, toma Perdón Sí Thank you Vale Tenemos que conectar esta Aquí Y... Hágase la magia Esta, como veis Ya empieza a quemar Como es un quemador de masa Pero hemos metido hojas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto se gaza súper rápido Que da muy poquita energía ¿Vale? Que te da 20 ¿Vale? De hecho Le voy a meter las hojas al otro Mira esto, mira esto Mira, mira Mira cómo recoge esto Y esto, a ver Tiene un límite de 100 Pero lo bueno es que esto Puede ir hacia otro lugar Que de hecho vamos a ponerlo ¿Vale? Eh... Voy a poner Organización Hola, ahí Bonito Bonito más recursos Hostia, además es que Uf ¿Qué necesitas? Eh... Necesito Barras Espera, te digo ahora Eh... Barras de hierro Y laminas de hierro ¿Vale? Vale, pues voy haciendo ¿Cuántas barras? No hay idea, ¿no? O sea, en plan En general Sí, a lo mejor con 20-20 me vale Vale, pues te doy 30 barras Dice En este juego Hay dos tipos de personas Todo ordenado Y luego está Let's game it out Que pone 200.000 millones de cosas Pues ese soy yo ¿Qué dices que necesitabas? ¿Barras ahí? Laminas Laminas, vale Uf Me ha todo guardado, tú Vale, vamos a poner aquí Organización Contenedor Esto quiero hacerlo aquí Ahora mismo un poco Ah, me falta la lámina Quiero hacer un poco Guarri pelo Por el hecho de que Joder, cuando mete El auto guardado Pega un lagazo Que te cagas, eh Vale, ahora sí que sé Mira, vamos a ponerlo tal cual Y vamos a ir viendo Vais a ver qué es esto, ¿vale? Mira, acabo de poner En un contenedor, ¿vale? Este contenedor, como veis Ah, es mucho más grande Que el otro, eh, Kirsa Qué guay Cienta transportadora Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Ole! 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 ¡La vida a hierro! ¡Bravo ahí! ¡Ole! Mira, mira, mira Este va a ser llevado en la tona ¿Vale? Cada slot Son cinc huecos Pues se puede llenar todo esto ¡Ole! ¿Qué pasa? Ahora con esto Lo que podemos hacer Es más cosas Vamos a ir haciendo Pero como de momento Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Para que la gente lo vaya viendo Y es... Creo que era la fundidora ¿Vale? Vamos a poner una fundidora La fundidora obviamente Es para fundir cosas Voy a hacer aquí un guarripelo Porque luego todo esto Que estáis viendo No vais a volver a ver No vais a volver a ver Suelo en vuestra vida ¿Vale? Va a ser todo césped Vale, esto lo que va a hacer Es el lingote de hierro ¿Vale? Va a convertir La mena de hierro En lingote de hierro ¿Vale? Automáticamente ¿Vale? ¿Cómo que va a ser todo césped? Estás rayado, ¿no? ¿Cómo? Va a ser todo... ¿Qué va a ser qué? Que no me te he escuchado Has dicho Va a ser todo césped Y te referías a que va a ser todo hormigón Eso Que vais a dejar de ver el césped Para que sea todo hormigón Vale, esto ya tiene energía Como estáis viendo ¿Vale? Ahí lo tenemos Esto ya tiene energía Como estáis viendo Pero ¿Qué le falta? Obviamente le falta El material ¿Cómo se consigue el material? Aquí ¿Ves? Así Esta máquina Esta cantera Puede ir sacando Todo lo que quiera ¿Vale? Sin que se llegue a saturar Aquí se ponen Todos los materiales Que va sacando Y de esos materiales Como veis ¡Lingote! De hecho, mira Pongo aquí De hecho, mira Vais a ver que ocurre Cuando eso se llena ¿Vale? Vale Bueno, no se va a llenar Porque ahora mismo va a tal Pero bueno ¿Qué pasa? Se llena con 100 Sí ¿Qué pasa cuando se sale de aquí? Vamos a poner otro aquí ¿Vale? Para que lo vayáis viendo tal cual No preocuparse ¿Vale? A la gente que sea Toquera O sea Iba a decir toquera Pero no Sea Que sea un poco ahí De toque No preocuparse Que esto lo soluciono luego ¿Ves? Esta máquina Converte ya directamente En mela de hierro En lingote de hierro Bonito, ¿eh? Vale Pues bienvenido al juego Más fácil Bueno Al paso más fácil Ahora falta dividir esto Como en ocho partes O sea, en ocho partes Con otros no sé cuántos contenedores Para que a su vez Bonito Aquí lo voy ordenando Vale Vamos a hacer Y también tenemos que hacer esto Por cada material que queramos sacar Claro Con hierro Con cobre Con caliza Sí, por ejemplo De hecho Si os dais cuenta Hemos hecho En estos dos pasos ¿Vale? Todo lo que estamos haciendo manualmente ¿Sabes? Y luego Cuando sacamos los lingotes Se sacan unas máquinas Que construyen Los materiales que queremos Sí, de eso se llama Constructor Las barras Todo Vale Pero eso vamos a hacerlo Es que de momento No nos interesa ¿Vale? Nos interesa solamente Subir de nivel Para ir a... Pero vamos Que tampoco nos va a quedar mucho ya No, sí Por eso, por eso Esto es un pequeño ejemplo Que habéis visto ¿Vale? Vale No nos va a quedar mucho Ah, has abierto un montón, ¿no? Dime ¿Has abierto todos de aquí ya? Perdón En el calendario Lo he abierto todos Ah, vale Sí, te lo he dejado todo en la... Aquí al lado En la corona que me ha gustado Y la he puesto aquí Vale Te he puesto todo ahí Okidoki Se llama Satisfactory, gente Satisfactory Lo que pasa es que, por ejemplo Te dan las coronas estas Pero no sé cómo se ponen O sea En plan, a lo mejor Yo la quiero poner colgada En algún sitio, ¿sabes? Ya Y no me deja Como por ejemplo La tengo que soltar aquí Ya Como por ejemplo aquí En la extra, ¿verdad? Que se pone automáticamente Claro Que se ponga aquí O que... ¿Sabes? Mira, gente ¿Veis? Lo que suelo hacer yo siempre Es poner contenedores Antes de las fundidoras constructoras ¿Por qué? Porque así, por ejemplo Este ya sé que está lleno Como veis Este ya no tiene más ¿Y qué pasa? El sobrante Se va a estar quedando aquí ¿Vale? Por tanto Siempre vas a tener Y sí, es muy satisfactorio Demasiado Llega a un punto En que es hasta Enfermizo Una satisfacción enfermiza Tal cual, ¿eh? Uf Anda que... Yo preso Este juego Tengo que jugarlo Cuando tenga mucho contenido grabado Para los canales Tal cual, ¿eh? Porque si no No hago nada Y la res yo la he probado Me parece una mierda Sorry Pero es así Está súper mal optimizado Y es puta bolsura Sorry Pero es así Para todos los años que tiene Las animaciones siguen siendo puta mierda Sí, verdad, sí Vale Vamos a ver si pasamos ya Al nivel siguiente del hub A ver si me dejan ya construir los suelos Mete barras, si puedes Eh... Voy Pam, 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 pam Pam, pam, pam Ay, no tengo... Es que he quitado todos los lingotes No jodas Sí Pues no hay, ¿eh? Bueno, necesitamos hierro, ¿no? Realmente Estoy llevando todos los últimos Eh... Yo ya tengo todas las láminas Faltan 18 barras Que eso no es nada Pues mira, me llevo aquí esto Y ya está Y hace directamente a mano Sí, con bit diesel de prota Ya bueno, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay que aumentar todo esto O sea Nosotros ahora mismo estamos recogiendo lingotes Pero no son suficientes Entonces necesitamos hacer de más canteras Traérnoslo para acá Para que se haga el lingote más rápido Como veis Esto tiene mucho espacio ¿Vale? Entre uno y otro Y aquí no tiene espacio ninguno Lo que hay que conseguir es que aquí no haya espacio tampoco Sí, exacto Como veis Se queda tanto lingote Que no haya espacio en las cintas Sí, como veis Lo que quiere decir ella es que Del de la cantera Sale mucho más material Del que luego realmente aprovechamos Del que se produce Claro Por eso tenemos que hacer luego Muchos más fundidoras Para que fundan mucho más rápido Y en fin Todo eso Vale, ya tengo esto para aumentar ¿Vale? O más máquinas Porque también lo que puedes hacer Es coger esa fundición Dale ahí Venía a la nave Y ponerle otra cinta a otra Sí, pero... ¿Sabes? Y entonces harías el doble Ay, mira, mira ¿Qué viene, qué viene? Esto se para Mira, mira, mira Ahí va ¡Ole! La navesita Por fin tenemos apoyo ¡Tómale! Ay, qué bonito, qué bonito Muy bien, compañero Mensaje de motivación Enhorabuena Has tenido éxito En todas las tareas Que se te han encomendado En nombre de Fixit Incorporated Bla, bla, bla Ahora nos dejan por libre, ¿vale? Sí Y de hecho Nos dan aquí Ah, no Pensaba que sí Voy a coger hojas Porque esto de momento Hay que hacerlo manualmente De hecho Venga Antes te podía subir aquí Con la escalera y tal Sin conexión No recuerdo yo eso Bueno, en fin Que aquí tenemos una cosa Para investigar Pero no nos lo han puesto todavía Pensaba que ya se conseguía Ah, pero mira Este no me hace falta ¿Cómo se borraba la F, verdad? Sí Vale, he quitado esa He quitado este motor Porque iba a consumir Sin dar realmente beneficio ¿Vale? Esto es, esto es, esto es Vale, construcción de la base Esta es la que queremos nosotros ¿Vale? Sí Vale, pues Mira, podríamos hacer los divisores ¿O es verdad los divisores, tú? Y la que quiero yo Es la de campo de investigación Así voy haciendo las dos Eh, de hecho ¿Puedes? ¿Vale? ¿Por qué quieres hacer el...? El campo de investigación Para el MAM Para poder empezar a sacar cosas Ya Como las espadas Y las cosas más tochas Se sacan de la investigación Hazme si puedes Eh, bueno Hay que hacer No hay claro Si he seleccionado ese Yo voy a ir haciendo los dos Sí, sí, sí Cuando metamos uno Después metemos otro Si queda igual Vale, entonces yo me quedo ¡Ay, va! Mierda Claro, al seleccionarlo Ya no lo puedo ver Ah, sí, sí lo puedo ver Vale 100 barras 300 tornillos 300... Vale Vale, voy a poner yo aquí El tema del hormigoncito A tope Yo me entiendo Eso Sí, en verdad Yo empiezo a hablar por mi cuenta Yo hablo en voz alta Pero para mí Igual que Crisa Sí, sí, sí Porque tenemos como que Tener en cuenta las cosas Pero claro Es que es difícil Memorizarlo Sí Más cositas Y mira, ahora Cuando tengamos ya Esta investigación Ya podremos empezar a construir Y ya empezará La cosa mejor En plan Ya empezaré En la parte de caliza Sí, sí Estoy bien Yo estoy bien Yo estoy haciendo Lo de hierro Todo lo que pueda Porque no hay mucho hierro También te digo Pam, pam, pam Mira, voy a hacer una cosita Y es que me voy a llevar Esta no la lleva Me va a llevar Vale Ay, mira Ay, podemos hacer ascensor Ahora lo vemos Vale También te digo Que quizá deberíamos Doblar la producción De lingotes Aunque luego lo quites Da igual Si es que eso es No vas a perder Los materiales ¿Sabes? Puedes aún así Hacerlo manualmente Ahora que tampoco Pasa nada ¿Sabes? Ya, pero tardas Mucho más Es que me voy a tardar Más en construirlo Que nosotros Hacer manualmente Crisa ¿Sabes? No sé yo Qué decirte Ya te digo Bueno Dice Este me haces stream De más lion No me han dicho nada Así que en principio No, porque están organizando Un par de cosillas Que hostia Se vienen unas promociones Que te caga La verdad Hoy Ah, también no puedo decir Vale, Crisa Por si acaso Me han dicho una cosa Y digo Wow Digo Flipante tú Me parece Dice Me parece muy feo Que un bot Haga que otro bot Mete el anuncio Nunca lo había visto Es como Esclavismo, ¿verdad? Un poco de esclavitud Un bot haciendo Que otro bot ¿Sabes? En plan Tú Trabaja O sea Un bot Que ha sido hecho Para que haga cosas A su vez Le manda a otro Que haga cosas ¿Sabes? En plan Tío Es como El puto amo ¿Sabes? Ay ¿Qué pasa aquí? Ah, coño Me la chita ¿La he liado? No A ver Son 62 Las que necesito Y si Para la gente Que se Esté preguntando Ah, ¿cuántos anuncios? Eso pasa porque Tenéis puesto el adblock ¿Vale? Pasa que no veis Twitter No veis los comunicados Oficiales de Twitch Porque nos interesa No pasa lo que pasa La gente que tenga adblock Le mete más anuncios ¿Vale? Ahí estamos Es verdad Eran 42 No sé sumarte Bueno, da igual Eh... Tenemos que esperar un poquito Está haciendo la paliza, ¿no? Sí, está haciendo Estoy aquí tranquilamente Vale Con el Prime no me salta anuncios Si te suscribes, no Es decir, tú puedes tener Prime Y te van a hacer anuncios Pero ahora, si tú te suscribes al canal Depende del canal, ¿vale? Yo lo tengo puesto Eh... Yo lo tengo puesto Y el tema de que los suscriptores no tengan anuncios Entonces no pasa nada Dice Lo tengo quitado para apoyar Pero un poco demasiado No, te digo Pues por mi parte no es, ¿eh? No te digo Por mi parte no es Yo te digo A mí me parece bien Que hagan cosas así Porque Tío, es la única manera Que tienen de apoyar Los clientes de contenido Si no se suscriben, ¿sabes? Igual que en YouTube Cuando es que no hay No se nota nada la diferencia De cómo se cobraba antes ahora Por el tema ese De las blogs Pues no me extraño Claro Y yo cuando sacaron esa noticia A mí me gustó Te digo, hostia Digo, joder Pues ya era hora de que hicieran algo ¿Sabes? Mucha gente se cabreó De hecho muchos streamers Se cabrearon Y es en plan Tío En plan Bueno, es que es lo que hay O sea Si por ejemplo Ahora mismo estamos aquí 100 personas De las 100 personas ¿Cuántas hay suscritas? 10 Las otras 90 Están viendo el stream A lo mejor le estás gustando Igual no le estás gustando Le gustaría apoyar O aportar al canal Pero no pueden O no quieren Pues una manera bastante gratuita Es ver anuncios Vamos a ver Que no pasa nada Y ya está Que en principio Debería ser Uno cada 10 minutos Según mi Mi configuración ¿Vale? La que yo tengo yo puesta Luego ya por tema Adblock Eso ya es independiente a mí Vale Tengo Bueno Va poquito a poco esto Sí El tema caliza Despacito Ay No te he leído Julio Lo siento Mira que somos poco Para que no le lea El tuyo Lo siento Ponlo de nuevo si quieres Sea más satisfactorio el juego Vale A ver Lo que voy a hacer Es que voy a ir haciendo La parte de cobre Del otro hito que quería yo Mientras que tú haces esto Del campo de investigación Son 300 300 Vale No tenés en cuenta Que por ejemplo Un anuncio cada 10 minutos Un anuncio de 15 segundos ¿Sabes? Vamos perro Dame ya esto Aquí voy a poder hacer otros 10 ¿Verdad? Sí Que se quejan mucho Cuando realmente estamos aquí Literalmente gratis Coño Estamos aquí para entretener Estamos aquí de chill Estoy pasando un buen ratillo Aquí con vosotros Vamos Si no te quieres suscribir Pero no te suscribas Hola Olicraft Bienvenido Buenas tardes compañeros Buenas tardes Véngase la rebotita Pero también me molaría Tamiar al bicho ese Que nunca lo tamiar No sé como Si viene todo el rato detrás Mía luego Vale Son 300 ¿Qué juego sueles jugar? Sueles jugar de todo Literalmente de todo Aquí ¿Cuánto cuesta? Zaurac el juego Dice este juego Con el cupón de 10 euros De pies A ver Se supone que está A 24 en total Yo no me acuerdo Por cuánto me lo compré Te lo digo No me acuerdo Yo recuerdo Que fue el primer juego Que me regalaste Sí Que estaba súper guay Vale Vamos a esperar A que esta máquina Vaya Es que Si te das cuenta Esto va muy lento Vale Esto hace 1 de caliza por segundo Vale Si metemos luego Las canteras Estas grandes A ver Son 3 por segundo 4 por segundo Mucho más Es que necesito Sí o sí 100% Bueno En verdad Puedo hacer Ahí una fábrica Que lo haga directamente De hecho Lo voy a hacer así Sí Voy a hacerlo así Si esa no se va a salir Ahí Ya O sea Realmente Ya no lo puedes pasar A nada más Porque el hormigón Es hormigón Y punto Ya Cierto Hasta dentro Un montón de niveles No vamos a poder Hacer nada con él Eh Mierda Vale Sí gracias Un segundillo Voy a hacer directamente Allí esa máquina Porque esa máquina Realmente la caliza Vas a tenerla en caliza Y poco más Sabes Perdón En hormigón Y poco más Sabes Voy a hacer todo esto aquí Ah Dice Creo que son 30 Vale vale Es que yo no recuerdo Ni por cuánto me lo compré Hace cosa de un año O cosa así Creo que en aquel momento Era un pelín más barato No Yo creo que era más caro ¿Sí? Sí Eh ¿Qué iba a hacer yo? De momento Hopo de ahí Me lo vas a quitar Eh Si quieres llévatelo Lo pones en el otro lado Ah vale Perfecto Si llévatelo si quieres Guau gente También podemos tener motosierras ¿Vale? Para cargarnos Estos putos árboles de los cojones Me están tocando los huevos ¿Vale? Así que no preocuparse Putos árboles Me he quitado el Feng Shui ¿Y tú? Vale De aquí vamos a ir La fundidora Aquí no lo puedo poner Pensaba que me dejaban poner cosas aquí arriba Es directamente constructor ¿Verdad? Sí Este es un constructor Gente directamente Necesito Dos láminas de hierro reforzadas A ver cómo coño es la lámina de hierro reforzada Este por supuesto Vamos a sacarlo una Para acá Hostia Las de hierro reforzadas Pero necesitamos Todo el tema de construcción ¿Vale? ¿Ves? Para que no se destaque Y se quede todo el hormigón aquí Bueno, toda la caliza Me lo he dicho De que tratar el juego Neon Satisfacción extrema Construyendo en un planeta Alienígena Y sacando todos los recursos posibles Y cada vez más y más ¿Qué me ha dado de video más? Esta es para las hojas Si me acuerdo Las decoraciones navideñas, tío Me parece Detallitos ¿Sabes? Vale Falta ya, rodio Entonces estamos de vacas Yo llevo vacaciones Desde nunca ¿Ha ido? ¿Dónde has cogido carbón? Eh, del calendario De los regalos No, vale, vale Me había asustado Digo, wow El caramonto Digo, es de las cosas O de las energías Más fáciles de conseguir Pero también es cierto Que consume Consume mucho Y también ensucia mucho Estoy perdido Me acabo de bloquear completamente Espérate Espérate De vez en cuando Espérate Me he bloqueado No sé qué hace ahora Párate y recapacita Vale Necesitaba Vale Constructor Vale Lo pongo aquí Vale, constructor Lámina de hierro reforzada Vale, eso era Lámina de hierro reforzada Se hace con tornillos Vale Tornillos con barra de hierro Eh... Ah, vale Ay, perdón Si lo quita este Sorry Sorry, maquinita Tú sigue produciendo Vale, ya está Ya está Ahora sí Pao, 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 pao Dicenme la deers De clases Así que estoy de vacaciones Esa es Ya acabasteis todas las vacaciones Gente Es decir, ya estáis todo el mundo de vacaciones No me vino que sí No No Yo que no lo sé Te digo Siempre he sido muy impista Para todo eso Yo acabo el martes Creo que todos, no Ahí es sábado, ¿no? Sí Pero vamos Que ya los que no hayan acabado Estarán haciendo exámenes finales y tal De instituto, por supuesto Universidad Olvídate Esta es la última evaluación, ¿no? Me refiero No, esta es la segunda ¿Está la segunda? Hay cuatro, ¿no? No, esta es la primera evaluación La que se hace en Navidad es la primera Claro, de septiembre a diciembre Después tienen la segunda De enero a... O sea, ah, bueno, claro Acaban de... Sí, cierto Acaban de empezar el año Vale, vale Y luego tienen la última Ya hasta verano Sí, sí, sí Estamos tan desconectados De tema instituto No, te lo digo Y además no tengo ningún problema en decirlo Estoy tan desconectado de eso Que no sé cuándo empieza la gente El instituto Cuando acaba Ya Hace muchos años en mi caso, gente Es que yo ya pienso en la universidad Y las vacaciones de Navidad Literal, que los universitarios No paran de estudiar Yo un poco diferente O estudiaba en una universidad a distancia Y estoy estudiando todo el año, pero Vale, tenemos una lámina de hierro Y ahora vamos a para la segunda ¿Qué falta para la segunda? Ah, los tornillitos Los tornillitos son un puto uñazo Te cagas, ¿eh? Es de los más complicados del puto juego Pesadilla, tú ¿Necesitas una lámina de hierro reforzada? Ay, que la estoy liando, digo Eh... ¿Sí o no? Sí Vamos Espérate, espérate Voy a hacer una cosilla Espérate No te preocupes La hago yo Ay, pues ya te la he hecho Ah, bueno, pues me la quedo Quédatela Créeme que la lámina de hierro Vamos a necesitar Ya, pero es que he gastado cosas, coño Cógelas Vale, ¿cuántas tengo? Ah, solo tenía una, ¿verdad? Vale Vale Ahora aquí para el constructor a tope Mierda, me faltan los cables ahora Pues voy a tener que ir a por cobre Ah, esto está a tope Espérate Que me... Me he morido Vale, esto lo puedo guardar ¡No! Que jarrabe, coño Esto, esto Vale, ordenamos esto Eh... El cobre hay una bichadeza, eh De hecho está allí Ya Y esto en huesta Espera un segundillo Que me estoy liando y no me entero Cable Y no, amigos No me aburré de R6 Pero en la vida hay algo más que Pollas y tetas, ¿vale? También hay culos ¿Vale? Vosotros lo sepáis Eh... Constructor Ahora sí Ahora sí Vale El constructor Uy, demasiado empinado, eh No Vamos a poner un pelín más lejos Es que no vaya también Te digo la puta cuesta Que tenemos aquí montada Ahí va, necesitamos Mira la de esta 300, 306 Vale Coloca la Navidad Para abrir espacio en el hueco ¿Qué Navidad? Es que hay... Hay edificios de Navidad Ah... Eso Vale, espérate Que ya me he perdido otra vez E iba a hacer las lámin de hierro Vale Ahí está Oye, ¿y qué pasa con la caliza? Eh... Está ahí a tope Ya voy a hacer que se haga el hormigón Ah, pero no sale todavía, vale O sea, a ver Sí, sí Como salir está ahí ya el eso lleno Uy, está en rojo Sí, estoy haciéndolo ahora ¿Por qué está en rojo? Ay, que se acaba de energía No me digas eso No power, se acaba de energía No power No way No Míralo Se nos ha acabado la mierda las hojas Marito calentamiento climático ¿Cómo? Calentamiento ¿Cómo era? ¿Calentamiento global? ¿Eh? ¿Cómo? Calentamiento global, sí Pero es que has dicho calentamiento climático Calentamiento climático ¿Cómo era entonces? Calentamiento climático Ah, el cambio climático Cambio climático Calentamiento global Vale, esta Esta de mierda está Aquí Ya está Ah, no, sabes que le jodan Y ya está Vale, ya está, gente Mira, mira, mira Mira, mira Ahora toda la caliza Viene para acá Entra en esta máquina Y de esta máquina directamente ¡Pumba! Hace timón ¿Vale? Como veis Hace los armigones directamente Vale, aquí ponemos este Este sí va a ser muy necesario Ah, y no tengo arm Me cago en San Pito Pato Este juego es como un Ark Según él, no A ver, según yo Y según todo el mundo Que esté viendo el juego Que sepa de qué va el juego No tiene nada que ver con Ark Tal cual Y sí, tengo la 3080 Neo ¿Me he dejado un segundillo que sea? Claro Sí, ya he terminado Vale Ah, ya puedo meter yo ahí Si quieres, ¿eh? ¿Lo que te falta? Sí ¡Ay, mira que salado! Espérate No le das todavía Espera, espera No le he dado, no le he dado No estoy ahí Ya, ya, espera, espera Vale, dale si quieres Dale a ver qué pasa ¿Le doy? Sí ¡Lanza! ¡Uy! ¿Ha visto? ¿Que es un trineo? Sí Pero yo creo que no va a pasar nada Simplemente es el retón que mola Vale, como veis Para lo mejor lo que hacemos Es meter todos los recursos En esa nave Y esa nave va Pues hacia la nave nodriza ¿Vale? Y en este caso Pues nos desbloquean En esa actualización ¿Vale? Tarda unos minutillos en volver Y cuando vuelve Se puede hacer otra Y así Pongo la siguiente, ¿vale? La siguiente va a ser La de campo de investigación Que ya la tengo, ¿vale? Entera Uf, menos mal Iba del otro Ahí la tienes Por eso digo No, se puede cambiar No te preocupes Vale Mira, torre de vigía La torre de vigía está súper guay Es toda alta Es bastante grandecita Aparte todo No lo puedo poner Dime Ah, bueno Tienes que esperarte un minuto 20 Vale, nada No, no, no la tienes No te preocupes Vale ¿Qué voy a hacer? Ah, sí, esto, perdón Vale, pues voy a guardar las cosas En el... Esto de aquí ¡Ole, Lord Migón! ¡Tómale! Me subo aquí, espérate Me subo aquí, gente Así lo veis vosotros perfectamente Ahí está Lo voy a ya organizar Tú como tú quieras Aquí me voy a subir Para aquí esta mierda Porque vaya atrás Ahí, perdón ¡Oh, del Hormigón! Ahí a tope ¡Pi, popi! Qué bonito, ¿eh, gente? Madre mía Este juego es una locura Y ahora veis Ahora tenemos aquí Hormigón infinito ¿Vale? Se va a generar otro grato ¡Tum, tum, tum! Siempre infinito En verdad no se acaban los recursos Lo que se vaya generando Pues eso Mira, mira, mira ¿Qué pasa? Ahora una vez que tenemos hecho esto Cris va a hacer ese campo de investigación Luego vamos a poner todo el tema de la... Vamos a industrializar un poco todo esto ¿Vale? Vamos a poner que sí Los suelitos en plan También... Ahora mismo veis todo esto Súper mal, súper feo No preocuparse Yo también lo veo así Pero se va a subir Voy a coger yo No es de eso Ya bueno Pero la tercera sí Ah, vale, sí, sí La habías pedido tú, sí Porque la segunda ya tienes Echa entera, ¿no? Sí, ya está, ya está volviendo, ¿eh? Voy a cambiar todo esto No, la tercera La tengo echa entera A ver, es que si me vais a comparar Este juego con cualquier otro En el que se pueda farmear También es Minecraft O también es... Nadie mal, Crossing Es que también tienes uno Pero eso va a ser Es que... Vale La lanzo, ¿vale? Lanza, lanza Maltzo Unlocked Vale, vamos a por la tercera Por el este Sí El último es... El segundo Sí, ya está, le he puesto Vale Son 150 150 150 300 Pues voy a por cobre El cobre me tienes que hacer Ya el tema de los lingotes Porque... Cobre Vale Sí Vale, pero antes de hacer eso Antes de hacer eso Tengo que desmontar todo Para el tema de los cimientos Del suelo ¿Sabes? Por eso Para hacer eso Tengo que esperar a que tenga Bastante hormigón Para hacerlo todo ¿Sabes? A ver, amiga No tiene que desmontar más cosas Te entiendo Claro Entendido Entendido De hecho, mira Voy a hacer yo Voy a coger de aquí directamente El hormigón La caliza Voy a hacerlo manualmente Mientras que eso también se va haciendo Ah, es que hay poquito Vale, Neon Compañero Sí Sí, también, tal cual ¿Hay alguno de caliza cerca? A ver Eh, tiene que haberlo También este juego sería como Fortnite Porque también se puede farmear ¿Sabes? Y construir, o sea Por esa regla de tres Sí, hay uno Hay uno aquí Por esa regla de tres Este es el juego Que más es parecido Es a Fortnite Porque se puede construir Y farmear Vale Eh, necesito Mucho necesitas tú Taladro por... Si no he dicho Si no lo he dicho El entorno se pone hostil Eh... No Vale Pero sí que es cierto que En ciertas zonas Aparecen ciertos bichos ¿Vale, Red Sun? Es decir De repente no vienen oleadas De... No, no No vienen Vale Al menos hasta donde yo Vi hace siete meses Pero me imagino que será así Este juego no está enfocado Al tema de combate Que se puede Aunque es un poco más de exploración ¿Vale? Que de combate Pero está más enfocado Como veis a... Al... Farmeo Al construir Joder No me fastidies Tío O entonces paso de esa Porque si estoy arriba Bueno, por esta Claro No, tenía que ver Es que lo que pasa De la gente Que se enfoca mucho En un solo juego ¿Vale? Y solo ha jugado algo En su vida Y se piensa que Si es como eso O sea Si ya por ejemplo Es de disparos Ya es como tal O sea En plan Si ya es de farmear Ah, entonces En realidad ni siquiera Seguro que la mayoría De los que lo comparan Con Ark Ni siquiera han jugado Ark O sea Es que va así Sí, al igual que por ejemplo La gente que dice Que el de Cyberpunk Es un GTA En plan Pues no Sí, tal cual Sabes No tiene nada que ver Un GTA futurístico De hecho La comparación con esto ¿Lo has mirado? La comparación más Eh Acertada con esto Sería el Factorio ¿Vale? Factorio si que es un juego De este estilo Vaya donde tú farmear Mira como una nave Tú parecía De pirueta Es Literalmente Es un juego de este estilo Pero es más Más falsillo eso ¿Vale? Esto es más como Más realista Más ¿Sabes? A nivel visual ¿Vale? Hola Ahora lo último que tengo que hacer Es esperar ¿Vale, gente? ¿Dónde me he venido? ¿Me he perdido tú? Ah, este aquí Vale Voy a ver cuánto necesito Para hacer esto Está generando Galiza Por aquí también ¿Vale? Vale Estos son los cimientos Voy a hacer directamente A ver Esto me van a ser los cimientos ¿Vale? Puedo hacer 10 Puedo hacer 20 De primeras Es decir Puedo hacer un cubo De Pues Un No sé Un 10 por 10 Puedo hacer Vamos a esperar un poquito más ¿Vale? Hasta tener unos cuantos más ¿Cómo va este? Vale, este está saturado Eso es bueno Vale Papiripiri Para que voy a dejar 23 hormigón aquí En el lado del este Ay, mira Gente Para los que Me digáis Carmelo Al principio del juego Cogiste una babosa ¿Para qué sirven? Vamos a por ese Y ahora os lo muestro ¿Vale? Ay, hay un montón De hecho, mira Ah, no, no son Voy a subir por aquí ¿Vale? Las babosas sirven Para mejorar las construcciones Mira, ya hay otra Y además El mejor sitio Para O el mejor Momento Para ir a por babosas Es por la noche Porque como veis Son luminosas Vale, mira Allí vamos a ver una al fondo Mira, ¿veis? Allí hay una Y hay de diferentes colores Hay mejor y peor ¿Vale? La babosa Pero al principio sirve Para mejorar Vale, voy a hacer esto aquí Luego lo recogeré Creo que se ha parado todo Sí Es la energía Tenemos que hacer La biomasa eso Vale, esto es provisional ¿Vale? Bueno, más que nada Para subir arriba Y coger esa babosa ¿Ves? Vamos a construir eso aquí Sí Tengo linterna ¿Cuál es la linterna? A la B Gracias Ya funciona todo otra vez ¿Vale? Vale Mira, aquí está la babosa Sí Y eso Las babosas lo que hacen Es que te ponen las máquinas A más potencia Sí Digamos que Haces un overclocking ¿Vale? A las máquinas Vale Vamos a hacer de hecho una Para que Ah, no No sé si podemos todavía Por el tema de investigación Vale, a ver si puedo bajar Por el mismo sitio Así me llevo lo que he construido Vaya De hecho en este juego Uy, madre mía Hay daño de caída ¿Vale? Gente Obviamente te puedes morir Pues podríamos ir a por aquí Vamos a ir a por aquí Si puedo A lo mejor te aumenta Un 50% ¿Sabes? La producción Es decir que Si en vez de hacerte 60 de hormigón por minuto Te hace 90 ¿Sabes? Recuerdo que era Un 25% Por cada que le metieras Y le podías meter hasta 4 Claro Vale, 25 Vale, para hacer No, yo creo que era más Creo que era 25 Porque creo que me dejaban Meter 4 por cada Vale, espera Tengo aquí Unos enemigos Ah, tengo Tío, son 4 What the fuck Vale, 1 fuera Ay, a mí me encanta Jugar a este juego Porque es en plan Buf, tú dejas aquí Haciendo las cosas Sí, puedes irte A tomar por culo Si quieres Y es en plan No sé, está guay Falta 1 Vale, ya está Easy Lo he dicho Luego los hay mucho más poderosos Que esto Esto es como el básico ¿Sabes? Hay unos que escupen Tienen fuego Otros que te tiran Como flechas Bueno, flechas no Unos rayos que persiguen ¿No puedo coger ese? Te iba a tener que construir aquí ¿Verdad? Sí Y es eso Os lo explico Caramelo no quiere mejorar el tema del cobre Que he ido ahora a coger, por ejemplo Porque luego lo va a poner todo de hormigón Para que no haya suelo Entonces por no tener que mover más cosas Sí, de hecho voy a hacer la hora Sí Es que luego vaya a ver la que se va a pegar What the fuck Pero yo sinceramente en este capítulo Me voy a centrar en hacer el nivel 1 del hub entero Va a ser una manta, ¿vale? Gente, una manta ha ido Una manta volada Que el último es el de logística Es un 50 por cada una Y caben 3 Es que yo creo que era así Porque de hecho Llega como un punto en el que Te hace como un 150 o 200% ¿Sabes? Creo que era así Algo de ese estilo Es que el 25% me parece poco Uff, que mato Ah, mira allí Joder, es que hay un montón, tío Claro, lo malo de ir hasta allí Que luego igual no sé cómo volver Sí, porque estoy yo aquí Con lo cual sigues el muñeco No sé si esto Tómale ¿Sabes? Sí, sí, sí Veis, todo lo que construyo O todo lo que construyo Y luego destruyo Me da el 100% de los materiales O eso creo recordar Dice, por ejemplo Descubrir algo nuevo Uno se empece Es como X cosa Sí, pero no me puedes decir Que esto es Fortnite Porque se construya, ¿sabes? Sí, pero no me puedes decir Mira, es como el factorio ¿Sabes? Es muy del estilo No me puedes comprar los melocotones con las naranjas, tío Porque se ven parecidas Porque ambos son frutas Vale, ya tengo bastante para hacer cosillas Voy a destruir todo esto, ¿vale? Sí, sí, tú Algo que tú quieras Yo estoy haciéndolo de logística Vale El último hito Así Eh, pues cógete Si quieres los materiales que hay adentro Ah, bueno No hace falta, ¿no? O tú estás ahí con eso Lo tengo Lo tengo controlado No te preocupes Vale Eh Vale Llegó lo que más me gusta, gente Vale, no tengo espacio Toda la base Si no tengo espacio, espérate Eh Pues mira, voy a poner Ahora que estoy Un almacén Ahí estamos Vamos a poner un almacén aquí Vale 150 barras Esto para adentro Vale Vale Parece que lo he medido 150 láminas de hierro Vale, pues tengo el de logística Lo estoy terminando Y ya lo lanzaría, ¿vale? Vale Lesto Lesto Carame lo que estás haciendo La estás liando Eh, tranquilo Tranquilo Que no cunda el pánico Calmen sus tetas No preocuparse Vale Quítate de ahí Que voy a quitar eso Cuando puedas, quizá Puto esto guardado Tengo que poner cada más tiempo, ¿eh? Pero esto me lo tienes que poner ya, ¿eh? Sí, sí, lo quito, lo quito Vale Vale Mira a ver si puedes coger todo esto de aquí Lo pones en aquel de allí Muchas gracias a este Pacho, compañero Esto es... Vale Ya se lo que Vale, puedo... Mira a ver si lo puedes poner aquí, ¿vale? ¿El qué? Mira, te voy a tirar esto aquí Ah, ¿esto es almacenamiento general? Sí Sí, porque así tengo espacio para todo un poquito Mira, se apretó en fila Mira a la babosa Kirsa La babosa ahí encima Vale Ah, ¿quieres que metas todo esto adentro? No, no No, no hace falta que metas nada adentro, o sea Sí, simplemente por ponerlo a algún lado, o sea Vale Sí, sí, sí No te preocupes Las piezas las tienes aquí, ¿eh? Vale, vamos a empezar por... Tiene que ser uno más alto Vale, ¿hacia dónde va enfocado? Hacia allí, ¿verdad? Vale, además mira, incluso con el laguito Incluso aquí Vale, vale A ver que yo vaya... Sí, madre mía Aquí ¿Por qué pongo los cimientos y tal? Porque si tú pones cimientos El juego como que asume que ahora hay una... Un orden, ¿vale? Y si hay un orden Lo que te hace es poner exactamente Todas las máquinas y todos En cierta similitud ¿Vale? Con cierta similitud Vale Puedes poner ya aquí el hub Bueno, lo pongo arriba Pongo yo, pongo yo Tengo que ponerlo yo No, lo tengo yo Ah, ¿también puedes ponerlo tú? Que lo tengo yo Ah, vale Ponlo, ponlo Ah, es verdad Era la caja esa, ¿cierto? Ponlo lo más atrás posible, ¿vale? Lo más atrás posible Aquí, aquí me refiero, sí Aquí no se puede poner Chiquita, pero ponlo de aquí para allá Donde sea de tu barrio Toma, que ya empezamos Yo paso Ahí tienes la pieza Muchas gracias Es que está pesado, tío No he dicho nada, ¿sabes? No, pero ya te conozco Digo, ponlo lo más atrás posible No, no se puede poner Digo, ponlo lo más atrás posible No, no, no Es que no cabe Se podía que estaba en negro Porque estaba esto en medio En negro, en rojo Ya está Muchas gracias Nada, lo que sea ¿Y ahora hay que descubrirlo tú otra vez? ¿Me cago en la leche? No, no Sí, no Que tengo que darle a la leche Porque no soporto las notificaciones Ah, vale, vale No me gusta, entonces La tengo que quitar Vale, voy a seguir haciendo mis laminitas Eso Nada, lo que sea, mujer Ahí va, pero Espérate, que la lío un poco Nah, no pasa nada Pues eso ya es problema Claro, quita la energía Ay, claro Ahora están los motores al revés Esto es la máquina al revés Bueno, pues mejor Pues te esperas Vale, no pasa nada Esto ya es... Si me voy a mover esto Te esperas Vale, esto aquí Ya está Venga, a tope Es que claro, digo La he liado La he liado Porque esto está sin producir Si no produzco, no puedo Uy, pero bueno, en anegue Y aquí ya empezó tu enfermedad Dos añitos ¿Qué suena? Ah, coño Digo, está hablando en anegue de fondo Y el bote este Digo, ¿qué pasa, tío? Mucho de hacer anegue Natito todavía, tío Es el anegue, tío Agres, agresión La ha hecho bien La ha hecho bien Una rampita, amigo Una rampita para arriba Mira, mira, mira Atentos aquí La construcción que nos vamos a montar Chavales Atentos que se viene Esa es Esa es Vais a decir Joder, caramelo Es que Ha valido la pena Estar aquí Hora y media Llevamos ya Llevamos hora y media Ya, que ya Se ha muteado Llevamos hora y media, tú ¿Ves? Esto pongo para acá ¿Veis? ¿Veis como que nos hace un... ¿Veis? Pumba Ya está Centradísimo Muchas gracias, nanegue, tío Nada, que estaba aquí A mi puta bola Y nada Muchas gracias, compañero Esos dos mes... Esos dos mesazos Esos dos añitos ahí a tope Esto aquí Podemos hacerlo Ahí, caramelo Falta armigón Claro Ah No me lo creo Caramelo ¿Qué has hecho? La he liado La hemos liado ¿Por qué no se ha puesto pegado, tío? ¿Sería muy imbécil? A ver Aquí no se puede poner, ¿verdad? No Se vuelve a quitar No pasa nada Ay, si es que No, te digo en serio Necesito muchas... ¿Ves? Por estar distraído Mirad lo que he hecho O sea, la he liado No pasa nada más ¿Qué piensas con el autoguardado? Voy a quitar el autoguardado A los cojones Hasta, yo que sé Una cada media hora O cosa así, ¿sabes? Vale, ahora sí Es que cada vez que se autoguarda Y es cada diez minutos Hay un lagazo Ahora sí Vale, gracias Vale Vale Vale, ahora sí Ya podemos poner esto Organización Logística Protección Vale, Kirsa Que te iba a decir algo No sé qué era Se me ha olvidado ¿Por qué me he emocionado tanto? Gente que he dicho Mira, Kirsa No sé qué era, ¿verdad? No sé Estaba terminando el vídeo Vale, vale Ah, que sí Que llevamos hora y media, tú ¿Y qué pasa? No, que joder Que se pasa súper rápido De cuándo se puede jugar No lo sé Que como nunca hemos estado Creo que cuatro Sí, creo que sí Porque es que como nunca hemos estado Más de dos personas Ay, Dios santo Se ha puesto bien Sí Vale Mira, mira Me tiro ¿Sabes? Sí, sí Te cuido así Te vas ahí Tanto estirarte Vale Vale, venga ¿Qué tengo que hacer ahora? Alambre Por un tubo ¿Has hecho al final este? Yo ya he terminado el nivel 1, sí Hay que hacer todo el nivel 2 ¿Hay alguno que necesites antes que otro? No Necesito Que Me busques Mira que pin se va ahora, gente A cuántas Ah, no se lo he leído antes Necesito A ver, escúchame Voy a tener que sacar todas las minas y tal Vale, ¿qué pasa? Obviamente hay que expandir el terreno hasta donde está la mina, ¿vale? Sí Y para eso, mira Allí hay otro ¿Cuál es? El de cobre, ¿verdad? Sí Vale, pues voy a llevarte allí la pared esta ¿Qué pared? Los suelos, perdón Digo todo lo contrario, ¿sabes? ¿Qué pared? ¿Sabes? Digo, qué diabla Vale, de todas maneras Vamos a tener que hacer si o si un quemador de biomasa o algo Vale Mira, a ver Ahora lo puedo poner justo en todo el puto medio Este cable lo quito Esto aquí Y este Los uno, ¿veis? Estos dos Los uno ¿Por qué? Porque obviamente Más dispositivos Mejor dicho Más máquinas vayamos poniendo Pues más construcción Más vatios Sí, más vatios ¿Tienes cobre, alambre? Necesito poco Alambre Poco, ¿cuánto? Eh, diez Con mucho Voy Toma Gracias Yo soy el Banco España, ¿sabes? Le voy dando las cosas Sí Voy a poner esto ¿Tienes tal? ¿Tienes cual? Ah, pero cual necesito más, ¿eh? Ahora vamos haciéndolo aquí Súper Oh, súper bonito, ¿sabes? Sí, ves Si quiero hacer en plan bien En plan simétrico Todo y tal Es que mire, mire Ay, por Dios, bendito En plan enfermo En plan enfermito Es que, te digo en serio Si este juego no lo juega con enfermo No vale la pena que te lo compres Pero cual, no vale coño, ¿eh? Si tú no vas a hacer las cosas Como la hago yo No la compres Porque este juego Yo creo que En eso se basa la satisfacción, ¿no? En llevar toda la perfección extrema Y... Es que te sorprenderá Pero hay gente a la que le da la satisfacción Menos que lo que a ti te da Sí, a ver Pero es enterrada, me refiero Pero no hace falta montar la que estás montando Sí, hombre Sí, hace falta No, no hace falta No es necesario Que tú sepas que estás enfermito de la cabeza Es el primer paso para que te cures Ay, coño Le El problema está en que no lo ves Ah, coño Digo, ¿por qué no está? Claro, si no está energía Para él los enfermos somos los demás Pero no va así, Melo Sí, va así No va así Los locos piensan que los demás son los locos Tal cual Tal cual Yo no estoy loco Es la gente Sí, sí Que ellos no vean cosas raras cuando van por la calle Y no es mi problema Es el suyo Están enfermos Ay, Dios Vale, tenemos que poner hojas Porque tenemos que hacer los quemadores de biomasa Perdón Sí, que quieres que te haga biomasa de hojas y de madera y eso Eh, más bien los motores Porque la Porque los motores los haces tú Joder, macho Es que te va a hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí Vale, ¿cómo va esto? Está encendiéndose, ¿no? Vale, está encendido de hecho Vale, nada Eh ¿Dónde está? A ver Gua Ya sé, me está ocurriendo el siguiente paso ¿Qué pasó? Tal cual Si no vas a ser como yo, no lo jugues Sí, sí Todo súper nazi, ¿sabes? Sí, sí, sí Tal cual Ah, y vamos a hacer Mira, gente Vamos a hacer el tema de Ah, no podemos desbloquearlo Todavía esto ¿Ves? Tenemos que Que bradear el hub La biomasa Oye, Miku, ¿cómo estás? Pero más Qué gracioso eres, tío Mira, qué gracioso, tío Sí, perdón La biomasa Eh Es Básicamente O sea, la haces en plan No los quemadores Me refiero a la biomasa Porque así Cura mucho más Que las hojas Las hojas son 500 Y la biomasa es mucho menos Entonces El coger las hojas Y hacerlas así Es mucho más fácil Y mucho más sencillo Para no tener que estar cada dos por tres Yendo a meter hojas Básicamente En resumen Es mucho más rentable Eh Hacer biomasa Que Meter las hojas directamente Sí Vale Aunque este es un segundillo aquí Haciendo esto Sí, sí Pero es mucho más rentable Porque las hojas se consumen súper rápido Y la biomasa no Ajá Vale A ver Eh Es que ya me estoy volviendo loco Porque claro Yo hacía las estructuras en el aire Y de momento pues no podemos hacerlas Bueno, sí que podríamos hacerlas, eh Buah, me acuerdo de una vez Que me fui a dormir Y me dijo Melo Hay una cosa que tenemos que conseguir Pero está muy lejos Y a la mañana siguiente El petróleo Pero eran como Eran como 15 minutos Ida 15 minutos vuelta Sí, 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 sí O sea, 15 minutos reales De la vida real Yendo Hacia adelante, tú Pues lo hizo O sea, yo de verdad que no No entiendo nada Pero lo hizo Y lo peor Que como Están haciendo algo en mi casa Sí, sí Y lo peor Que como eso lo he tenido que hacer Como 3-4 veces Es decir, las 3-4 partidas que he hecho Porque siempre elegía el mismo sitio Y ya me lo sabía de memoria El sitio donde iba a estar el petróleo Pues tenía que hacer ese recorrido Muchas veces Y lo hacía Vaya que sí lo hacía Sí, sí, sí Estoy enfermito Vale, tengo que hacer algo Y es Para empezar De la mina de hierro van a salir Es que ya me estoy yendo Ya es para coger el papel La cual, eh Madre, lo siento por los golpes No sé si lo estás escuchando No, no se escucha mucho No te preocupes En el vídeo fijo que se escucha Porque es una locura O sea O sea O sea, que estás liando Vale, déjame que piense un momento Hombre, yo tampoco te estaba quitando de pensas No sé Especial Producción, gracias Taller de equipamiento Fabricación Vale, a ver El lingoto de hierro se va a dividir en varios Una lámina Vale De primera tenemos que hacer Vale Una fundidor O sea, una fundidora Voy a hacer dos fundidoras Tengo una ensambladora Sí, pero eso más adelante ¿Ya podemos hacer ensambladora? No, no Espero que sea en este Vale ¿Vamos a hacer ya las fundidoras? Sí En esta es Ensambladora Paz ocupado ¿Cómo que paz ocupado? Ah, vale Que por cierto Voy a ir metiendo esto ya Mira que bonito queda así A la gente Que bonitico Que bonitico Que bonitico Vale Y ahora se vienen las cintitas Eh, perdón Organización Logística O hace mucho que no lo está Tenemos que llevar Esta de aquí Para allá Lo que voy a hacer Ya que está Uah, mira, es que me acuerdo De hecho en el anterior Descubrí unas cosillas Que eran justo estas cintas elevadoras ¿Vale? Esta aquí perfecto Y esta ahí perfecto Esta la podríamos llevar Directamente hacia allí Pero Pero, pero Eh, necesito Vale Que no es simétrico Me cago en sampito Pato Lo que os digo Tampoco En 15 minutos ¿Dónde está ese sitio? Estaba muy lejos, gente O sea, eran 15 minutos andando Pero en plan 15 minutos reales O sea, como si ahora mismo Estamos aquí A 15 minutos Y sabéis que es lo peor Que una vez que llegué Dije Hostias, me he olvidado tal material Y tuve que volver otra vez ¿Te acuerdas? Sí, sí Sí, porque Y encima teníamos un inventario tan pequeño Que no te caben todos los recursos para construir Porque claro Era Era un yacimiento de petróleo ¿Vale? Entonces tenía que Que tener los materiales Para la extractora ¿Vale? Luego Para los 15 minutos De recorrido Tiene que tener todos los materiales Para las cintas Para los cables Y el tema de necesidad Para Un montón de cosas, gente O sea, tuve que hacer un par de viajes Te digo Mínimo una hora Hora y cuarto Para hacer solo eso Entrelazar uno y otro Y ahora Para que luego Para que llegue el petróleo Desde donde sale Hasta donde Tiene que llegar Es como esto Las cintas van a su ritmo Pues el petróleo va lento Que te cagas, tío Porque te saca los barriles enteros Por eso los ordenadores Nunca lo apagábamos No, no Porque así generaban más y más Porque así no para de generarse En el momento en el que tú cierras el servidor Ya no se genera Entonces, claro No pudimos cerrarlo nunca Mira, ya pone el puto de autoguardar Haga 60 minutos Porque ya está poniendo los nervios Es que encima Cada vez que se autoguarda Pega un lagazo Ya está Está autoguardado No es tan grande el mapa Sí, sí, sí Es tan grande el mapa Sí, ya te digo yo que sí Sí, sí Es un mapa entero O sea, es un planeta entero Muchas gracias a Clemen Por eso tiene mesazo Vale, tengo que llevar esto De aquí a allí Lo que pasa es que Cuando inicias Depende del sitio en el que inicies Te lo sabes ya O sea, es como que Sabes a dónde están las cosas Dónde tienes que ir Pero grande es De cojones O sea, no sé quién ha dicho eso Pero probablemente No tengas el juego O no lo has jugado O sea Dice Soy un rat que ya no juega Rainbow Te odio Vamos a meterlo así de primeras De aquí voy a sacar Una Un divisor de cinta Vale Es que esto queda Queda como el culo Gente, te lo digo Pero mira Este divisor de cinta Lo que hace Que es pues como Su propio nombre indica Dividir Vale Entonces de una Wow Wow Saca dos Vale Aquí tenemos que ponerle Para empezar Lingoto de hierro Que es lo que va a fundir Vale Y esta Más de lo mismo La enchufa a electricidad No Sería un buen detalle Para que empezara A funcionar A funcionar Ahí va Me caigo Por lista Vale Esta aquí Vale Una configurada Y esta Mira, mira A fundidora Mira a fundidora Venga Y la polución a tope Tómale Y ahora veis El lingote Pues ya se estaba a tope Vale Esto queda muy como el culo Te digo ¿Por qué? Porque no es simétrico Sí ¿No vas a dormir esta noche? Seguramente no Ay Patando la cabeza Se ríe Pero no es broma No, no Si no es broma Si me río Pero si que no es broma Que me río No significa nada Ya lo sé Clemente Ya sé que me tiene compañero No te preocupes Vale pues Te voy a robar aquí Unos lingotitos Mientras que tú vas haciendo Las ensambladoras ¿Vale? Vale Ah bueno claro Las ensambladoras Están en la siguiente Pues ala Ayúdame a completar las cosas Espérate Eh Estas lo que haces son Lingotes de hierro La constructora Podría hacer más cositas ¿Verdad? Sí Voy a poner Espérate Voy a poner el único Hostia Todo lo humo En tres días Se muere el planeta Esto es muy poco Gente Gua Tendríais que Vuelas de carbón Ese sí que Consumen ahí Y meten polución Claro Melo Si Yo pensaba Que necesitábamos Para hacer las láminas Y eso Sí Las ensambladoras Las ensambladoras Son para otra cosa Me imagino Claro Necesitamos constructoras Eso ya lo tenemos ¿No? Eh Sí Pero tenemos Necesitamos dos láminas de hierro Dos láminas de hierro Voy a forzar Perdón Vale Voy a seguir construyendo Esto mientras Vale Necesitábamos tornillos Aunque esto de aquí atrás No me gusta Como está Va a dar por Dios ¿Esto se ha puesto bien? No Aquí se ha puesto algo mal Tengo una gana De sacar las motosierras Para quitar esto de aquí Que te cagas Falta Vale Vale Hay que hacer la de La de Ah es verdad Si te iba a haber hecho eso No se me ha acordado Las dos láminas de hierro Ya las tengo ¿Vale? Vale Toma Te las dejo Aquí Vale Un segundito Voy a hacerte la de cobre ¿Vale? Vale Vale Esto lo hay que tomar Y diréis ¿Mientras que esto Puedes hacer Las constructoras allí? No Porque entonces Me la lía Yo paso Yo lo dejo Que lo ponga todo Porque si no Menudo coñazo Uah Mira gente Tarde No va en coño Pero mínimo Dos o tres horas En todo lo que tenía Aquí abajo Que ya era Unas cuatro o cinco horas De juego ¿Vale? Pues ponerlo todo En el aire Que fuera por carriles Todos por su sitio Malito Malito ¿Cómo lo puedo? Ay Me falta el mig Aún me cago en sampito Voy para allá Hola Chaco Bienvenido Si lo quieres Estos a la vez destruyen Totalmente la simetría Pero es que tal cual Perdón Que tengo 23 Sí, dame, dame Si me faltan solo dos Dormigón Lo has dicho, ¿no? Sí Te lo he dado allí Ah Madre mía Vale, a ver Creo que el objetivo De que irse en la vida Es frustrarme Tal cual, ¿eh? ¿Perdona? Sí, sí, sí ¿Hola? Ya está Si lo único que hago Es ayudarte Es verdad Es más buena La pobre Es que Vaya tela Uf, yo que soy gente Como el típico Jefe así súper Restricto Y como te confundas No, como el típico Hater No, no No, hater no No, no, no Eres el típico hater ¿Tú te quieres decir Que el objetivo De mi vida Es frustrarte? Cuando estoy haciendo Todos los hitos Y todas las cosas No tengo Me faltan láminas de hierro Toma, hijo Tengo 50 ¿Quieres? Sí O mi objetivo En la vida Es frustrarte Depende, sí Me la vas a dejar Justo detrás mía Cuando no mires Y es frustrarte Gilipollas ¿Puedo que te está Ay, necesito ¿Podemos ya hacer Las motosierras? Eh, no lo sé ¿Tú te crees? Elevador Esta, esta, esta Vale, vale Mira No, no, gente Vamos a hacerlo bien Ya que estamos Las cosas O se hacen bien O no se hacen ¡Hombre, ya! Vamos a hacerle bien Vamos a hacer aquí Otro caminito Para que pase por alto Para que podamos Pasar por el medio Bonito Hate melo Tal cual, eh Soy hate melo Sí Pero siempre Yo soy súper Súper estricto En plan Pues cierto Hablando de eso Mandalorian RTD No tiene nada que ver Me acuerdo con el comentario Que has dicho Pero bueno Ya que la has puesto Justo cuando estaba viendo Alex el capo Me ha sacado el anuncio Mandalorian Y ha sido una escena Muy chula De la serie Y digo Hostia, me ha entrado Gana de verla, tío No me he visto Ni un solo capítulo De hecho Star Wars Como que me la Buffa un poco, ¿vale? Entre tú y yo Pero porque es mucho texto, tío Es mucha Mucha política En plan, tío Que se peguen ya de hostias ¿Sabes? No, lo republicano Por culo Pesado Tal cual Me parece muy cansino Pero me ha interesado Bastante Lo que he visto La verdad Me ha interesado Bastante, bastante Vale, vamos a ponerle Niter Vamos a poner este aquí ¿Entonces te vas a pillar Disney Plus? Ah, que solo se puede ver Por ahí Claro Joder, puta mierda Ah, y la he hecho mal ¿Y a Disney Plus A verme la sirenita Non-stop? Ah, es que Espérate, espérate Tuve Disney Plus Un tiempo, chavales Y literal Que no paraba De ver series de O sea, perdón Películas de Disney En plan, en vez de ponerme Netflix por las tardes Para relajarme y tal Me ponía Me ponía pelis de Disney Vale, ahora sí, gente No me enteraba, tío Y ahora lo he hecho de menos No, tampoco ¿No puedo hacer para bajar la cinta? Es decir Yo quiero llevar De este Hacia el que pongo aquí Pero no puedo hacer Para que baje Ah, no Claro Porque es un elevador Claro Pues me ha jodido entero El mierda es este No hay algo para bajar Un bajador Me río Porque es que lo he visto ahí quieto Y me imagino la cara que ha puesto No lo estoy viendo Porque es un elevador, gente No funciona Claro Esto solo sirve para elevar las cosas Lo que quiero es bajarla No funciona No funciona Pues gente Se cierra el directo Lo siento mucho Yo ya no puedo No Hay que destruir toda la base entera Ya se acabó Sí, sí Hay que reformarlo todo La madre que te parió Si pones la cinta de después Pero es que el elevador Se va a seguir yendo para arriba ¿Sabes? Voy a pensarlo Voy a pensarlo fríamente ¿Hay alguna mejora? Es que yo creo que hay Vamos allá Aquí Bueno, como esté Cinta elevadora Presión 2 No No Pues menos mal Mira, el poste apilable Sí que me funciona Sí que me sirve Pero tenemos No No tengo poste No, poste Espera Claro, poste Por eso Lo que yo digo Si poste es lo que quiero Gracias ¿Qué? Poste Espera Tontísimo Es que de verdad Qué asco No pasa nada Me sirve, gente Me sirve De hecho, mira Vamos a hacer aquí La triquiñuela ¿Vale? No es lo que quiero Pero Me sirve, ¿vale? Atentos Atentos aquí Vale Me diréis Caramelo Estás jugando con las físicas del juego Lo sé Y sabéis que me importa Verga La verdad Aquí otros Vale Este tiene que ser Tiene un carro Que me falta Me sigue faltando Lo voy a terminar rápido Porque si no me va a cambiar el hito Me voy a cagar en su puñetera madre Sí, sí, sí Dale, dale Tal cual Vale, me falta ¿Ves? Ya me falta aquí un esto Mira, vamos a llevar este por fuera Ay, me falta cable Me falta cable Eh, ¿cómo va la energía? Tranquilo Le da para rato Vale 160 Voy a ponerle un poquitín más Le metí Ah, no Ah, vale Despío masa Vale, vale Despío masa, claro Por eso digo que va bien Cable I need Cablecito Perfecto Esto es Vale, perfecto Venga Invierte Que no podía, no podía O sea, no podía invertir eso Gente, ya lo digo No podía Vamos, que no soy necesista La verdad Si Me pilla haciendo eso Fix it Pues la hemos liado Estoy trabajando En modo eficiencia absoluta Para que no me cambie el hito Es que ni habla tú Porque estoy viendo Que me lo va Es que me lo va a cambiar Esto era con barras, ¿verdad? No Como me lo cambié Hago alto F4 Pero vamos Esto es cobre Soy imbécil Estoy aquí haciendo hierro Cuando es cobre Imbécil, vamos Grande No lo sé, soy Luis No lo sé La verdad Yo creo que no Que no va a ir para el canal De hecho hay una serie Ya para el canal secundario Especitamente hecha Plan grabando O sea Capítulo tal y cual Pero Literalmente ¿Sabes cuántos capítulos hice Para el canal de YouTube? Seis capítulos De una hora más o menos ¿Sabes realmente Cuando llevaba yo Fuera de cámaras? 70 horas Es que no puede No, no, no No puede O lo hago en directo No puede hacerlo grabando Porque es por las noches Es que literal O sea Vosotros mañana Si hace directo mañana Vais a venir Y vais a decir ¿Qué coño Ha pasado en la partida? No, no, no Voy a intentar Una vez en mi vida Voy a intentar contenerme Y voy a intentar hacerlo bien ¿Vale? No, es que no va a poder Sí, sí Bueno Spoiler No lo va a hacer Y mañana vais a ver Una base totalmente diferente Dice Epico Que tengo las predicciones No lo sabía ¿Lo tengo? No lo sabía ¿Cómo? Lo de las predicciones Lo de las apuestas Qué guay Sí Con predicción No que ganáis Lo que faltaba ya Hacedlo, hacedlo Sí, sí, sí No, no, no Vale, en principio Ya tengo esto aquí de sobra Ya puedo proseguir De hecho iba a proseguir Con esta cintita Ah, esta es hasta el 4 Esta sí Esta la puedo llevar Hasta la esquina Aquí estamos Esa es Esa es Mira, mira, mira Vamos a tener ya El cobre ilimitado Vamos, venga Este es el talado del cobre ¿No? Así me confundí Iba a ponerlo al otro lado Vamos, cobre A tope Sí, verdad Yo también las tengo Las tenemos todo el mundo ya Pues sí, ya tenemos Pues lo pensaré Para otro día, compañero Mucha idea, Aiko No te preocupes Si tengo aquí Experiencia de sobra Lo que pasa es que ahora mismo La experiencia está saturada Que no me he acordado Ah, vaya Mira, de hecho voy a hacer Toda esta fábrica para acá Es que sabe lo que solía hacer yo Gente Normalmente Buah, es que Bueno, iba a salir Y poneros la otra De hecho, ¿puedo salir un momento Y enseñarles la otra, Kirsan? Para que ellos flipen En plan, nada Dos minutos Espera, un momento Vale Vaya a flipar Voy a enseñar cómo tenía el otro Reza, no te vayas Espérate Cómo tenía el otro, ¿vale? O sea Vale, ya Te va a dar un infarto Vale, guardo Vale, más buena Vamos a cargar partida Esta Es... Caramelland 2 Creo que es esta, ¿eh? Por fecha No, esta es del... Ah, no, si es el mismo Que tengo ahora, coño No, este es Ah, sí, es este Que es el que he metido antes Vale, es este, es este Es este, es este Vale Creo que es este, ¿eh? Que tengo un montón de atrás guardado Vamos, cada uno de los que habéis visto Con nombres diferentes Son de partidas que he creado No te voy a invitar aquí Porque creo que me ha dicho De sesiones sin líneas Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada Vale, es este, es este Es este, es este Vale Voy a hacer una cosita Antes que veáis nada No quiero que... Es de una embolia, ¿vale? No veáis nada, ¿vale? O sea De hecho teníamos hasta camiones Pero no sé qué ha pasado con ellos Creo que están por ahí perdidos en el mapa Es verdad, hay camiones No me acordaba Ah, vale Diréis Pero caramelo ¿Dónde demonios lleva Cada uno de esos contenedores Grandes que tienes ahí hechos? Perdón No llegué ni a cerrarlo, ¿eh? Porque ya me cansé Vale, ojito Si puedo hacer una puta torre Sí, ¿verdad? Este Así subo y lo voy a dar más fácil Bueno, es que, joder No lo veis por el puto esto Bueno, pues Me cago en Dios Mirad esto Mirad esto Mirad esta maldita obra de ingeniería, gente Es que vas a petar el PC Oigo Todo esto Mira, mira Obviamente está todo súper saturado Porque son, claro Son 70 horas de tal No, no Y no es creativo Y ojalá lo hubiera Porque así me sería mucho más fácil Pero no, no es creativo, ¿vale? Te lo juro Mirad, vamos a ver Desde dónde inicia, ¿vale? Bueno, claro Es que no habéis visto Dónde está hecho esto De hecho, se puede ver desde abajo Mucho más grande Vale, esto inicia Esto inicia desde aquí Desde estos contenedores Mega abismales, ¿vale? Ahora caramelo Eh Abazón, se copió de melo Para el sistema de reparto Mirad esto Espérate Voy a ver si encuentro la puta bajada Tenía un camión Pero no sé dónde lo puso, gente Mirad esto Bueno, claro Se está renderizando Vale, está Un poquito lento, tío Me está renderizando Claro, es que antes tenía puesto Esto tope Mirad Antes Todo esto que veis aquí De plataformeo Madre mía Antes Todo esto Estaba lleno de De las máquinas, ¿vale? Solo que la puse en el aire Una puta locura, ¿eh? Ojalá se vea Dónde está el camión La verdad ¡Ah! Lo he visto allí Mirad Está perdió el tractor Es una puta locura Mirad No me acordaba De esa bajada Tú Mirad esto Mirad por cierto De dónde vienen Los recursos Y todas las vainas Estos son los elevadores Pueden subir Todo lo que me dé la gana Y esto es el carbón O sea Mirad la fábrica de carbón Que tengo ahí Eso es hermoso, ¿vale? Mira cómo va subiendo eso Esto está parado Porque está saturado ¿Sabes? Una puta locura Esto Volverse loco Ahí es donde estábamos antes ¿Qué vas a estar hackeado, tú? De hecho ¿Queréis que vayamos? Bueno, es que son 15 minutos de viaje Gente Nah Eh... Pero bueno Eh... Nah, nah Es que es una locura Una locura Mira, ahí está la subida Bueno, es que se extiende Ah, claro Y tienes que traer agua ¿Veis estos? Esto que veis aquí Esto es para Para el carbón Que tú no puedes Sacar de ahí Carbón sin más No, no Tienes que meterle agua Para que no se caliente Y no se que vaina, ¿sabes? Es decir, tienes que Tienes que hacer un sistema De tuberías Para traer también el agua Pánde, me lío Sí, sí, no, no Este juego, te digo Este juego es mi puto vicio Es una puta locura Enfermo Enfermo Yo por eso no Los juegos de survival No puedo cogerlos, gente Te digo Soy una persona que En Night Menos En Raz Se puso con 1400 horas ¿Vale? ¿Por qué? Porque soy un maldito enfermo Y perdón Como veis El suelo se puede pintar ¿Vale? De color que quieras Esto es el ascensor espacial ¿Vale? Nah Es de putos locos Esto es Ah Esa es otra También se puede conseguir plástico Que eso es el plástico Que el plástico Mirad hacia donde va O sea Nos aburrimos O sea Quita, quita, quita Cargar Caramelos directos Este Vale Tengo que ir al menos Principal menos Para crear la sesión en línea Tiempo después de eso Evolucionó A una nueva España Tal cual Cargar partida Tengo que hacerlo desde aquí Para que se me crea Una sesión en línea Hmm Misma sesión de juego Desde el mero principal Pero si ya la he hecho desde aquí ¿No? Ah ¿Puedo dar a continuar? ¿What? ¿Por qué no se pone esto ahora? ¿Cris ya estás? Sí Vale, vale A ver si te puedo invitar ahora Y si luego no tiene tiempo Normal No, a ver Yo te digo Solo me puedo Viciar a esto Cuando Vale Cuando sé que tengo Tiempo Es decir Cuando sé que tengo Muchos vídeos listos Para el canal principal Tal y cual ¿Por qué? Porque sé que si no La lío Lo del vídeo que has subido Era ¿Cómo quedó el vídeo que he subido? Ahí avisa cuando entre Esquisa Creo que no me ha llegado Invitación Invitar Enviada Aunque ya se vea aquí el personaje Vale Realmente yo puedo pegarle Que no le va a pasar nada ¿Vale? No me sale No, cierro No No, por eso Tengo que tener prioridades En la vida, gente Y por desgracia Cuando abro Satisfactory No hay más prioridad Top hackers Ah, claro ¿Y cómo he puesto? Ah, top hacks No, es hackers Porque son hackers Los que hay herramientas Bueno, en verdad Tampoco serán hackers Serán cheaters Dime, perdón ¿Puedes mirar Twitter Un segundino? Sí Es la portada Qué guay, ¿no? Acaban de subir Sí Qué chulo Qué bonita Sí Sí, sí, sí Vale A ver si me conté Ahora Quiero irse si puedes Está abriendo Vale Y por eso Cuando me quedo pillado Porque, vale En mi mente Ya está Literalmente Llevarlo todo al aire ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente Y mucho más Eh ¿Ya? ¿Te ha salido? No, no Que me tienes que invitar Ah, vale Es mucho más fácil Tirarlo todo al aire Porque así no tienes Ningún problema de terreno ¿Sabes? Y tienes todo plano Y sí De anime Vi el segundo capítulo La verdad Me gustó Pasa que son cortitos ¿Te sale? Kirsa No Qué raro I don't know Dice No se puede crear Sesión sin conexión ¿Pero por qué me pone eso? Ah, ¿he vuelto a reiniciar o algo? Voy a reiniciar Para si acaso Voy a reiniciar No pasa nada La gente Voy a reiniciar Claro, pero eso no me llegaba Claro, es que estaba Como en sesión Sin conexión Sí Pero raro No sé si eso me pasaba antes Yo creo que sí No sé Parapam Y lo he dicho gente Que muchas veces me quedo Entallado Porque digo Vale ¿Qué tengo que hacer? Pues ya tengo la mente En llevarlo al aire Es lo más eficiente Vale, está actualizándose algo Gente, ayer fui más a comer A un mexicano Y vaya Uf, te lo digo Vaya asco No me gustó nada Literalmente nada De lo que probé Y te lo digo No es porque no me gustó La comida mexicana Sino porque Es que no sé Estaba Se ve todo lo mismo, tío Voy a cerrar Epic Game Tal cual, eh Fui a comer Y yo contra la ilusión No picaba nada Pero nada de nada Que eso era ¿Sabes? Y luego en plan, tío Asqueroso El cilantro Y luego el pan Y estaba como Súper soso, tío Tal cual Estaba como rancio Era raro, tío Y dice Repsan Dice No sé si agradecerte Por mostrarme este servicio O llorar Seguramente llora Que lo vas a Va a ser más No me carga, tú Dice Guay, qué decepción ¿Sabes qué pasa? Que yo sí que fui Por ejemplo Fui a un Taco Bell Que más o menos así En España es lo más tal Y el Taco Bell Sí que me gustó De hecho me gustó todo Ahora En este Es que no me gustó nada Hasta el burrito Es que no me gustó tampoco, tío Ya Me quedé con mal sabor de boca En plan Joder, qué rabia ¿Sabes? Se me ha quedado pillado el El Epic Voy a cerrarlo Y tal cual Porque yo fui al Taco Bell Y Taco Bell Sí que me moló bastante De hecho tenía muchas ganas De volver a ir y tal Y aquí dijeron No, pues esto va a ser Del mismo estilo Sí mis cojones No, no, no No me gustó nada Te lo digo Epic Games Me han iniciado Nuevo Epic Luego, por ejemplo Tengo que ganar De ir al Popeye Que es como un KFC ¿Sabes? Que eso me imagino Que sí me gustará Sí, eso tengo muchas ganas De ir a probarlo Pero tenemos que aprovechar Y ir un día de diario ¿Por qué? Porque por lo visto Quedan como 30 40 plazas En el faro Hoy ¿De qué? De aparcamiento Para que te hagas una idea Ah, bueno Pues a ver tú Que estás al culo Vaya Bueno, pues no pasa Dice cuando se pueda Y vengas O vengan a Barcelona Yo les cocino Vamos a un P mexicano De hecho, mira No sé si era Bueno, es que no sé dónde era No sé si es en Barcelona O en... Bueno, voy a poner esto gente Para que vosotros veáis Que no me funciona esta mierda, tío No sé qué pasa Lo vi por el Bertungas ¿Vale? Por Berto Fue... Coño, ahora sí que me va Joder, macho Parece que me cree que era en ridículo El puto mierda este Fue al mejor restaurante así mexicano De muchas zonas de Europa O sea, de muchos países de Europa Y en el que mejor fue Fue uno aquí de España De Madrid O de Barcelona No sé dónde fue Dice Lo más real que he probado Saliendo de México Tal cual, ¿eh? Dice Es como si estuviera en México Ahora mismo Digo, sí, pues Así que a ese sí quería Vale Continuar Ay, le da a continuar No sé qué me ha puesto No sé si me va a meter En la de antes o... Vale, sí Ahora sí, vale Vale, pues te invito Invitar Ahí podemos seguir con esta enfermedad Llamada satisfactor Para ser este juego Es para tomarlo con calma Te invito a ver si te aparece Sí, sí Sí, vale Era eso entonces Y en la cara dice ¿Qué tal todo? Pues la verdad es que Bastante bien Sinceramente, bastante bien Quiero esperar a Kirsa Hasta que lo... Hasta que se meta Para... Para seguir y proseguir Sí, no iba a grabar más De todas maneras Una pregunta Para que se haya aquí metido Mira, vamos a llegar A zona de almacenes Vale, la mente Entra a Kirsa y tal Como voy a ir haciendo A zona de almacenes ¿De qué trata? De... Producir y producir Y más producir Vale, este es el de todo De hecho, aquí lo puedo llevar Para ese, ¿verdad? Ah, aquí ya está Al máximo este Voy a coger esto de aquí Por si acaso se va Va a ser que desaparezca Esperemos que no No entras Ahora sí, vale Ahora ya has entrado Vale Le voy a llevarme esto Vale, me he ayudado esto Para aquí Listo, ya podemos proseguir Let's go Me encantaría ver el mundo De alguien que no ha parado De jugar desde que se lo juego Hay bastantes Yo he visto Bueno, claro Yo es que lo que he visto Ha sido de desarrolladores del juego Y eso ya Claro, pueden modificar todo Y hacerlo como quieran ¿Sabes? Quitando diferentes físicas Haciéndolas Poniéndolas Y tal Pero Es un puto vicio Así que es esto Que es muy satisfactorio Luego verlo Decir Ostias Guau ¿Sabes? Pero bueno Vale, vamos a hacer La zona de almacenes En esta posición de aquí ¿Vale? Mira, como aquí va a haber Una gran explanada Vamos a meterla para allá La zona de almacenes Estos ahora los almacenes Este árbol lo cortamos luego Vale Este va a ir para Organización ¿Dónde era? ¿Organización? Aquí Aquí va a editar Pero no me apetece Me voy a poner a hacer lingote Venga, ahí lingote A tope Es que Qué pereza Bueno, en verdad Me gusta el huevo Puedo llevarla para acá ¿Eh? Así Sí, vamos a llevarla para acá Ya, también me he tirado Tengo gente No preocuparse Esto es un divisor Divisor Aquí Aquí Y Aquí Vale ¿Está recto? No, no, no No está recto ¿Qué le pasa? Ah, es que no está recto Este Bueno Eso está mal puesto Unión de cintas Unión de cintas Sí Este sí Vale Ahí no me deja No me lo creo Espérate Está bien puesto Ay, es que no es simétrico Me cago Vale, vale No pasa nada No cuida pánico Todos tranquilos Ahora me lo solucionará esto No preocuparse Unión de cintas Vale, tiene que estar aquí Y Por favor Vale, hacia allá Vale Se pone Se pone como ese ¿Cómo? Me falta ahora este Bueno Unión Vale Ahora sí Vale, ahora todo bien Todo pena Ahora sí está recto Vale, vale Ya está No preocuparse Están construyendo un imperio Como Antonio Recio Esa es Vale, ahora Unión de cintas Igualmente Unión sí Joder Me falta el amaldito hierro este Vale Ya está No preocuparse Unión Vale Ya está Ya está Y ahora este De aquí Ahora no está De recto este Esa puta Ay, es que tampoco está recto Es ahí, ¿verdad? Joder, macho Es que no tino, ¿eh? No tino, gente Unión de cintas Por favor ¿Te queréis poner el puto medio? Gracias Ahí Eso pasa por falta de costumbre Como convocación Venga, tírale Ya está Ahora sí Ya está Después de un ratillo Ahora sí Gracias Ya está Es que ojalá pudiéramos hacer el doble Pero bueno Como no podemos hacerlo Vamos a poner ya el organizador Este aquí Vale, por Dios Que le he puesto a reveo ahora el puto almacén Vale Está bien Sí Vale, ya está Ya está, gente Madre mía Por fin, ¿vale? Parece tontería Pero es que tiene su trabajillo, ¿eh? Dije ¿Te imagináis que no podía ser desarmada así de fácil? No, no Me hubiera reventado un huevo ya Es cierto Vale Tenemos ya esto de cobre a tope Esto está saturándose Claro, está saturándose Porque aquí no tiene nada Vale ¿Qué está haciendo? Cobre y todas esas vainas, ¿no? Estoy Todos los materiales que estaban en crudo Lo estoy pasando a lingote Ok, ok Dice Te han preguntado, Robertinho Que qué sabes del raft Que si lo han actualizado Ah, creo que sí Pero Claro ¿Cuánto lo han actualizado? No lo sé, la verdad Y te digo Es que yo lo jugué Bueno, lo jugamos Hace más de lo mismo 6-7 meses No sé cuánto lo habrán actualizado más La verdad Y a ver, Julio Este juego va de De optimización De farmeo De construcción Un mega Impresionantemente grande Y Farmear y farmear Bueno, no farmear Más bien Optimizar ¿Vale? Esa es la palabra adecuada Optimizar Sí, porque farmear Farmear las máquinas Sí, tú farmear No farmear nada La verdad Porque no está Puto Mierda No me lo creo ¿Ve? Tiene que cortar ese árbol entero Vaya, gracias Te vale para la carrera de arquitectura No vale, coño Pero sí, ¿eh? Que sea todo súper tal Súper bien hecho Y además que el juego No es que te permita Es que te obliga a hacerlo así ¿Sabes? Pues llega un punto En que todo se vuelve Sí, sí, no Todo se vuelve tan No, me he reído por un chiste Ah, vale Todo se vuelve tan caótico Que al final solo puedes hacerlo O lo haces bien De forma enferma O no lo haces Dice Hola, guapa ¿Estudios o trabajas? Dice, trabajo Dice, no sabrá Si necesitan gente Ah, vaya Vale, esto lo que haces Es fundir a tope Bueno, en verdad Podría mezclar Uno en dos Para este Pero bueno Sí, no, este es tontería Esto acabo de hacer Que es tontería No me acuerdo La que es ahora sí Es que tengo que hacer Un constructor, gente ¿Veis? Pero ya me empiezo a ir Porque Venga, vamos a hacer Primero el constructor este Que se queda haciendo cosas ¿Puedes hacer láminas reforzadas? ¿Dos? ¿O tienes? Eh, tengo dos Sí, te las di hace un rato Pero pasaste de mí Tom No, me lo puse de la Ah, gracias Te las puse ahí Hace como media hora Y las he recogido ahora ¿Sabes? En plan, bueno Las he ignorado Sorry Vamos a dividir esta a la mitad Pa' adentro Y este Pa' adentro Vale Vale Podemos proseguir Y nos vamos a quedar Haciendo aquí Un montón de cosas Con el constructor Me va a tocar un poco Estos huevos Así y tal Pero Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Vale Láminas O barras ¿Puedes hacer otras dos? Eh... ¿Poder? ¿Puedo? Pues dámela si puedes Por fin ¿Querés? ¿Querés también quieres? Claro que sí Si tú me querés un montón Ay, Dios mío No, que tengo que aguantar Mira cómo mira la cámara Y se ríe No, ¿por qué? No, claro Vale, este está perfecto Gente, lo tenemos ¡Tenemos! Pau, 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 pau Ya las tengo Voy para allá Voy a ponerle esto aquí Vamos ¿Cómo era? Bueno, tú No pasa nada, ¿eh? Ah, que está aquí Vale Realmente no estaba ahí Cuando... Os lo juro No estaba ahí Qué tonto, ¿eh? Claro que estaba ¿Seguro? Hostia, pero si no has llegado Ya estaban en el suelo ¿Sí? Sí, tu cabeza y sus cosas Qué mentira Melo, mírate el clay si quieres A ver, eh... Por favor Decidle a esta muchacha Que no mienta, ¿vale? Que está feo Madre mía Vamos a meterle aquí este No powder Pues espérate Que va a tener Powder, no power Esto ahora mismo Me está pegando un poco tal Pero... No preocupes De ahí luego Vamos a tener que sacar otro Pero bueno Energy, energy, energy Igual peta, ¿eh? Igual peta de energía Vamos a ver cómo va la energía Porque claro Nos podemos meter Todo lo que nos dé la gana No somos dioses Vale, tenemos... Uy, mira Capacidad 40 megavatios Y... Consumimos Un 30 Uy, 35 30 Depende del momento Vale, pero en el momento va bien Puede pegarlo incluso un petado Vale, pero estoy haciendo aquí Cositas solos Eso es bonito Uy, es que lo quiero tirar Ya todo para arriba Lo podemos tirar Todo para arriba Directamente, ¿eh, gente? Sí, sí Mira, voy a ponerte Kirsa Te estoy haciendo aquí Llamenas de hierro Y barras de hierro Automáticamente, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? Te lo he dicho antes Sí, estás fabricando algo Pero no sé qué Todo el material Que estaba en bruto Lo estoy pasando a lingotes Ah, pero no hace falta Que eso lo hace la máquina solo Que da igual Pero el material ese en bruto Ya no lo puedo meter En ningún sitio Eso fue lo que sacamos Al principio Y estaba ahí Ocupando espacio Y lo estoy haciendo en lingotes Y ya los lingotes Los meto a las máquinas Vale, pues mira ¿Puedes hacer algo más productivo que eso? No Quiero terminar esto ¿Qué? Quiero quitar Del medio, coño Vale, da igual Lo puedo hacer yo Soy fuerte Y autodependiente Mierda Coño Las minas de guerra Las pueden hacer yo Solo preocuparse Necesitan nadie Pero nadie Ya está Vale Vale Necesito las minas de guerra Igualmente Hola Diego Bienvenido Es que eso Necesitaba quitarme esto Sí, sí, no, no Si en verdad Todos tenemos prioridades Qué pesado Si te estoy haciendo un favor No, no Ha sido porque he visto en tu stream Que no cabían las cosas En el contenedor grande Y he dicho Pero si es que hay un montón De hierro en bruto Y me lo ha traído todo Para hacer los lingotes No, no, si te has razón Encima es culpa mía Que no, si te has razón No podría decirte nada Vale, gente ¿Veis? Ahora Todas estas barras No se van a saturar Van a quedarse aquí A tope de power Vale Eh, pues sí Vamos a hacer la megaconstrucción En el aire ya directamente Exactamente, gente No estoy pensando Y sí, con que saquemos Los materiales base Que en verdad aquí Espérate De momento no puedo hacerlo Tengo que sacar esto igualmente Claro, claro, claro Es que tengo que tener Vale Ya de momento Tenemos de base Barras Y láminas Tenemos que hacer Para tener de base también Eh, cosas de cobre Si no, no podemos Por seguir Y tornillos Sí, pero tornillos Me va a tocar un poco más los huevos Espérate Constructor Un constructor ¿Puedes tardarme otra Otra lámina de hierro? A ver ¿Cómo podés? Sí Que sí Vale Mira que bonita la noche Con toda su oscuridad Y todas sus cosas Así de oscuro Ahí va Bueno, en verdad Esto lo puedo quedar aquí Está bien Vamos a quedar todas estas vainas aquí Ordenamos esto Mira, tengo que no me vaya a servir ahora Que es todo esto Lo tiro ahí Ordenamos Y ordenamos Y aquí en vez de estar el Minecraft RTX La verdad es que sí Sí, sí Ahora tiene 80 va bien Ya lo tienes Voy ¿Tienes cable? No No pasa nada Vale Cobre, 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 cobre Aquí Vale Esto para aquí Necesito hacer esto En lingote de cobre Y yo también me quiero pedir Caramelo Pues no tengo intenciones De casarme con nadie La verdad Así que F de momento Vale Con esto ¿Qué iba a hacer? Ah, el cable El cable era con alambre Y con alambre Necesitamos un pelín más todavía Alambrito Yo tengo más posibilidades Que tú, Marco Lo siento mucho Los niños Que salgan ahí Llamándose Llamándose Caramelos Bonitos Ah, la verdad Vale, ahora sí que sí Y ahora este constructor Aquí a tope Esto va a ser un poco Un guarripelo En verdad no sepa Qué coño He hecho tanto lío aquí Si todavía Llévalo para arriba Energy Where is the energy? Gracias Vale Vale ¿Qué quieres que haga? ¿Alambre o cable? Alambre, ¿no? Claro Primero alambre Vale, alambre Alambre ¿Qué pasa? Ay, qué tonto soy Coño Estaba pasando Ay, si es que me he equivocado Si es que no puedo estar No puedo estar en todo, gente Eh, primero fundidora Necesito más Necesito cable ¿Cableras? No Eh, alambre Ya está Y donde nadie le importa Pero el bronce Es una aliación De cobre y estaño Muy bien, amigo Luego te damos un chupo A nadie le importaba No, hombre, no No digas, muchacho Hombre, eh No, broma, broma Que es bueno que tenga ahí Sus cositas Te crees La tía que mala es Eh, broma Si no se aprecian a broma No sé qué hace ahí No, pero te digo Que a mí me gusta La gente curiosa O sea, es bueno Ser curioso la vida O sea, tampoco Te va a ser decillo O sea, no es broma No, no, no Ay, mía Dame, cazos, tío Eh, lingote Joder, no tengo láminas de hierro ¿Me tienes láminas de hierro? No te preocupes No te voy a pedir nada más Lo que llamamos de serie Tranquila Ya está Que sí, tengo dos tomadas Vale, pónmela ahí en el suelo Me estaba pensando Si aceptarla O si seguir con el numerito ¿No? No, es que digo No sé cuántas necesito Digo, venga, va Por dos Vale, ya gente En cuanto haga eso Ya podré ir matando a una por saco ¿Vale? Hacer lo que realmente quiero hacer Que es ser astronauta Vale Ah, no, pero esta no era Eran las otras Pero bueno, no pasa nada Ah, las normales Sí, no, no te preocupes No pasa nada Vale ¿Todo de energía? No ¿Y esto está haciendo? Ahora sí alambre Venga, alambre Por fin Cimiento, cimiento No te puedes permitir Me cago en tu estilpe Ahí va a petar energía Me cago en... Estaba tardando, eh Sí ¿Puedes hacer un quemador de biomasa? ¿Y ponerla ahí? A ver Mira, ahora mismo Hemos metido más carga De la que realmente Podríamos tener ¿Vale? Porque producimos muy poquita energía ¿Y qué ha pasado? Ponemos tanto las máquinas paradas Ahí toca el cambio climático Esto sí, ¿no? A ver, bien dicho Sí, cambio climático, cari Vale, a ver Esto ¿Qué más? 25 ¿Cómo no me lo puedo permitir? ¡Qué pesado no me lo puedo permitir, tío! No tengo nada Ah, bueno Ah, bueno, si tengo un verdad aquí Si tonto Toma, si quieres te lo pongo aquí Y te llevas tú los materiales Eh... No, si en verdad ya con esto debería acabar No, que te he puesto el quemador de biomasa que me has pedido Ah, sí, eso sí Pero me refiero No, vale, es que te lo he creado ahí Y te lo llevas tú Y lo pones donde tú quieras Ok, ok No, pero ponla ahí Si realmente Si lo enchufas al cable ya está ¿Ves? Ya está Hay que meterle energía, pero Es madera, ¿no? No mete madera mientras Vale, bien Funciona Tenemos 70 megavatios de capacidad Consumimos 40 Vale, va bien, va bien Vale, tengo Lámenas de hierro Barras de hierro Hormigón Y alambres haciéndose ¿Vale? Voy a empezar ya con la construcción del... Del... Al tope de pago y de arriba Así que vamos a coger todo el hormigón que haya Es que va muy lento De hecho vamos a hacer una cosita Voy a... Vale, vamos a overclockear Vamos a mejorar la... La producción de esto, ¿vale? Que va muy lento Y necesito mucho hormigón de momento Va a petar Eh... Hay como 20... Ah, no podemos hacerlo de momento Necesitamos una... Una investigación más Bueno, no pasa nada Empezamos nosotros con eso Me queda poco ya Ok, doki ¿Qué estás haciendo? Lo de... Esto de aquí Ah, bueno No, quitando eso No, queda poco no Que lo estoy acabando ya Sí, sí, sí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Mira a ver Que se puede hacer ahora En plan así Alguna mejora y tal Bueno, voy a mirarlo yo De hecho Pues vas a querer La cinta transportadora V2 Poste Y cintas Sí Bueno El resto es Ya En verdad Si te digo la verdad Me interesa más el de nivel 2 Para que nos dé la motosierra Ir a por madera Y hacer el biocombustible ¿Sabes? Pues mete ahí Todo eso que tiene ahí Que lo estoy viendo yo El hormigón El hormigón, ¿no? Es lo que más tengo así Y ya está Hombre Ah, vale No puedo poner nada Vale, pues Te lo tienes que ir en el suelo ¿Vale? El hormigón Sí, sí, sí ¿Y si hay forma de colocarlo? De colocarle letreros Como para identificar Que se está creando En cada contenedor Eh... Creo que Creo que no, eh Creo que no Es decir Creo que no puedes poner En el... Sí No, mira Te digo un truquillo Que hacíamos nosotros Para identificar este tipo de cosas Por ejemplo Este era de barras, ¿vale? ¿Por qué hacíamos con este? En este caso Justo en su puerta Dividíamos esto en uno, ¿vale? Y la he liado, ¿no? Sí Sí, bueno No sé qué ha pasado con ello Ah, mira Que se ha quedado... Bueno Lo tiraba justo delante, ¿vale? Lo tiraba justo... Bueno, lo tiraba justo... Está desapareciendo todo, tío ¿Qué cojones? Se está poniendo abajo Puede ser No Ha desaparecido What the fuck Pues desapareció Qué extraño Sí, por ejemplo Esa es otra Ese es otro truquillo De hacerlo así Pero para abajo, ¿vale? Ah, bueno No tengo barras Porque, claro Me las ha quitado el juego Y... Mira, otro truquillo Es poner esto Lo puedes poner así ¿Vale? Así ves desde fuera Lo que va saliendo ¿Vale? Eso, bueno Así es como lo tengo yo En el otro puesto ¿Vale? Así vas viendo Lo que es esto ETC Así que, por ejemplo No lo tengo hecho simétrico Porque esto lo voy a tirar Ahora para arriba Pero bueno Va a ser justo Desde aquí, ¿vale? Desde aquí, de hecho Va a poner... Bueno, es que eso Lo vamos a tirar para arriba Venga, gente Pues comenzamos aquí La mega construcción ¿Vale? Esto igual está de más empinado ¿No? Sí, de más empinado No Va a ser así ¿Vale? Tiene que ser de tres Porque la simetría Siempre de tres Así, una mega base Hacia arriba, ¿vale? Vale Joder, macho ¿Esto para qué? ¿Esto para acá? ¿Esto para qué? Joder, macho Ahora que estoy liando, coño Voy a poner esto Aquí en los controles Me la paso Joder, que pasaría Comer en atrás, tú Una Dos Y tres Gracias Gracias Vamos a llevar Nuestra Cúspide O sea, la cúspide De la evolución Al máximo esplendor Se me tiene que ir bajando ya ¿Por qué no tengo? Voy a hacer la base En el aire Oh, mira Tenemos incluso una bobosa Para, la cojo Vale, a ver si me ha generado Esto más hormigón, gente Porque ahora mismo Lo que más necesito De primeras Vaya Estamos con satisfactory Y la verdad es que No voy a engañarte Lo he explicado otra vez Pero llevo tantas veces He explicado ya Y para nada Si no te matines a Está cual, eh Lo he explicado ya como siete veces Lo que va al juego Ya está, hombre ¿Cuánto tengo de hormigón? Tengo 83 No es mucho Pero es humilde Aquí podríamos tener Un jetpack Sí, ¿verdad? Sí, era aquí en este juego ¿Verdad? ¿Krisa? Sí Vale No es mucho Pero el trabajo honrado Díselo, díselo Sí 100 por aquí Es que me quedo sin Enseguida tú Es que es mucho material Lo que necesito Para hacer lo que crees Aquí arriba Pues ya está En 45 segundos Tenemos el despeje De obstáculos Este que quieres El despeje de obstáculos La motosierra, ¿sabes? Se llama Despeje de obstáculos ¿Despeje de obstáculos? Ah, bueno, vale Mira, arriba a la derecha Elito, vale, vale Digo, yo lo que quiero Es una motosierra, ¿sabes? Sí, eso está muy bien Pero Lo que quiero es una motosierra Ay, Dios mío Déjame De obstáculos Voy a hacer esto manualmente Porque voy a tener Muy poquitos Cojones Voy a llevarme esto Y lo hago manualmente De hecho, mira Voy a hacerlo justo aquí Total No me alejo de aquí Vale Tengo una gana De cortar el árbol este Que te cagas tú What the fuck Eh, producción Fabricación En airecito Venga Ya la tienes Hormiga no tope Vale Pues Me ha pasado lo de la otra vez Me he quedado Crocci, ¿no? Me encanta la gente Que dice cosas como ¿Qué clase de fornete es este? Es como en plan What the fuck Adivino tu edad Ocho años Hostia, cincuenta Hombre, doce Que tiene móvil Es verdad Hay que hacer Cincuenta láminas Reforzadas de esas Que hay que hacer Cincuenta láminas Reforzadas para ese Eso es una puta locura De aumento Nah Voy a hacer mucho El migón, ¿vale? Porque si no Voy a tener que estar Bajando y subiendo Tal y cual Digo, uff Uff Prefiero hacerlo así Estoy aquí Yo que sé Un par de minutillos Así os leo He de treinta y un años La coña de entrar Y verte montando a rapa No, es que literalmente Han trabado gente Ah, es como un arc Ah, es como fornite Tengo una vez otro juego Subida, compañero Nah, pero lo dicho Voy a meter un montón De hormigón Es que si no Bueno, y aunque Haga un montón De hormigón manualmente Voy a necesitar mucho más Lo dicho Voy a estar aquí Un par de minutillos Esperando a que se haga Así os voy leyendo Un poquito La verdad Y el juego va literalmente De hacer mucha Uff Mucha producción ¿Vale? Te sueltan en un planeta A ti y a tu equipo Los de Fixit ¿Vale? Que es la empresa Que te ha contratado Un planeta alienígena Y tienes que hacer Que le sea rentable Le haberte enviado ahí Eso es un poco La historia ¿Vale? ¿Cómo haces tú todo eso? Pues obviamente Empiezas con una mina portátil Con un minero portátil Bueno, de hecho Empiezas tú picando Con la mano En el En el nodo de recursos Esto como va Vale Y luego va Que si haciendo Un minero portátil Que si Cada vez vas a ir Mejorando más y más Todas las construcciones ¿Vale? Voy a llevarme este De hecho Me lo voy a llevar todo Ya que esta saturada Y no sé Antes me han dicho El precio del juego Pero creo que está En 20 euros 24 No lo sé Me lo compré Hace bastante tiempo Hace bastante Un año y algo O así No, no Nunca será suficiente Es muy cierto Siempre hay cosas Que construir Y de hecho Para la construcción Que quiero hacer arriba Una locura Igual abajo en el suelo Sí que va a ser Algo más caótico ¿Sabes? Pero arriba va a estar Súper bien colocado Todo, ¿sabes? Tengo ahora mismo 300 Sí, me imagino que Teniendo 400 hormigón Me voy a quedar ahí Y ahí vamos a empezar Ya con la subida Lo bueno Que las cintas elevadoras Son infinitas ¿Qué quiere decir esto? Que puede subir Tanto como te dé la gana ¿Para cuál, eh? No sé si hay un límite máximo En el juego Creo que sí que había Un límite máximo Estaba pensando eso Vale, a ver Me va a sobrar No, no va a sobrar ninguno Perfecto Vale Pues me llevo este Este de aquí Y let's go Lo malo va a ser Esta curvita que hay aquí O sea, justo Esto me va a joder bastante Eh, ¿puedes meter hormigón aquí o...? Sí Voy Bueno Bueno Voy, ¿cuánto lleva esto? ¿Solo tres? Bueno, es que va súper lento eso Hmm A ver que voy a recolquear eso Pero todavía no podemos Y no, no No es nuevo mapa De hecho son solo Bueno, es el mismo planeta Pero son cuatro biomas diferentes Siempre hemos hecho el mapa En el primero ¿Vale? O la partida en el primero ¿Qué pasa? Que tú puedes Llegar hasta el cuarto Hasta... Bueno, porque el cuarto es desértico El tercero El tercero es este, de hecho Y el segundo es como... No me acuerdo El segundo, la verdad Mira la lluvia El segundo es el rosita Ah, vale Rosita Es que en verdad me renta hacerlo para otro lado ¿Sabes, gente? Esta rampa Acabo de caer ahora Me renta hacerla hacia allí En lugar de para acá Bueno, ya estoy sacando calculadora ¿Por qué? Porque necesito saber cuántas son Para una cosa Y la última vez hacía lo mismo A ver, te recuerdo Recuerdos de Vietnam Vale, son 492 tornillos Me cierra para allá Así no tengo que hacerla tan tan alta ¿Sabes? Me permite Luego hacer más cosillas ¿Qué me recomiendas para crecer en Twitch? Hacer directo Si no lo haces No crece De nada, eh Yo no sé cómo nos venden los consejos De verdad Porque soy una persona humilde, la verdad De barrio Sí, sí, ¿no? De verdad Vale, va a ser hasta allí Sí, va a ser Estás perdiendo dinero Va a ser hasta allí Ojalá sí pudiera hacer una encima de otra Pero no lo tengo que hacer otro lado así De hecho, vamos a hacer Mira, vamos a hacer este Y luego yo le pongo Es que así tardo menos Es que así no tengo que hacer el edificio tan tan alto ¿Vale? Porque si lo hago Si lo hago hacia aquella dirección Tengo que pasar por encima de eso ¿Por qué lo tienes así? O sea, estoy viendo que Que tienes que elegir lo que sea ¿Sabes que te lo puedes poner en números del teclado, no? Sí, lo sé, lo sé ¿12? Me parece más cómodo hacerlo así, la verdad Es una gilipolle Es que yo al 5 no llego Bueno, sí que llego Pero igual le doy primero al 8, al 7 y cositas así Ah, por los dos porrubos Sí Fíjate ahí Hemos hecho la rampa y ya hemos acotado casi todos los materiales A ver Vale, en esta altura ya podríamos hacer todo, de hecho Sí, vamos a hacerlo ya a partir de aquí Vamos a hacerlo con este finito Para que haya sido más bonitico Vale, a ver Uno, dos, tres, cuatro ¿Dónde lo he hecho? Ah, mira, el puesto para ti Ahí Buenas, Speedy Otro cojo del Fortnite Qué pesado Qué pesado, señorita Es que no tiene nada que ver, eh No, no, no Joder La generación Millennial, la verdad Que ya ha sentado mal Sí, sí He visto algo moverse Pero primero pensaba No, era una moto de polvo Ay, no se me renderiza allí, no No se me renderiza Por el suelto Eh, vale Vamos a hacerlo aquí Ese árbol lo vetela en cuanto pueda Sinceramente Y ahora que estoy viendo Aquello no me Eso me puede perjudicar en un futuro Esa puta mierda, eh Eso se puede borrar O sea, eso lo podré cortar, gente Eso de aquí Si no, la moto está chulísima A nivel de paisaje A nivel visual Está muy guay Mira eso Eso creo que no podré cortarlo luego Bueno Será un problema Para el caramelo del futuro No preocuparse El caramelo del futuro Hijo de puta Hijo de puta ¿Por qué no haría esto antes? Vale Tenemos Uno, dos Y uno, dos Vamos a tener que hacer uno más Por aquí ¿Cómo está la motosierra? ¿La puedes hacer? Me he caído No me creo Uy, madre mía Eh, dime Eh, ¿puedes hacer motosierra? Mira, ¿tú estás viéndolo De arriba a la izquierda? Sí Y veo que no sube Sabes que es sola No se va rellenando, ¿no? Ah, vale, vale Pensaba que decía, digo, no Si veo que no sube Digo, pues qué raro, ¿no? Vale Vamos a por la motosierra, gente Se acabó Estarbo Me cae mal ¡Espale! Ya, ya sé que el de delante No sé qué te va Pero bueno, ya veré Cómo lo solucione Yip Vale, no me quita vida Perfecto No sube, ¿no? Cabrón No ¿Todo el hecho de que suba algo? Ay, sé que yo, Dios mío Vale, la motosierra es en este Ah, no ¿La has quitado? De aquí Ah, no Que no la has puesto ¿Qué dices? Taller de equipamiento Pues no Si no he hecho ninguno Ya, no pasa nada Vale, la motosierra Se hace con plancha Dame tres planchas Si puedes Reforzada Ah, encima O sea Las estoy abriendo aquí Para esto Y me las vas a pedir Venga, hijo Toma Una, dos Y tres Muchas gracias Que Dios te bendiga Sí, no Desde luego Con un buen novio Porque vaya a tener Paparaparapó Me tienen explotar Sí, bueno Vale, era Bueno, puedo poner aquí en verdad ¿Cómo se pone para esta? Barra de hierro Nada Tornillo Cable Pues nada Tengo que construir otro Porque aquí la señora Se me la ha chuscado ¿Eh? ¿Eh? Vale, cable Vale, cable listo Necesitamos tornillos Vale, ya está, ya está Ya está Vale, tornillos son 160 Llevo 116 Y sí Toma, anda ¿De qué? Tornillos detrás tuyo Gracias Vale, pues ya tengo la motosierra De Brum Brum Vale, la motosierra Vale, let's go Ya tenemos motosierra Vale, tiene que ser Con el biocombustible Ese chusquero ¿Se hace aquí dentro? Este biocombustible Con hojitas Ah, con biomasa La biomasa es con hojas Me parece, ¿no? Sí, la No, la tiene justo arriba O sea Dale a la biomasa Sí, no, no Voy a hacer yo con madera Espérate Arriba Esa Sí, sí, sí Ahí está el biocombustible Sólido ¿Veis? Con las hojitas Bueno, con las hojas O con la madera Hacemos biomasa Y luego con la biomasa Podemos hacer biocombustible Vamos a hacer también con las hojas Ya que estamos Hola, el tito Bienvenido Ya está Le damos bastante combustible Más que de sobra de hecho Y a cada cual Se consume más lento Y dura más Sí La música está muy guay La banda señora está muy curada Me pega que te caga, la verdad Bueno, en verdad esto es un coñazo Suena todo el rato Sí, sí, está todo el rato Y además Creo que depende del bioma y tal Va cambiando Si entra un nuevo bioma Tal y cual Creo, no sé Me estoy metiendo Vale, voy a quedar solo este aquí Y voy a quedar todo demás aquí, la verdad Voy a quedar un coñazo Fuera, 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 fuera Todo esto fuera Todo lo que no me sirva Lo queda aquí Vale, pues ya está Ya tenemos motosierra Let's go La motosierra obviamente sirve para quitar estas castañas que hay por aquí, ¿vale? Justo cuando se pongan blancos Ahí lo tenemos Desaparece Desaparece Madera Hoja Pétalos ¿Los pétalos eran para la pintura, Kirsa? Creo que sí, ¿no? No recuerdo Pues ahora, sí Mira, mira el árbol este Y obviamente la más grande sea el árbol Me da, ¿vale? Tómale 39 maderas Listo, elito Perfecto Perfecto Dale, dale Ah, tenemos la asambladora Sí, esta era la asambladora Vale, escúchame Dímelo ¿Qué quieres? Eh, la plataforma de salto y la base de aterrizaje es la gelatinosa O el triturador en la tienda awesome El triturador que viene, que tiene cosas chulas La tienda De todas maneras, lo que necesitamos ahora es el espacial, ¿eh? Mmm, es cierto Así que hay que hacerlo Buen Esperemos que esté en el medio Uh, casi, vale Cuanto antes Vale, pues habré que hacerlo, sí Sí, voy a ir preparándolo Eh, son 1500 de cable 400 barras 250 láminas Mira esto 1500 de cable Hostia, pues 1500 Uf ¿Por qué te haces la mierda de aquí, tío? La Virgen Santa Mucha tela, ¿no? Ah, pero cable hay Bueno, cable no hay mucho, pero No, no, no Hay 100 O sea Hay una puta basura Estamos jodidos Vale No estamos jodidos del todo Porque Quiero hacer algo, ¿vale? Y ese algo Eh, déjame que lo piense ¿Puedo quitar el árbol este de aquí? Pues me bajo y lo destruyo A ver, tú ¡Ea! ¡Toma! Viva la polución Voy para allá Vamos a hacer Todo aquí arriba, ¿vale? Para no tardar mucho Así que sea todo mucho, mucho mejor Y para ello Vamos a hacerlo de la siguiente manera Materiales base ¿Cuántos hay? Hay tres, ¿verdad? Materiales base ¿Hay más? ¿Ahora mismo tres? Bueno, sí Sí, sí Ahora mismo tres Vale Pero mira Vale Vente para acá si quiere Vale ¿Es simétrico? Es simétrico Eh, dime que necesita ¿Estás subiendo? Sí, ¿no? Estoy haciendo cables Ah, vale No subas entonces Si no ibas a venir Vale Vale, quiero hacer algo Que puede ser una locura Pero va a venir muy bien ¿Vale? Para el tema de organización y tal Y ese algo es Voy a hacer Ya directamente La plataforma arriba Que de hecho la tengo hecha Y voy a hacer Tres contenedores De momento ¿Vale? ¿Para qué? Esos contenedores Los voy a luego a Digamos A conectar Con directamente Las minas de abajo ¿Vale? Es decir Que las minas de hierro Vaya todo a parar A este contenedor ¿Vale? Y de este contenedor Vamos a ir sacando todo ¿Sabes? Es decir De aquí vamos a empezar A dividir luego todo Vale Hmm Vale Es una locura Porque esto tiene que Esto tiene que pensarse Pero en plan Sacando libreta y boli Como siempre Pero Vale ¿Hay siete materiales base En total? Vale Vale ¿Por qué hago estos focos aquí? Ahora cuando ya haga esa Bueno Creo que ya está hecha Bueno La tienda Hay unas pequeñas barras ¿Vale? En plan Lo quitamos por aquí Y esto Ay No me lo creo Esta puta montaña Tío No me jodas Pues me acabo de joder Dentro de la montaña Esta la verdad Porque Hierro Cobre Carbón Caterino Cuarzo Azufre Caliza Mira os explico Que iba a hacer ¿Vale? Me explico lo que iba a hacer Porque mi cabeza está ya Literalmente Ya he hecho todo En mi cabeza Vale Me explico ¿Lo puedes pasar más atrás? No Si lo que puedo hacer Es tirarlo para atrás Y si lo que haré Seguramente De hecho estos árboles Le voy a tirar Bueno es que los árboles Igual quedan guay Para el futuro ¿Sabes? Mira lo que voy a hacer Matemos la V2 Vale De momento va a ser con la V1 Ah que el BAM ahora se construye Esto es nuevo No Eso siempre ha sido así A ver Bueno A ver Si la primera vez Si que se ponía directamente Pero La última vez que jugamos Ya era así Vale Por ejemplo Eh Veo esta la mina esa ¿Verdad? En plan Veo esta Aquella Esta torre ¿Verdad? Pues directamente Que ese recurso Venga para acá Y para arriba Y directamente Hagamos todo arriba ¿Sabes? Que va a ser Vamos voy a hacerlo así Necesito Más hormiga Un bastante más hormiga Y esto Esto me tirará Toma por culo Estos árboles Quedan guay De hecho Voy a quedarlos de momento Aunque seguramente Los tirará por saco Ah Ah Allí viene Esto Nuevo piloto Tú Qué majo El control Tiene esto No tiene mucho Pero No queda otra Vale Primero hay que tirar Para que la plataforma Debajo Sea simétrica Hay que tirar Los Los cimientos Hasta allí Y hay aquí Una puta mierda Esta Pero bueno Pasamos por uno Vale Vale Así haremos Que todo sea simétrico ¿Vale gente? Vamos a tener que hacerlo And no Espérate Lo hago ya de primera vez Desde aquí Vale Ahí está Ya un pelín más alto Tendría que hacerlo Un pelín más alto Desde aquí No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Una pequeña subidita Vale Me lo he puesto aquí Supongo que aquí No te molesta Vale Vale Esto es para que luego Cuando haga el La subida O tú dígame Lo que hay arriba Sea simétrico ¿Vale? Oh Se puede investigar Los regalos ¿Ah sí? Ah bueno Pues mira Vamos A ver lo que sale Sí, sí, sí Vaya Base del árbol Fixividad El análisis Se ha completado ¿Cómo que base del árbol? Me corto un huevo Sí Mira, vamos a hacerla así Ah, mira Fixividad Gran árbol de Navidad Ay, que se pueden poner árboles Te lo estoy diciendo Que es un árbol Es un árbol gigante Kirsa No A ver Guau, pero Hostia, ese es grandísimo Madre mía Cómo es esto de grande Kirsa Qué chulo Pero ¿Cómo se hacen las ramas? Salen de los regalos Vale, tendré que No, y a lo mejor Tendré que investigar Es gigante, tío Puede ser que la tengas que investigar Sí, pero esto Yo te he tomado por culo Lo siento mucho Bastón de caramelo Espérate Vale, voy a cargarme sobre este árbol Es que no quiero Porque luego queda todo súper plano ¿Sabes? ¿Dónde está el bastón de caramelo? Lo puse allí En la... Si no está en el grande Está en el... En el del hub Ah, pues estará en el grande Contenido lo grande que hicimos al principio ¿Sabes? Para dejar todas las mierdas Tengo... Vale, tengo de sobra Aquí Vale, justo en ese de aquí Qué guay Por eso te dan todas las cosas Esta Ay, qué chulo Me está encantando Ya tengo gente Mi cabeza ya está listo ¿Vale? Vale No, tiene que ser en ese Ahí está Vale Lazo fixividad Ay, que puedo hacer un bastón de caramelo Se quedó un poco raro aquí, ¿no? Se quedó un poco raro Pero se va a quedar así Vale Vale Ahora sí Caramelo, no ha cambiado nada Ha cambiado todo, amigos Y aquí Buah, que necesito ponerlo Espera Me voy a meter primero este En logística No, este no Porque es súper caro de momento Aquí Vale No lo entiendo Vale Dime que está recto Vale, no, no Está de recto, ¿verdad? Sí Sí, está recto Vale, está recto Vale Va a venir todo hacia aquí Aquí, por si acaso, se va a stackear Y va a ir hacia arriba Y etc Bien Me gusta, me gusta Vale, no hay que quitar Ay, claro Pero sí que tengo que Mierda Tengo que quitarlo de ahí, sí o sí Bueno En vez de meterlo para ese lado Puedo meterlo para la izquierda Puta mierda Quizás A ver Me fui por unos minutos Ya has avanzado un montón WTF No ha avanzado tanto, ¿eh? O igual, sí Voy a hacer ya la base aérea He puesto Todo lo que viene siendo Materiales de base Ya para que se vayan stackeando Vale Mientras así yo voy haciendo Mis movidas mentales No es verilo Esa para que te dé vida Pero claro Pensad Ay, sí, tonto, coño Ves, es que me pasa Por adelantarme A los acontecimientos Rubén Estoy jugando Satisfactory, compañero Esa puta pirata Hay una puta montaña ahí, ¿eh? Ya que Mira que tengo Joder Tengo los huevos ahí bien puestos Madre mía Voy a estar en buen aviso Vale, ¿eh? Para que esta directamente Estén enchufada O conectada desde Con abajo Entonces Lo caro Una Facundo No lo sé Bueno, Facundiño No lo sé Creo que son veinti... Algo de euros Me habéis dicho antes No lo sé Me lo compré hace un año y algo Bueno, me ha dado un poco de vértigo, ¿eh, gente? Cuando casi me caigo, ¿eh? Vale, eso que estoy haciendo Kirsa Porque está investigando en el MAN ¿Vale? El MAN es como un puesto de investigado ETC Que tú pones el objeto Y te dice, pues, cositas Te va... ¿Ves? Me estaba poniendo el caparazón Y te está diciendo Que sí, todo eso Vale, quiero poner de momento Estos tres Que son los bases Escucha, si matas alienígenas Perfecto Había un montón de caparazones Para allí, ¿no? En pocos Eran pocos Tendría que hacer esto más para adelante Vuelvo a lo que estaba haciendo Que es que me pierdo Vale El tema del ascensor Vale Estoy pensando, gente No me queda nada claro Esto aquí O sea, me gusta la idea Pero claro, esa Ya me lo jodí Esta puta montaña entera, ¿sabes? Sería literalmente Poner esto en otro lado Y ahí es que tengo Esa puta mierda, tío Voy a bajar un momento Es que en fin A mí me voy a tener que agarrar todo esto Me voy a tener que agarrar así Estoy pensando Estoy pensando Y no me gusta nada Lo que estoy pensando Porque sería cargarme todo esto Y avanzar hacia otra dirección Bueno, puedo poner más para adelante No pasa nada Puedo poner más para adelante Y ya está Sí, ya está Me lo puedo poner más adelante Y punto En lugar de que sea esto aquí Tengo mucho cemento Bueno, no demasiado Pero está bien Vale Aquí ya sí En principio Tengo bastante Tengo bastante espacio Debajo Construido por ahí Sí Vale 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 A ver si me voy a caer Construido por ahí No Vale, aquí debajo hay algo Esto lo quito, amigos Fuera Fuera Y vamos a ver aquí Hay algo aquí debajo Mucho árbol Voy a tener que ponerlo de aquí Pues no veo Joder Mucho árbol igualmente Vale, vamos a probar aquí Esperemos que esto sea Una planicie Vale Vamos a bajar Y vamos a ver Hacerlo desde aquí Sí De hecho voy a quedar esto Un poco ya aquí delante Así lo organizo desde abajo Es que si hacemos ahora esto Que puede ser un poco coñazo y tal Luego nos va a servir Para que esté todo más Más organizado Madre mía Lo que está costando El tema del ascensor Es un dolor de huevos Por eso Esto te voy a hacerlo Prefiero que más Hemos recurso ¿Sabes? No, no En plan Sí que no podemos avanzar Si no hacemos esto Es que sí que podemos avanzar Tenemos que optimizar Las máquinas ¿Sabes? Pero es que el tema De optimización Yo no puedo hacer nada Porque no me vas a dejar Sí Con lo cual a mí me sale más rentable Ponerme a hacer Esto Contabilizar O sea Contabilizar los recursos Y decir cuánto necesitamos Para esto Y tirar Y ya está Bueno Vale Sí que es lo que estoy haciendo O sea Yo ya El tema del Del ascensor Lo tengo Más o menos controlado ¿Sabes? Es este de aquí ¿Verdad? Sí Vale, vale Esto no es la montaña Bonito Si no es montaña Bonito Vamos a cargar El puto árbol este Lo siento Arbolito Es para el bien De caramelo Fuera Y aquí Más de lo mismo Vale La montaña Ojo Bueno Se queda ahí Pero se puede Se puede hacer Vale gente Se puede No pasa nada Vamos a quitar todo esto Mierda Así lo Lo limpo mucho antes Dice Rigby Dice Que nombre más guapo Dice No escucha nunca Ese nombre ¿Este nombre es real? O es un nombre Mito A ver Tengo un suelto Muy grande Para ti Compañero Bueno Para ti Me regalas Bueno Me regalas esquema De nombrecito Y para tu hermano Rigby Has podido Crack Vale Vale Fuera Pues se puede hacer Lo más alto aquí Sí Vale Me faltan 30 barras Ahora sí Esta está guay Sí Y lo más problemático Va a ser El cable Porque Me faltan 400 Y el El hormigón Que me faltan 400 400 Pues Se va a ser complicado De hecho Yo me estoy quedando Bueno Estoy ya sin él Prácticamente Ya Vale Vamos a hacer Los que sean ahora Sí Más estos Vale Y no es porque No haya caliza Porque hay caliza Y lo que pasa Es que valen Todo de cojones Sí Sí Pues te digo Yo ahora me voy Y me pongo A hacer la mano ¿Sabes? No gasto recursos De los que necesitas tú Pero Avanzo El eso Vale Organizatore Esto está Esto está Vale Logística Listo Listo Este va a ser Que me va a joder Pero Listo Poste Transportadora Vale Ahora todos los materiales Vamos a llevarlos para arriba Y de ahí Empezamos ya a hacer Todas las fábricas Y todas las fundiciones Metas a esa vaina Yo digo que es su Gamertag Sí, yo creo también La verdad Vale Pues necesito sí o sí Un montón de Mira Si me ayuda Podemos empezar A hacerlo Y acabarlo rápido Dime Hacer hormigón No, lo hago yo No te preocupes Tú sigue haciendo eso Tú sin problema Me ocupo yo ¿Estás haciendo hormigón? Sí, no Pero me refiero Tú haz lo que tú quieras ¿Sabes? Vale, pero que ¿Cuántos necesitas? Ah, no sé Mil, dos mil No sé Pues eso Ya, ya Por eso digo Vale Buenas, Juanfrico El juego trata De optimizar Un planeta Para que sea Rentable Teniendo todas tus cositas Por ejemplo Ahora mismo Está todo un poco Disperso Un poco difuso Pero no preocuparse Porque vais a empezar A entenderlo En No sé cuánto tiempo Pero dentro de poco Espero A ver Normalmente la gente Que acaba de empezar A jugarla De otra manera Vale Pero Si ya sabes De juego tal Pues lo más Es poner todo esto Tal cual Me cae guay Estar la reta Que tenemos Una fuente de caliza Aquí al lado Ya, si De lo que No renta Para hacer otra Si es que Es lo que te iba a decir Porque tú realmente Puedes hacer Todo mucho más productivo Con eso Vale, respeto Seguramente Es el combustible Lo voy Yo no te preocupes Sí Que tengo encima Vale Si 8 Tiene esta Y esta Ah, pues no Esta es la que no tiene Ya está Ah, claro Ese te iba a decir Igual, vale Vale, las otras Están a 8 Ahora las pongo yo ¿Tú tienes? Ah, ya está Ya he metido ¿En todas? Vale, está metiendo ¿Verdad? Sí, 115 en una Si quieres rellenarla Vale Eh, va a pegar un lagacillo Ahora en 5 segundos Por el tema del guardado Vale Voy a saltar Para que os lo veáis ¿Ves? Lo he puesto cada hora Antes estaba puesto cada 5 minutos Tú, qué locura Hostia, qué pesado Sí, sí Vale, de hecho voy a hacer El biocombustible Que sale más Más worth Y así voy haciendo Vale Lo que te estaba diciendo Dime Hacemos el bicho ese ¿El ascensor? No, no, no Para sacar más caliza Ah, sí, claro Sí, sí Vale Pues lo que voy a hacer Es que voy a dejar Todo lo que tenía del ascensor Aquí No me lo quites En plan Vas a ver un montón De material en el suelo Sí Eso no se toca, ¿vale? Vale Esto es lo que vas a hacer Vale, me estaba perdiendo Y ahora lo que voy a hacer Es un taladro portátil No sé si hay más hojas Para aquí, a ver Sí No muchas, pero Me sirve Sí, hay que salir a por cosas ya No, tengo, tengo yo No te preocupes Tengo un montón de hojas y tal Voy a llenar todo esto De biocombustible Que es más Más eficaz Y todo eso Vale, taladro portátil Dice ¿Algo uno? Dice una pregunta ¿Por qué me aparece una corona? Ah, una cosa Para que puedas hacer O para que puedas recordar Cierta construcción Cuando le das al bicho Te pone como un más Si tú le das Te abre a la derecha Como lo que necesitas, ¿sabes? Es muy bueno, vaya Así sabes como es Lo tienes ya, ¿verdad? No sé No me estás enterando Si tú le das a lo de la mina Justo encima de la mina Pone como un más Tú le das Y si te abre un Como un hito, vaya Vale Vale Así lo tienes ahí Ok, ok De todas maneras puedo hacerlo, ¿eh? O sea, podemos ir a hacerlo directamente Tengo el taladro Vale ¿Qué más variedad de juego tienes pensado jugar? Pues tú lo que me vaya gustando De hecho, lleva así Ni se sabe cuánto tiempo En plan, jugando a muchos juegos de variedad Y bueno En las finales de estos días ¿Las finales de qué? Pero si eres mejor no hay nada Solo dan drops En las finales De Pro League Y Six Invitational Etc Ah, sí Lo que te voy a decir El tema de la corona La corona solamente es porque eres Twitch Prime No porque estés No porque estés suscrito, ¿vale? De hecho Si tienes la corona Es decir, si tienes el Twitch Prime Te puedes suscribir a un canal al mes Gratuitamente Si estás por aquí De suscribirte Perfecto Si no, pues Vete a otro día Y te suscribir, la verdad Solo puedes suscribirte Una vez al mes ¿Vale? Con el Prime Gratuitamente Te cuesta gratis Vale, pues ya está He puesto el taladro Tenemos que llevar energía y eso Pero eso te lo dejo a ti Porque eres el No, no Ponlo si quieres No te preocupes Que yo voy a poner todo En plan bien arriba de todo ¿Vale? ¿Sabes? Ponlo tú ahí como quieras Y toda esa vaina Alonso 17 Dio 100 bits Caramelo ¿Sabes cómo conseguir Uplay en Ubisoft? ¿Cómo? Muchas gracias Alonso Dice Vaya pregunta más rara que has hecho Muchas gracias A Taps Compañero Tres mesazos Hola Y Alonso Es una pregunta muy rara En plan ¿Sabes cómo conseguir Uplay en Ubisoft? Es que a ver Ya no es Uplay Ahora es Ubisoft Connect Vale Ya no es Uplay Vaya Dale a descargar Ubisoft Connect ¿Vale? Es que se llama así ahora Le han cambiado el nombre No lo sabía No te preocupes Andrés No te preocupes Sí Ya es así De hecho Ubisoft ya no se da Ya no se llama así la verdad O sea Uplay perdón Dice Le da vergüenza responderme No te he leído Lo siento No sé qué has dicho Pero es por eso Claro Me parece una pregunta muy rara la verdad Ah no Digo como Que vas a descargar tal de no sé qué ¿Sabes? Voy a tener hasta Bueno es que son mucha tela De hecho mira Voy a hacer una cosita que lo hacía muchas veces Que era poner algo encima del Del ratón ¿Vale? Ah no tengo espacio Ojo macho Espérate no tengo espacio Vale ya está recogiendo esto ¿Vale? Vale No te veis lo que hay ahí ¿Vale? En el Cajoncito este de aquí Coño Putos móviles que ya no pesan nada Tío Ya está ¿Ves? Ya está Ahora pongo ahí el este Ya está Ah que si tú y Chris Somos novios familiares Somos Eh Novios Novios Pero solo existen Tabs Solo existen Para que tú no sepas ¿Vale? Solo dan drops Con los Con las finales importantes Y con importantes Mercero Ah Finales de Pro Liga Finales de Six Invitational El plan final es Tochas ¿Sabes? De hecho lo que me imagino que será Lo que habrá ahora Serán Que si clasificatorios No sé que no sé cuántos Porque las finales son cada tres meses Es decir cada final de temporada Y teniendo en cuenta que vamos a mediados Si acaso Bueno de hecho Estamos a principios de temporada Por lo que ahora son clasificatorios Y esa página ¿Y la moneda con la que compras potenciadores de dinero en R6? Créditos R6 Ah No te refieres a la moneda con la que compras Potenciadores Buah Es que haces unas preguntas muradas ¿Eh Alonso? Que no me entero ¿Eh? What the fuck Sí Ricardo Sí, Ricardo Sí, sí Vicié hace Lo he estado viendo antes Hace Ocho meses Hace nueve meses La última vez que jugué fue en marzo 77 horas En unos cuantos días Y ya está Alonso Si formó bien la pregunta Formularé bien la respuesta ¿Te gusta el FIFA? El FIFA El FIFA No mucho De verdad ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace la mierda esta? Ya empieza como yo A ver Constructor Y luego dices Constructor ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Cómo? Mierda esta La moniza Caliza con Constructor Creo que sí ¿Ves cómo me Me ha explicado mejor que tú? Bueno a ver No Realmente no ¿Cómo se hace la mierda esta Constructor? ¿Cómo se hace la mierda esta De la caliza con el constructor? Pero la caliza ¿No lo has dicho después? No Te lo he dicho dos veces Vale, vale Con esto Vale Pues cinco Pues seis Bueno en verdad Bueno si voy a tener todo A doscientos Bueno voy a tener seiscientos Que son el máximo de esto que tenemos Que tenemos tres máquinas Se puede poner hasta un máximo de doscientos por cada una Así que me voy a poner en seiscientos en total Y ya está Vale pues Wait for it Voy a ¿Te imaginas En un futuro Tener tu propio amuleto en el rainbow? Me lo he imaginado De hecho Hemos lo dicho muchas veces Cada vez que lo preguntéis En La primera temporada de este año seis Iba a haber tenido mi amuleto Pero como Tengo sponsors Patrocinadores Que chocan con Ubisoft Pues no lo voy a tener Y no me interesa Tener el amuleto La verdad La que gano más dinero Con los sponsors Y estos patrocinadores Que con lo que ganaré Con el amuleto Que sí Que está muy guato lo que tú quieras Pero no me No me interesa La verdad Bueno lo que no me interesa Es que si chocan Sí no me renta La verdad que Es una pena El amuleto está guay Pero Sí no Y además Pero comer está más guay Sí Tenemos en cuenta luego El coñazo de Caramelo Los pesados de los cojones Con el amuleto Los huevos Pero no tenerlo La verdad Sí Vale En Ubisoft Cones Hay una moneda Que se pueden comprar Recompensas En Ubisoft Cones Para R6 Sí vale Y este hemos llegado Hasta ahí bien Alonso Muy bien Sí La moneda La moneda sigue existiendo Sí de hecho Cuando tú te metes En Ubisoft Cones Te aparece arriba derecha ¿Y cómo hubiera sido Tu amuleto? Como mi logo Como el logo del canal Vale Creo que ya está Vale ya está Quito el móvil de aquí Gracias móvil Por tu aportación Dale yo todo Eso si no quiero Ni una sola palabra Porque no lo he organizado No no te preocupes Me daba igual Me voy a pasar por ahí Por si acaso Me llevo esto Y Que voy Vale Vamos a meter aquí Los combustibles a tope Fuera Vale Esto a tope ¿Cómo se consiguen? Te lo ponen O comprando juegos Perdón Este O comprando juegos O haciendo desafíos Y te lo ponen Ahí en Ubisoft Cones Vaya Vale esto ya está a tope Por lo que eso Debe tener mucha energía Vale Ya queda menos Pues Listo ¿Esto qué es? Micelios Tómate Vale Vale Pues voy a seguir con lo mío Me he perdido Para ti Nada Alonso Si es que Te lo digo Tienes que explicarte bien Es que no Me he empezado diciendo ¿Cómo se consigue Uplay Ubisoft ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Si, si Además ha sido la frase ¿Cómo se consigue Uplay Ubisoft Si No me Estaba quedando Con una cara Y me he quedado loco Si, si, si Piro, piro Pou Aquí ya vamos a empezar A poder hacer cositas ¿Cuántos llevamos? 3 horas 20 ¿Cómo pasa el puto tiempo tú? What the fuck Literalmente Para mí es como si Acabara de empezar ahora ¿Eh? No, a coña Vale Si, me voy a pasar muy Vale Están los tres conectados Ojito que no me caiga Vale Uno por cada lado Vale Uno por cada lado Bien Piro, piro Piro, piro Piro, piro Piro Muchas gracias Rodri Muchas gracias compañero Vale Esta subida va a ser Para nosotros Vale Porque si No vamos a necesitar Nada más De Bueno, para nosotros Y para los coches Para el tractor O el camión Prefiero el camión Es más guapo el camión Vale Voy a ir por aquí Un segundito ¿Cómo va este? ¿Cómo va este no se llena? Está bien ¿Cómo va esto de alambre? Hace poquito ¿Eh? De alambre ¿Ves? Esa es bonita Ah, me faltan Las planchas Me faltan las planchitas Gente Las planchas Deberíamos tener un montón En verdad La planchita Y alambre Alambre tengo un montón Es cierto Voy a optimizar primero Todo esto Para luego ya hacerlo Tranquilamente Todo eso De hecho Voy a ponerla Aquí Todos Todos en esta Línea El caso Va a ser este Este igual Hacemos un rodeo Para llevarlo por abajo ¿Me puedo quitar esto? Sí puedo Un montón De micelios Y el agarico De los huevos Ese Vale Igual este lo hacemos Desde un lateral Sí Porque aquí Caber No sé si se va a caber A ver Bueno Caber si cabe Pero ahora ¿Puedo llegar yo Hasta esa Esto? No, ¿verdad? Se bubea, ¿verdad? Sí Vale, no Pues para eso Tenemos que hacer Los cimientos Vale Vale Son 350 Vale ¿Puedes explicar cuál será el funcionamiento de la máquina que estás creando actualmente? O sea, lo que te he dicho yo ahora mismo Toda esta industria Bueno, si toda esta industria que tengo yo aquí abajo Vale Voy a hacerla ahí arriba Mucho más automatizada Mucho más limpia Mucho más enfermo Vale Modo enfermito Porque Porque sí, la verdad Porque es como debe hacerse Y para eso Lo que voy a hacer es que Los recursos base Vale Que son los que salen directamente desde la tierra Van hacia la mina Pues por cintas Voy a traerlo Tocotocotocotocotocotocot Hasta cada uno de ellos Por ejemplo Aquella Aquella es la de cobre Pues el cobre va a venir directamente hasta este almacén Que esto Va a ir a su vez Hacia aquel almacén Pues bien Ese almacén va a ir directamente Hacia una fundidora Que le va a fundir el Cobre El lingote de cobre Y así Vale Más de lo mismo Con este En este hierro Y con este Con caliza Pero bueno La caliza es lo de menos realmente Parece que estoy haciendo yo esta plataforma Vale Estoy haciendo yo esta base Mientras que se está optimizando Y que Bueno Que vaya produciendo todo mucho más Y estoy haciéndola así De hecho aquí hay otra Este lo podemos poner un poquito así de lado Pero en verdad Se puede poner también aquí A ver Aquí hay No sé si va a poder doblarse Sí Perfecto Pues creo que puedo hacer el ascensor en nada Ok, ok En cosa de un minutillo Vale Te lo digo porque Ah No puede ser Molaría que lo hicieras tú Vale, si ahora lo pongo No, aquí no va a poder ser Ah, se recomiendo el bepenillo Un grande No, vale Ya lo puedes hacer Vale, pues dámelo si queréis Lo pongo Bueno, espérate Sí, sí, sí Ya, sí, sí Pues mira Ven al lado de la base A la derecha Siento arbolitos Pero Os tengo que tirar fuera Fuera todo arbolito Fuera Otros árboles Hola panda, bienvenido Este Madre mía, qué bonito Vale, te veo Tírame los materiales si quieres No, no Si los tienes ahí Ah, vale Esto es para hacer una mega construcción Sí Vale Tengo todo Pues A buscar el sitio Ascensor espacial Está Vale, pero el ascensor espacial Es para hacerlo literalmente arriba Sí, sí Perfecto Es que es enorme En serio O sea Gente es Sí, no, no Es Mirad a la puta base What the fuck Vale, voy a coger primero Voy a coger si puedes El hormigón que se ha creado Y vamos para arriba, ¿vale? ¿Qué hormigón? Si lo tienes todo encima Pues Necesitamos más Bastante más Para hacer la pata flama Solo para esto ¿Cuánto? Cógete 200 o 300 Ni de broma No es que ni de broma O sea Hay 20 20 En la que acabo de coger Y aquí otros 20 Es que no hay más Bueno, no pasa nada Creo que me puede dar con esto Vale, ya casi he gastado 100 Pero, a ver Si te estás gastando No, no, no No te preocupes Tengo, tengo Vale, que son 500 De verdad Le pondríamos aquí Y ya le pondríamos al otro lado ¿Sabes? Sí No sé si se cabrá No sé si es un 5x5 No sé cuánto es Vale, hay que quitar esos árboles Es que no cabe, tío Esto es muy grande, hostias ¿Por qué no lo pones aquí abajo? Y ya lo muevo Sí, lo voy a poner ahí abajo Sí Aquí hay una esplanada enorme Sí, ya ponesla ahí De hecho, mira Vamos a poner algo desde aquí Ahí va Ahí va Me he confundido Pues me he comido No, pero son 55 Es que pensaba que eran 400 Son 500 Tengo 60 Tengo 60 Vale, vale ¿Ha tenido una caída? Sí, bastante además Mira que te lo he avisado Ya, pero es que me estaba guiando De delito que hay aquí arriba ¿Sabes? Ya Vale Te he dicho, son 500 Vale Voy a ponerlo Uff Aquí Mira esto, gente Todo recurso Dios Todo el medio Te voy a ver Hay que llamarlo Mira, mira Y suena, ¿eh? Suenito Claro Mira, mira Mira el ascensor arriba Madre mía De arriba Suelta el ascensor ¿Vale? Viene siendo Como si fuera la cabina ¿Ves? Esto es puto enorme Lo estoy viendo, ¿eh? Y ahora esto es lo que hace Engancharlo Y una vez acoplado Baja el ascensor ¿Ves? Ese es nuestro ascensor En principio ya está hecho Sí Ahora para Para que nos sirva de ayuda Pero sí, sí Lo tenemos que Bueno, vamos a verlo ¿Vale? ¿Hay que conectarlo con algo? No, no No Necesitamos Placas inteligentes Tenemos que fabricar Placas inteligentes Cuando lo tengamos Pues cerramos esto Y lo enviamos ¿Vale? Y hay un pulso Y ¡Bum! Y el ascensor va para arriba El es más guapo que viste En mi puta vida Está guapo, ¿eh? Está muy chulo, tío O sea, fíjate Y claro, eso está Si te das cuenta Este ascensor está enganchado A la madre nodriza Para así decirlo, ¿sabes? Digamos a la nave Que está arriba del todo Está guapísimo, tío ¿Cómo te curas en este juego? Comiendo Comiendo O esto Paleobayas ¿Vale? Que esto es como la fruta Que te encuentras por aquí O Comiendo realmente Pero lo bueno es que no tienes No tienes No tienes hambre Ni sed, ¿vale? Se llaman paleobayas Nueces de berilio Y agarico de becón Eso es Lo que ha dicho mi señora Ojalá tenerlo enfrente Y darle una patada En plan ¡Toma! Algo súper caro En plan ¡Venga! A tu puta casa No, este juego visualmente Es precioso Hay cosas Megalíticas Bueno, pues Sí Dios mío No, pero no hagas eso Déjate de hacer la mierda esa Es que Literalmente Estás haciendo Pasos Del nivel 4 Cuando aún producimos cosas Para nivel 1 No, cariño No es eso Es que Hay que hacer Para uno de los hitos Estos De nivel 2 Ya hemos empezado Con los rotores Y Es como Recuerdos de Vietnam ¿Sabes? No Claro, pero es que a eso me refiero O sea Estamos haciendo rotores Cuando lo único que podemos fabricar Son lingotes de hierro ¿Sabes? Que no, que no Si tú puedes hacer los rotores ya Lo que pasa es que nos apetece Pero Lo guapo de este juego Hacelo automático Pero es que Yo no puedo moverme Automático Sí, mira Vente para acá Vamos a Vamos a empezar ya con esto Así te Pongo una idea ¿Dónde estás? ¿Arriba? Sí, arriba Vale Hola ¿Qué tal? ¿Investigaste al final Lo de la tienda esa? No No es importante Porque nos podemos caer por aquí Y con esa tienda Se investigan las vallas Pero bueno Olvídate No preocuparse Eso es un No pasa nada Si nos caemos Pues bueno Tenemos vida ilimitada Te explico Cada uno de estos Va a ser para un material Diferente ¿Vale? Es decir De izquierda a derecha Va a ser hierro Medio cobre Y de derecha Va a ser la caliza ¿Vale? Ahí está Siéntame muy bien ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Literalmente Tenemos que poner Mínimo por cada una Eh Tanto una Bueno Mínimo dos fundidoras Por cada una ¿Sabes? ¿Me explico? Vamos a correr de lado Lo he dicho Mínimo dos fundidoras Por cada una ¿Vale? ¿Estás enterado tú? ¿A que quieres que te hagas dos fundidoras? No Quiero que me hagas seis Sí, eso Dos fundidoras Por cada bicho Sí Y a su vez Otras seis De los otros ¿Vale? Y te explico Cómo Te explico ¿Vale? Como sé que va a ser más complicado El tema este Voy a Voy a poner Sí, exacto Ahí Muy bien Muy bien Mira, ¿ves? Está bueno Más o menos Sí Mira, centrado Muy bien Kirsa Está centrado Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Más o menos no Vale, pero espérate Está tiqueta Porque sé que al final se va a liar Vale Y va a ser justo en este ¿Vale? Muy bien Kirsa Vas aprendiendo de mi enfermedad Muy bien Vale, justo Aquí Aquí En este Delante de este ¿Vale? He pensado Digo, para que sea más Más bonitico Y que no liarla Vaya En vez de ponerla cada Cada Un espacio Voy a ponerla cada dos Porque si no va a ser imposible Y si no va a saturar todo Vale, ahí sí ¿Y cómo la llevo a las dos? Vale, ¿cómo la llevo? Para que quede bonito No lo puedo hacer así ¿Sabes qué tienes que hacer, Kirsa? Ponerlo más adelante Muy bien Bienvenida a mi mundo, Kirsa Lamento tenerte por aquí Porque vas a sufrir mucho No sé, desde luego Mira, de hecho ¿Vale? Para que tú lo tengas en plan Bien focalizado en tu mente ¿Vale? Vas a tener que quitarlo igualmente ¿Cómo? Vale, esto es lingote de hierro Muy bien lingote de hierro No, no lo voy a tener que quitar Ya veremos ¡Ay! ¿Qué nos ha dado? Ah, un caramelos gigante Mira qué chulo ¿Qué? Mira Caramelito Evidentemente Ah, perdona, ¿eh? Se han ido a salvar a todos Vale Solo esto yo antes Clases de Satifactory Con caramelo Kirsa Tenemos dos Muy bien Tenemos divisoras Y unidoras ¿Vale? Aquí necesitamos divisoras ¿Vale? Me ha puesto mal Está perfecta No Está perfecta Y está en medio No me toques los cojones Muy bien Muy bien Muy bien Kirsa Muy bien Me gusta Bien Ajá Adelante Vale Ahora piensa ¿Vale? Que si por ejemplo Aquí ya ponemos directamente Bueno Puede proceder a ponerla aquí de hierro ¿Vale? La pongo en esta de hierro Esta de hierro Vale ¿Qué se necesita después de hacer Lo de hierro? O sea ¿Para qué vamos a necesitar el tema del hierro? El lingote de hierro Hostia Para todo el tema de barras Ah, no ¿La quieres para la Reforzada? No Aquí Para todas Vamos a tener que hacer para todas Ah, claro ¿Entonces? Pues mira Espera Te vamos a poner de hecho esta aquí Para que tú te vas a tener una idea Vale Tornillos Los tornillos se hacen directamente Con barras de hierro ¿Vale? Esto está me enteras ¿Verdad? Necesitamos Una para lámina de hierro ¿Vale? Otra para barra Y otra más para barra ¿Vale? Para que esta haga directamente los tornillos ¿Vale? Sí Sí ¿Qué significa eso? Que estaba haciendo una cosa Ya Te he escuchado el click de Estoy cerrando algo No, no, no Estamos moderando tu chat No te preocupes Que no los modelo Los modeladores Si no moderan Pues no pasa nada Ya los planearé yo cuando quiera Si en total Con hacerle caso a la gente Que hace cosas tonterías Pues no pasa nada Vale, a ver Aquí vamos a ir con lingotes de esto Necesitamos Necesitamos tres constructores Así de primera Vale, muy bien ¿Y qué quieres que yo le haga? Pues tres constructores No, lo que me tienes que poner es el suelo Aquí no puedo meter mierda Ya, el caso es que no tengo suelo ¿Vale? Pues venga Pues vete haciendo suelo Y yo voy haciendo esa estructura de ahí En las tres que tengo ¿Vale? Esa, muy bien Bueno, depende Vale No, no Poquito a poco No, que te caes Que chac Uy, que te he roto No, tranqui Va a mirar Tranqui, tranqui Vale, no tienes por qué hacerla Me he confundido No son dos o tres ¿Vale? Porque ten en cuenta que de caliza Solo necesitas un constructor ¿Vale? Para hacerle directamente el hormigón ¿Vale? Bueno, y también puedes sacarla en dos Y que te haga más hormigón Sí, eso sí O sea que, sí Necesitamos más Igualmente ¿Me está usted contradiciendo? Sí Ah, vale, vale Era eso Vale Me llevo esto de aquí directamente Vale Sí, te estaba contradiciendo, sí Sí, lo sé, lo sé No, gente De hecho, cuando venga alguien así A tocar los huevos Pues nada Hace ni caro La verdad Vale, tengo que hacer La estructura esta Para adelante De hecho, voy a quitarla De aquí de la izquierda Y así Eso como a rosas Vale Te digo, es que este juego Es una puta locura Porque hay que Tenéis que poder pensar Y vamos, yo ahora mismo aquí Porque estoy en directo Si no, me pondría aquí Una libreta tranquilamente Y a Ponerme a calcular Cuánta mierda necesitamos, eh Y como una cabra, chicos Es lo que hay Así tengo la mente, tú Enferma Nada más que dos números, tú Parezco Mason Mason, los números ¿Qué son? Quizá, como no sabe De lo que está hablando Porque nunca ha jugado Black Ops 1, pues Mason, piensa en los números Ah, pero bueno ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sonado? Opale Muchas gracias, compañero Uy, pero bueno Eso ha sido Danimez Que ha regalado aquí Tómalo, eh A su cuenta secundaria Ah, qué cabrón What the fuck ¿Cómo tienes dos cuentas, Danimez? No estoy viendo nada Oh, perdón No, que no estaba subiendo nada por aquí NP Gracias, Danimez Por esa segunda suscripción Ahí con otra cuenta secundaria ¿Ves? Un verdadero fan Hace eso Muy bien Vale Vale Hazme esto de aquí Vale Señor Te voy Señora Ni me te desprisa Señora Solo tener dos manos Vale Vale Vale, vale, vale Vale, te encargas tú de esto, ¿verdad? Ah, bueno, claro Es que hay que tirarlo pa'lantes Son muchos manos que necesito, eh Espérate Bueno, en verdad la puedes tirar tú pa'lante, ¿no? Ah, bueno ¿El qué? No, no, no te puedo Tengo ya aquí Tengo materiales sobras Vale, pasa nada Lo menos que te puedes construir esto Literalmente donde te dará ganas Porque cuestan ahí menos Ahí está el hormigón No Un verdadero fan con plata de sobra Bueno, a ver Eso es bueno Un verdadero fan También te digo Que cuando no me van a ver O lo que sea En plan Oye, caramelo No puedo volverte Porque estoy estudiando Me dejan ahí La cuenta de fondo, eh La view de fondo Me dice Imagina tener 10 cuentas suscritas Y no ganar ni un sorteo Me jubilo de la vida Si me pasa Hombre, teniendo en cuenta Que son 700 Pues quizá Sigue tanto complicado Tampoco tanto, eh Porque Ten en cuenta Mira, gente De los de 700 En el último participamos 200 de 150, eh Ya, bueno Tampoco están descabellados Me refiero El mío de Ciberpan fue de risa ¿Por qué? 30 ¿Sí? Fíjate Un entre 30 En plan, bueno Es que es así O sea, la gente sí Se suscribe para el sorteo Saben perfectamente Cuándo es el puto sorteo Y se lo vieron al final Y no vienen No De que va el juego De construir Y de ver a Melo Frustrándose Porque ha puesto algo Durante 10 minutos Y luego sabe que Ahí la ha puesto mal Y tiene que volver a hacerlo Vale, después te doy Unas cuantas plataformas Para adelante, ¿vale? Voy abajo A ver si puedo Sacar cosillas Vale De momento Vale, yo de todas maneras Ya te he hecho todo, eh Sí, claro Eso sí Ahora en cuanto acabe Eso le diría Aquí se lo tiene que hacer, ¿vale? Iba a flipar Porque hay mucho Mucho No, es que como vea Que tal Yo te mando a A ver, pero se te piensa Que no tengo nada, ¿sabes? Sí Estaba haciendo cosas también No, ya, pero eso digo Estoy aquí pegando Más vueltas que Vamos Es que el juego Realmente este juego Nunca acaba, ¿eh? Jamás No acaba nunca De todas maneras Esto ya lo puedes Empezar a mover Porque ya Menos la electricidad Está todo A ver, se me refiero Hay que poner la electricidad ¿Qué quieres que la suba? Sí ¿Sabes cómo se sube por rampas? No Bueno, a ver Un poco tontería Pero Mira Si quieres te lo Vale Ponla si quieres Cada cuatro Vale Que me falta cable, coño Está fabricando, ¿verdad? Dime Vale Ponla si quieres Cada cuatro bichos de estos ¿Vale? Cada cuatro estructuras Bueno O ponla cada más Si quieres Espera un segundillo Voy a hacerme el cablecito Que no tengo nada Un segundillo Si, nos pides saludos ¿Vale? Total Literalmente Vienes para que te mande un saludo Y te vas Pues no Iván O sea, Iván Iván Es magnífico Iván No sé cuánto cuesta realmente La verdad Creo que me han dicho Veinti algo Pero creo que está No lo sé No, no lo has conectado todavía Porque va una peta Kirsa Bueno, vale Pues no las conecto Al final O sea, yo las voy conectando Y el último No lo conecto Vale, vale Está cabreado, ¿eh? No, no, no Vale, les prendo cada dos Vale Eh Uf, pues Estás salvado de milagro, ¿eh? Está calculado Bien, bien Estaba dando un poco de toque Si va una mina así para adelante Digo, oh Me he envolvido Igual, vale Vamos a ver A ver con quién estás hablando A ver con quién te crees Que estás hablando Me está liando ahí abajo Ahí está Que es que no sabía Que haber conectado el cable Si lo ponías en un sitio Que no había Sí, lo ponías Sí, sí, sí Una pobre de milagro Le he dicho yo cada cuatro Y cada cuatro sí que hubiera servido Me imagino Pero no Dos así bastante buenos Voy a ir llevando yo Los recursos para allá ¿Vale? Estupendo Entonces láminas Láminas debería tener aquí ¿Verdad? Hay muchitas Perfectole Da gusto Cuando las cosas salen Perfectamente Como lo calculaste Vale Pues hierro Dame hierro Primo Esto es Cobre, cobre, cobre Vale Pues el cobre va Hacia la segunda Le Vale Pues Míjole A ver si me invento Alguna palabra más En latino ¿Vale? Vale Me pongo a pensar Y se me va Ah, joder Otro carmigón Tío Vale Vamos a hacerlo sin esto Si no, venga Es Esta Mira aquí vamos a hacer Un divisor Atento ¿Vale? Mira este árbol me está tocando De los huevos Trataba de no quitarlo La verdad Pero lo siento mucho Peta Me da igual ¿Vale? Green Pins Lo siento mucho Pero Vale Divisores 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 de cinta Vale Aquí vamos a dividir Justo esta cinta Vale Para ti Cimiento Necesitamos más Necesito el puto Me concioso Sí El arbolito Mira Te prometo Me gustaría que en este juego Se pudieran crear los árboles Tío En plan Que plantaras una semilla Y creciese De ahí el árbol Pero no es así Porque muchas veces Te pones a quitar todos los árboles Y al final queda esto Súper Demasió industria Tío ¿Sabes? En plan Uff Un poco hay de dolor Vale Aquí creo que hay mucho hormigón De este ¿Verdad? Sí Me llevo esto Y luego ya Si me hace falta Lo creo Para ahí Y así por ejemplo Mientras nosotros Estamos haciendo Esa parte de arriba Que para eso Hemos estado Literalmente Tres horas y media ¿Vale? Mientras nosotros Estamos creando Eso de ahí arriba Toda la industria Está haciendo cosas ¿Vale? Sin que se desaproveche Relativamente nada ¿Eso es divisor? Ah, este es divisor A ver Opa Este es divisor Ay, coño Me he caído Bueno, en verdad Me da igual Va a venir al mismo sitio Vale Vale Me la hemos liado ¿Esto está bien? Vale ¿Esto está bien? No Esto no está bien Vale Está saliendo todo Creo que como lo calculé ¿Cómo? ¿Cómo? Esto no sale El resto Bueno Esto no pasa nada Porque no sale El resto Luego lo pondré Vale Va a venir Desde aquí Vale Medio la cobre ¿Verdad? Sí Vale Tengo que llevar Esta Hasta aquí Para ello Creo que habíamos Puesto Las Eh, está Los postes Bonitos Los postes son bonitos Podría ser una curva De 90 grados En verdad Así que vamos a hacer Aquí una curva bonita A ver Aquí la curvita Ya está todo ¿Ya está todo? Sí El electrificado Aquí arriba Sí Vale Pues si quieres hacer Como una Vale ¿Quieres hacer Si quieres un apartado Ahí con hormigón A la izquierda Y que vaya En la El tema energía O lo hacemos aquí abajo Te piensas que te entiendo Pero Claro Por ejemplo Porque ahora mismo Para meter toda esa industria Ahí Vamos a necesitar Si o si más energía ¿Sabes? ¿Y qué quieres que haga aquí Biomasa? Eh... Los generadores ¿Sabes? Porque la biomasa Hay bastantes Pero todo Muchísimas gracias a Turrueno Pew Muchas gracias compañero ¿Qué quieres entonces? ¿Quemadores de biomasa Aquí arriba? Sí Vale ¿Un quemador de biomasa Para toda la central Esta? Es que no sé cuántos son realmente La verdad Eso ya ahí me pilla Eso ya ahí Me pillas Vale Vamos a poner esto Por aquí Pero es que entonces No hacía falta Subir los cableados Aquí arriba Sí Porque llegará un momento En que Por ejemplo Lo de carbón Tenga que Tenga que ir Por electricidad ¿Sabes? Y vamos a tener que subir Los cables Sí o sí ¿Sabes? Vale o sea que realmente Ahora mismo No hace falta realmente Lo debo Pero va a entrar en un futuro Sí Vale No sé si esto está A ver A ver la curva ¿Qué hace esto? Lo voy a hacer Vale Bien Bien Bonito Mira gente Mira mira Bonito El cobre lleva para arriba ¿Vale? En el chat Hay que hacer un monumento a Kirsa Gracias Tiene que haber gente Para la gente Está igual No 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 Se agradece mucho Ahora Ay no no ¿Qué está haciendo? No 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 Esto va recto Creo que se va recto ahora Vale Ahora sí Bien Nada Un pequeño error de cálculos Vale Todo listo Todo listo Todo listo Voy a meter todo el cobre Este aquí Que el cobre este Para nosotros es inservible Vale Voy a poquito Aquí está Está al máximo el cobre What the fuck Vale Pues llevamos entonces Adelante De Uy no 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 Sí 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 Vale Cobre por aquí Listo Vale Pues lo mismo Pero con el hierro ¿Ves? Ahora podemos hacer Doble producción Pero bueno Esta será como Actualmente Esta de aquí abajo Es la principal Aunque más tarde Se convertirá en la secundaria ¿Vale? De hecho no nos sirvió de nada Porque la de arriba Será mucho más eficiente ¿Ves? Vale Sí Necesito bien más Pillo yo si quiere Y te la doy ¿Vale? Bueno ¿Has cogido Que está aquí abajo? No Vale La fabrico La fabrico Uy perdón Aquí Sí Son cuatro horas Y literalmente Para mí Y no va No va en coña ¿Vale? O sea Para mí Es como si Que iba O sea Como si acabara De empezar ahora No va en coña Literalmente Ahora mismo Es como si Nada La intro del juego Cuatro horitas Increíble Mira como para esto Si voy a tener que necesitar Un pelín más de tiempo Voy a quedar aquí El móvil encima Ya está Ya está ¿Ves? Ya Con el móvil Sí Este juego Full Seratifactorio Todo es automático Dice Bro Pensé en comprarme El juego En navidad Te digo Está muy guapo Pero está guapo Siempre y cuando tengas tiempo Como no tengas tiempo Tío Esto es para tomarse las cosas Con calma Tranquilito Mira yo Bueno igual yo voy un poco A prisas Nada Pero la verdad es que yo Porque ya sabes Lo que hay que hacer Sí Y no te vas a parar Tres horas En algo que ya sabes Sí A ver En cuatro horas No creo que lleguéis A esto Si es la primera vez Que jugáis No porque tiene Porque nosotros Hemos hecho como Cuatro o cinco partidas Sí 70 o 80 horas Entonces ya sabemos Lo que hay que hacer Dice Melo Dice El maldito toque De verte me pide gritos El juego Dice Pero no tengo tiempo Pues entonces compañero No Iván Lo quité Lo quité Lo quité Porque No sé Para la gente parece Muchas veces oveja Uno lo hace Lo hacen todos Por eso quité el tema El watch time Up time El follow wage Ese también Todo Porque ahora hace uno Y empiezan a hacerlo Ocho Nueve Diez Vente Y empiezan a ir Pesados Depende de cuánta gente En esas cuatro horas Pongo un piso Y basta No es que te digo La verdad Yo porque ya tengo Todo en mi cabeza Ya planeado Cómo debería ser todo Cómo va a ser Vale De hecho ahora mismo Me están pintando Un telele Porque sé que De ahí arriba Voy a tener que ampliarlo Mucho más para adelante Y tengo Un objeto Que creo que no se puede destruir Así que a ver Cómo coño hago eso Pero bueno Me imagino que podré Podré hacerlo bien ¿El up time Si está Así está Ah pues lo pondría Hace poco entonces Lo pondría a nuevo ¿Cuántos has hecho Kirsa? Ciento y pico Suficientes para empezar Ah pero estás haciendo No pero estás haciendo El biomasa ¿Verdad? Sí La última Ah biocombustible Entonces Vale vale Tengo yo también Un montón ¿Vale? Puedo crear hasta 600 y algo Según esto Aquí arriba no llegan Las cosas Solo cobre Es que también He hecho las demás Porque ahora Me he puesto a hacer esto Venga va Me pongo yo bueno Eso tiene razón Pongo todo el biocombustible Bueno Pongo el biocombustible Aquí en la caja esta ¿Vale? No 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 va a haber hueco No No hay hueco Eh Voy a hacer una cajita Tíralo Tíralo al suelo Me lo subo No te preocupes Pongo justo al lado De esto ¿Vale? Hay que una cajita Vale Sé que hay algo trabajando Pero no sé cuál El cobre No No hay nada trabajando De hecho ¿Por qué? Porque no sé de cuál es cuál ¿Cómo que no sé de cuál es cuál? ¿Arriba te refieres? No llegan los materiales Claro Arriba no llega nada Ninguno de los tres A ver si no has conectado Ah pero es que yo no Mi trabajo no era ese O sea A mí me han dicho Que traiga un bocadillo A mí me han dicho Que rellene los filtros del café No me hagas A ver Bueno Mientras que con esto es esto Me voy a hacer una empanada ¿Vale? Ahora loco Mira cuál era el problema No estaba conectado ¿Ves? ¿Ves? Pues yo Eso a mí no me lo has dicho Vale No estaba conectado El depósito De todos los materiales El contenedor de todos los materiales Con el depósito de Nada Ya está Era Bueno Realmente ha sido Fío mal O Fío mayo Fallo mío gente Fío mal yo Ha sido fallo mío ¿Y esto qué es? ¿Cobre? Es cobre, sí Vale Pues lingotes de cobre Vale Va a estar en ello Ahora vengo Ok Vale Me está escuchando ¿verdad? No sé Me está escuchando Vale En principio ya pasa por aquí Vale Ya está Vale No Fío mayo No Me pongo a Como sé lo que voy a decir Mira dónde me lo ha puesto La madre de la pariótia Le digo Haz un hueco ahí Y pones ahí Todos los 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 Generadores Y me lo ponen en tu medio ¿Sabes? Y el tema no es ni simétrico Me ha dado un telele tío Me ha dado un chungo Mejor no voy arriba gente Mira que se ha dicho Es que Por eso no le digo nada Uf Estaba Estaba de lado O sea A que duele ver las cosas En plan Con tanta simetría A que duele ver Algo fuera de su lugar O sea Que no es tontería Por eso digo Sí, sí, sí Ay mira Encima Uf Uf Me he escogado la gente Vale Yo iba para allá Vamos para allá A ver que tenía Eh Vale Tengo todo ahí Sí que duele verdad Uf Que ella me dice que estoy enfermo Pero es que en verdad se nota Y ella no lo ve Uf Marita Uf Vamos a poder metar este Es verdad Menos mal que estoy en el de aquí Uf Menos mal que me he dado tiempo Se me ha dado cuenta de tiempo Vale Vale Por aquí Seguramente venga por aquí ¿Vale? Si este va a venir recto Gente Yo también tengo esos tics de perfección Es que En este juego Como que te obliga a hacerlo ¿Sabes? No es que seas un poco Ya de X-Mix No, no Es que como que O lo haces tal cual O es tontería Que juegas a este juego Sí, así, ¿eh? Vale Va a venir hasta aquí Y además mira Si te das cuenta Te hace hasta la línea Para Para ti indicarte Que está recto, ¿sabes? Para que está en el mismo ángulo Vale Aquí tengo que ponerlo de nuevo Porque hay Porque hay otro cambio De rasante Vale, mira Si lo que conseguimos La industrialización cambia el ambiente No, Iván Es decir No por A ver No en el sentido de que No me jodas Ah, vale Ahí está Ya estoy Vale No por poner yo, por ejemplo Una industria aquí Alrededor va a morir No va a morir directamente Pero sí que va a morir indirectamente Porque yo voy a talarlo ¿Sabes? Por ejemplo Esto estaba lleno de árboles Que he hecho Como a mí me ha afectado mucho En la visión Lo he quitado todo Es decir No porque haya aquí polución Van a morir los árboles ¿Sabes? Si es a lo que te refieres Que creo que sí Por cierto Dime La electricidad sí La electricidad sí Ahora No he dicho ¿Te he dicho que colocaras Los generadores de biomasa? No me has dicho Que los colocara En ningún sitio Te he dicho Esto es provisional ¿No? Porque realmente Esto luego Va a venir por otro lado Sí, sí, sí Y has sudado de mí Y digo Bueno, por lo poco al principio Que luego se quitan Y ya todo Vale, vale Así que no No me vas a venir A pichar ahora Como si fuese Esto primero de la ES Vale, vale, vale No, tienes razón Tienes razón Tienes razón Claro que no tienes Ven, porque gracias A toda esta perfección Vale Al final pues Sabes que si yo bajo Esto de aquí Esto va a venir Clavado ¿Vale? ¿Ves? Vale, ahora tenemos que sacar Una de hierro Esto sí que va a ser un poco En verdad podemos hacer aquí Una mega construcción A tope de guapo Y nos vais a flipar ¿Vale, gente? Pues ya que tenemos Los divisores Creo que es este ¿Verdad? Sí ¿Ves qué guapo? Demasiado empinada Eso me dijo ella ¿Puede pasar por encima de esto? Voy a verlo Esto va a ser un ejemplo ¿Vale? De hecho aquí abajo Esto va a ser un poco caótico Pero no preocuparse Quiero ver si pasa Para ahí arriba Vale Sí que pasa perfectamente Perfecto Dependiendo de hacia Qué lado lo lleves La cinta va para un lado O para otro ¿Vale? ¿Veis? Ahora la cinta va para allá Si no la cinta iría al revés Y no encajaría Vaya Vale, hay que solucionar esto Vale, hay que solucionar esto Roller caster time Tal cual Sí, sí Uy, va Está torcioso, gente Está torcioso, ¿no? Uf, bueno Esto lo quedamos aquí Un segundito Tenemos que poner Este Perdón Este de aquí Vale Ya está Roller ¡Épale, ópale! ¡A tope! En verdad, te digo El juego está guapísimo El juego mola muchísimo Opa, fermito Vale, de hecho voy a llevarlo Este es el de hierro, ¿verdad? Sí Vale, voy a sacar De aquí Vale, se está empezando a llenar Esto de aquí arriba Lo que necesitamos es Hacer el hormigón Este, ¿eh? Caliza La caliza se está haciendo abajo Ahora, en cuanto pueda Te lleva otro para allá, ¿vale? Los cimientos que has puesto aquí arriba Son de 8 por 1, ¿verdad? Ah, eh Los más chiquititos Sí, sí Es a lo que te refiere Sí Sí No, para hacerlo más grande Para seguir Sí, sí, sí Yo no puedo seguir Ok, ok Vale, esto no preocuparse Que esto, como he dicho Esto va a ser un poco A ojo, ¿vale? Este sí que da un poquito igual Aquí no vamos a mirar mucho ¡Ale, hop! Tenemos que llevar este De aquí a allí No llega, ¿no? ¡Oh! Sí que llega ¡Tenimos hierro! ¡Ole, ole! Mira, como estas están las dos saturadas ¿Veis? Como estas son las minas O sea, como esta es mina de hierro Este, se estaba dividiendo en dos Y estas ya están saturadas Desde hace rato Por eso va tanto para allá ¡Para ti! Vale, ya tenemos hierro aquí Para siempre, ¿vale? Por suerte no se acaban nunca las minas Es bonito O eso creo, ¿eh? ¡Oh, madre mía! Pazo de bajada hasta ahí, ¿tú? Guay, igual es demasiado, ¿eh? Nada, pasa nada Vale, eso está bien Vale, vamos a dejar que haya eso ahí Tenemos hierro ¡Tenemos hierro! Bonito ¿Estás aquí arriba? No, estoy abajo, estoy abajo Voy a ver si tengo materiales Vale, tengo Voy a llevar para allá el hormigón ¿Vale? Pase acá el hormigón Mira, voy a pegar una pedazo de línea recta Con el hormigón Que te cagas tú Pero flipante, ¿eh? Mira, divisor de cinta Y además, mira, va a venir por aquí ¡Uppale! Esto es fuera Vais a flipar, ¿eh, gente? Ya en mi cabeza tengo dicho Tengo ya hecho el recorrido Esto he dicho Como no podemos modificar Nada de esto Porque si no Nos quedamos sin industria Durante todo este tiempo Lo que voy a hacer es ¿Dónde está esto? Aquí ¿Lo he puesto? Vale Vale Venidte para acá Mira, espérate A ver si está el lagartino este Mira, mira que sale Mira No te asustes, bonito Mira, lo he acariciado Es que se van cuando se acarizan, tío Es un can lagarto Un perro lagarto Vaya Vale, ya he traído esto hasta aquí Eso se va a empezar a llenar ahora de caliza Necesito ver dónde tengo Esta plataforma Ah, mira, la tengo allí Vale Yo digo Y hacer esto Me crea satisfacción Lo mal que hubieran puesto Ese nombre al juego Vale, tengo que subir ¿Esto qué es? Vale Tengo que subir primero hasta aquí arriba Y ver desde arriba La posición Porque esto sí que me interesa A mí tenerlo bien puesto Ah, que ha puesto otra más aquí Ah, que se ha puesto una aquí De me reconoce What the fuck Guau, pues La has clavado, eh ¿Tienes aquí 500 hormigón? De nada, eh Gracias Qué buena novia tengo, la verdad Si es que No sé Yo te lo dije, digo No va a ser bonito Digo, pero es que la caliza No, no, sí, pero eso Aquí abajo da igual que sea bonito A ver Chucho Claro que la he clavado Vale, no te lo voy a sacar La he clavado Entonces Tú te quedas flipado Es que es lo que no estás viendo aquí arriba Luego veo Bueno, a ver Yo he visto ahí Los generadores de biomasa Y se me ha dado un TLL La verdad, en plan Pero es que te da TLL Porque no tienes todavía El petróleo Me ha dado convulsión ahí Eso se va a quitar Además están bien puestos No, no están bien puestos Cris, no veo jodas Están simétricos, Melo No, no, no Que no te gusten Es distinto Pero simétricos están No, no Están simétricos Ven aquí A ver si están simétricos O no están simétricos Gente Está simétrico No me jodas ¿Dónde estás? Eh, no Estoy abajo Ahora voy Espérate Vete a ir a este Y ahora voy Simétrico Encima Con todo el medio A ver Mira qué hueco Con todo el medio Apuesto Vale Vale De aquí ya puedo tirarlo Para la gente Si me dejas poner La rampita para abajo Perfecto Vamos a ponerle un pelín No sé de qué estás hablando Porque yo estoy aquí arriba Vale Bien No, y encima te creerán Los retrasados Es que Tranquila Oye, oye, oye Ópale Encima te creerán Los retrasados Venga Esa me suscriptora Mi gente Hombre A ver Que algunos No es que seamos graciosos Y tal Pero coño Tanto para llamarle Los retrasados Tío What the fuck Pero es que No me estoy enterando Estás diciendo Que no es simétrico Que no sé qué Digo Pero si es que No lo estás viendo No estás aquí arriba Y se lo están creyendo Dice De generar una fábrica Que haga que ese planeta Valga la pena Esa es Mira, de hecho Voy a hacer Mira, como esto Está aquí puesto Un almacén Bastante bien colocado Vamos a hacer aquí Un divisor de cinta Vale Voy a traer Uno de estos Para acá Eh Nada, yo lo hice Con cariño Vale, gente Sí, yo lo hice Con cariño No lo he hecho Con maldad Vale Coño Tengo ahora El de otro cío Coño Vale Esto habría que desmontarlo Entero Pero no preocuparse Se lo puedo llevar Hasta aquí Puto árbol Ahí de eso Vale Sé que esto Está como el culo ¿Cómo? Perdón Crisá Vale Vale De hecho En el momento Que tengamos Toda la industria Ya potente Y tal Cambiará, vale Todo cambiará Pero de momento Esta en verdad La podemos llevar Incluso por esta esquina No, tiene que ser justo Por la otra Vale, más de una cosa Uh, me gusta Me gusta Ya tengo la ley de la cabeza Gente, ya está listo Tiene que ser Eh Divisor Unión de cintas Para allá Pero tiene que ser Un poco en el aire Yo creo que Al dos Al tres Un pelín más alto Vale, perfecto Este era afuera Fuera Eh Ponemos aquí Estas vainas Logística está bien Sorry Pero, pero, pero Vale Esta arriba 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 Bien, bien, bien Aquí vamos a poner Otro más Hmm Creo que eran Dos alturas Aquí ahora ponemos Una simplemente Una por aquí No sé cómo hará Este cambio A ver Vale, vale Ya está listo Gente Está listísimo Ya Uy, perdi No, no Está de lado Está de lado Este no funciona Ya está, gente Buenas, Chris Hombre, ahora soy Dislésico y retrasado Pues mira A ti te dan punto Una paguita Que igual con tal Ni que no te daré El porcentaje Pero digo Igual ahora No Tiene que estar un pelín Más para adelante Ahora Sí Ahora debería estar bien Voy a probar Primera que antes Un poco tonto Vale, mucho mejor Esa sí está bien Vale Pues Diría que tenemos Hormigón, ¿vale? Bueno, tenemos Hormigón Tenemos el Lo otro, vaya Esto está muy alto Vamos a ponerlo aquí Vale, ahora sí Que no lo he puesto Que no lo he chufado Vale, ahora sí ¿Ves? Ya tenemos este ahí puesto Bonito Rampamos las leyes De la física Pero Chúpate esa, Newton Hay un Bicho esto Me quiere pegar Sí Vale, el Hormigón Lleva para arriba, ¿vale? O eso, creo Voy a confirmar Tú llegaste a jugar Susnáutica Porque se ve casi igual Bueno, a ver No tiene nada que ver Pero sí Sí jugué Susnáutica Uy, que me caigo Vale, aún así Hemos puesto Una de las dos Hormigón que teníamos ¿Vale? Voy a ver Dónde cojones Puse El cable Estaba aquí Estaba aquí De delante Me parece Estaba aquí Ay, mira Otra vez está aquí Ven aquí Salado Ay, me he quitado esto de la mano Ven aquí Bonito Lo acaricio Y se va El tío Te lo he ingraciado Vale, pues esto Para allá que vamos Por cierto Gente Las cintas Se pueden mejorar Para que vayan Mucho más rápido Porque esto ahora mismo es Esto es como La dada de piedra Ahora mismo, eh No joke Es cierto, eh Pero luego lo haremos Para que ¿Qué me falta? Ah, me falta la mierda esa Podrías hacer que literalmente Vaya tan rápido Que te montes encima Y te expulse Como si fueras un cañón Un plan súper rápido, eh Tenemos suficiente ¿Qué pasó con tus leches, eh, Newton? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¿Les han quedado tu mierda de leches De la física? Aficionado Vale, ahora sí que sí Para aquí Lo he hecho Esto está en plan Guerripelo Pero porque esta zona Eh, va a ser modificada ¿Vale? Vale Lo bueno que por ejemplo Tanto si es de Un material Perdón Que si es de una altura u otra Madre mía Por si Mira que se ha acoplado automáticamente Vaya tela Vaya destrozo de la humanidad Lo que voy diciendo Que el tema de las alturas No influye en el tema De que valga Se acueste más o menos ¿Vale? Vale, ahora sí Para aquí Podríamos llevarlo directamente Para allá Pero podemos hacer que esto Sea más bonitico Ahí está Vale, tenemos Dos de hormigón listas Let's go Veis, una vez que tenemos Digamos Toda la producción O eso espero Haciéndose ¿Vale? En plan lo básico Haciéndose Ya podemos ir a por lo más tocho Es decir, iré por más Investigaciones más Más elaboradas ¿Vale? Tenemos los tres básicos Como veis Hierro Cobre Y Caliza ¿Vale? Pero todo Se pueden hacer bajadas Y subidas en plan chulas ¿Vale? Por ejemplo Para tirarse de aquí Podemos hacer como una especie De 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 plataforma De gelatina Para que tú te tires Y Y te quedas ahí pegado O también podemos hacer Una especie de rampas Que van por aire En plan Te tiras Y te van lanzando Por el cielo Tal y cual Obviamente Si no pones bien las rampas Pues te puedes matar en la caída ¿No? Mira, ¿veis? Oh, muy bonito por aquí ¿Eh, Kirsa? Mis 10 Eso sí, aquí falta algo ¿El qué? Ay, claro Aquí la has liado ¿Qué? Claro, porque La caliza no se funde Se construye directamente Ya, bueno Pero eso se quita ahora Ya está Es que no sabía lo que ibas a subir Vale, vale No preocuparse Pequeño fallo ahí De producción No preocuparse Quito todo esto ¿Más almacenes ha puesto? Vale, sí Vale Sí, está bien, está bien ¿Qué haces? Quitamos esto No Sí, porque Si no, no vas a poder Poner bien los constructores Te has caído Bueno Estamos desincronizados Estoy al lado contigo Sí, sí Pero es que te he visto caerte Vale, vale La ley de Newton Que me la he pasado por el forro huevo Ahora te veo aquí Hola Hola Vale, pues Pon si quieres aquí los constructores Y voy trayendo Voy fundiendo más O sea, voy metiendo más ¿No puedes hacer más constructores? Creo que no Ah, por las láminas reforzadas ¿Qué se necesita? Porque creo que tenemos todo aquí Sí, solo puedo hacer uno Vale Pero digo Mejor me renta solo hacer uno ¿Sabes? No, no, no No, porque aquí vamos a tener mucho de esto ¿Sabes? Vale Vale, la lámina reforzada se hace Eh, con tornillos No, si los tengo, los tengo O sea, los puedo hacer Ah, vale Tengo de todo encima Bueno, esto, bueno, esto Vale Uy, aquí la he liado ¿Dónde? No te veo O sea, no ¿Dónde el alambre? No, he sacado dos de alambre Para que me haga dos de cable Porque si no Cuando se empiecen a hacer las cosas más rápido Se va a acumular todo Lo que tienes que hacer es que no se acumulen las cosas ¿Y el cable? ¿Qué le pasa al cable? ¿Dónde está? Que no he llegado ¿No ves que no tengo más? Ah, vale, vale Ahora sacamos Para hacer cable Vale, vale, vale Pero la cosa está en que si tú tiras para atrás ¿Ves? Aquí no está nada acumulado Va todo poquito a poco Sí, sí, sí ¿Sabes? Pero si lo saturas Estás perdiendo optimización O sea, que no No lo he liado Pero entonces no hay cable, ¿no? Qué pesado Que no hay cable porque no hay sitio Qué asco, tío O sea, que hoy no tengo cable Vale, vale No hay cable Pues no, hoy no cenas cable Y este paso no cenas Vale, vale, vale Así que cuidadito Vale, ahora sí va esto con constructores, ¿verdad? Falta de energía que ahora lo pondrás Ah, mira, no Le damos aquí a Hermigón Pero esto son todas las cosas que se pueden crear, ¿vale? En este caso, como lo que tenemos es Caliza Y es justo lo que necesita Pues pónmale ahí Caliza haciéndose Y pobre Kirsa Con mayor razón el monumento Mira Luego, si queréis Hago un monumento Y ese monumento va a ser un árbol de Navidad, ¿vale? Va a ser su monumento Una ova a ella Ah, sí Esto del biocombustible aquí Pues esto no hay que usarlo, la verdad No me jodas Mira, ven Ven, ven, ven ¡Ay! Que me caigo, madre mía A pesar de que estoy aquí en la gente Que me caigo Ponte No sé si me ves Ponte donde estoy yo Te veo Sí Vale Los biocombustibles No hay manera de ponerlos simétricos ¿Vale? Eso es lo máximo simétrico que puedes hacer Y están perfectos alineados No me digas que no Porque están perfectos alineados ¿Qué coño va a estar perfecto, Kirsa? Son exactamente iguales La línea empieza aquí Y aquí empieza aquí igual No me jodas No, Kirsa A ver si vas a ser Como mi hermana Con la camiseta Bueno Pues una vez que ni se parecen Pero ¿Cómo vas a ser? Más existo es el medio Que para Por cierto, no es el medio Porque el medio es esto ¿Vale? ¿Cómo va a ser simétrico? Que no te estoy diciendo Que sea simétrico Digo que están iguales En el mismo sitio Bueno, ya Está aquí perfecta Y esta pata está aquí perfecta Vale, vale, vale Tienes razón No necesitas que sea simétrico Porque te la pela Porque luego Todo esto se va a ir al carrer Y lo vas a conectar a este poste Que como ves No está conectado Ya, ya No, no, no Está todo perfecto Sí, era aroma Simétrico Voy a ver cómo va el combustible No voy a decir Que me dé un infarto aquí 72 Menos mal que he llegado Ay, no tengo más Espérate Bueno, menos mal que he llegado Me he quedado sin combustible A ver Eh, ¿queréis que vayamos A por el carbón, gente? ¿Que vais a flipar? ¿Esto para qué es? A ver Ah, la tienda Ocean Ah, tenemos que completar La mejora espacial del 1, tú Vale, pero para eso Primero tenemos que hacer Toda esta vaina Es que el carbón Está súper lejos Y de momento no nos sirve Porque no podemos hacer el carbón Porque creo que es en el nivel Eh, 3 Y para el nivel 3 Tenemos que hacer El primer nivel Del ascensor Para ti Tenemos que hacer La primera El primer nivel Del ascensor espacial ¿Vale? Y es mucho, mucho, mucho Y de momento No estamos preparados A ver, se puede hacer manualmente Pero es un cuñazo Y es perder tiempo tontamente ¿Veis? Porque son Placas inteligentes Eh Que se hace Con un rotor Y con una Lámina de hierro reforzada Ah, mira Y desbloqueará el nivel 3 y el 4 Y ya me imagino que después de ese Sí que vendrá el esto Pero bueno Vamos a ir sin prisas No preocuparse No prisas Vale Hemos llevado esto ahí arriba ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace falta ahí arriba, Kirsa? Eh... Pues en material Me refiero Materiales ¿Qué es lo que va lento? Por si puedo llevar O las menas van bien De los materiales Las menas van bien En principio Ah, no Falta Va lento el hierro Sí Porque el cubre va más o menos bien Va lento el hierro, sí Vale, hierro va lento Vale Sí, porque el hormigón Te da más igual Vale, vamos a hacer Perdón, cobre no Tendría que priorizar hierro Y hormigón El cobre va bien Sí, voy a por hierro A ver si me quita esto Que le da sin querer Ay, como esta sea de hierro Me parto los huevos aquí, eh A ver Se ha parado la máquina Ah, no, no Aquí está Vale, no, aquí está el máximo Se ha parado lo de abajo Lo de arriba no se para Porque va independiente ¿Cómo? ¿Era de hierro? Arriba va independiente No, no, no diga a ti Me digo Soy yo mismo Ah, vale, vale Estos son los nodos de hierro 160 metros Tenemos allí una ¿Y esto de aquí? ¿Qué coño es, tío? Ah, esto es cobre, tío What the fuck Cobre, ¿verdad? ¡Ay, hierro! Guau, pues ya está, gente Lo tenemos Ya está, ya está Si esto es hierro Ya está Metemos aquí la tractora Y la enlazo con la otra ¿Sabes? Literalmente enlazo esta Con esta Mira Unión de cintas De hecho voy a tener que ponerla Un pelín Te va a quedar como el culo Pero ya lo pondremos más Bonito luego Vale Esto por aquí Lo he dicho Esto no pasa nada Esto es un poco Lo quitamos, ¿sabes? Vale, ¿cómo se hace esto? Especial No Esto por aquí Ah, no, no era en esto Bueno, sí puede ser esto Tal de equipamiento Vale, tenemos que tener Un taladro Vale, taladro Listo Vale, Facundiño Compañero, que aproveche Ya podemos cerrar esto Y ahora sí que necesitamos Taladro Tenemos Muy bien Ah, vale Tenemos que quitar este Tenemos que quitar la mina esta, ¿vale? Si no, o sea Este pegota aquí Si no lo podemos proseguir Vale, ahora sí Vamos a hacer que esto venga para acá Vale Perfecto Haciéndose Perfecto ¿Dónde está aquí la mierda esta de la electricidad? Aquí hay algo, ¿verdad? Electricidad Tenemos más hierro En cambio el hierro, ¿vale? Esto va a hacer que vaya mucho más rápido Vale, perfecto, Facundiño Muchas gracias, compañero He dicho que aproveche Vale, hierro listo Pues una vez el hierro listo Voy a llevarme los recursos que haya aquí abajo Para tenerlo ahí arriba Y sí, como ha dicho Facundiño Se trata de explotar un planeta al máximo Para... Para tener más recursos Vale Bonito Se está generando todo el hormigón arriba, ¿verdad, Kirsa? Vale, manco, compañero Mucha suerte en el trabajo Mucho de gente por haber estado por aquí, ¿verdad? Me saca una buena risita Te escaliza Vale Adiós, manco Vale, me llevo este Vale, se va a quedar ahí Sí Vamos a quedarle aquí Y voy ya para arriba directamente Me molaría tener una subida más rápida y tal Pero bueno, con el tiempo Y después no puedes ir a otro planeta No, puedo ir a otro bioma ¿Vale? Y a otro bioma sí que podemos ir Porque de hecho Podemos literalmente coger Igual que habéis visto ahí Que he hecho yo esa mina Para sacar ese hierro Podemos hacer todo Pero de todo el planeta, ¿sabes? Así que claro De momento no me sale tan a cuenta Ir a explorar tanto Para eso, ¿sabes? Eso es el cobre Bien Va todo bastante bien, ¿eh? Vamos a ver cómo va todo esto por aquí Igual sí que va bastante lentillo El tema este del cobre, ¿eh? A ver No sé Sí Sí El tema del cobre va bastante lento Pero bueno Poquita a poco se va haciendo Vale Aquí voy a hacer yo las plataformas para adelante Era la ensambladora, ¿verdad? Sí Constructor Me hace falta el líder Y es reforzada Está para que irse así, ¿no? Sí Sí Más sala ella Que las láminas de hierro reforzadas Se hacen con Bueno Tornillos y láminas de hierro normales Vale, podemos poner una máquina para eso, ¿verdad? Para hacerla directamente, ¿verdad? Obvio ¿Y qué máquina es? ¿Es el constructor o es la ensambladora esa? Ah, es la ensambladora Sí, porque son dos materiales diferentes Sí, porque se van a ir acabando dentro Por eso, ya lo he hecho Vale Ahora ya seguía por aquí arriba Con lo que hubiese que hacer Voy a poner este por aquí Sí, sí, está bonito Debo decir que me ha sorprendido Para bien, la verdad Gracias Vamos a hacer tornillos Que no tengo nada ¿Tengo espacio? Sí, tengo espacio Vale Vale, tornillos se hacen con barras de hierro Vamos a hacer ya también el tema de las barras aquí Voy a poner unos cuantos de todo Bueno, pues Te digo una cosa Me voy a tirar más Porque no sé O sea, no te quita casi nada de vida Y es que tardo un montón en bajar Sí, no, no pasa nada Tírate Mientras que no te mate No, no te matas Te quedas a nada de vida, ¿no? Porque no estamos tan altos Me he quitado dos y medio ¿Ah, solo? ¿Pero desde que arriba el todo? Desde la mitad, desde la mitad Ah, vale Hostia, ¿dónde va esto? What the fuck Kirsa descubriendo todas las vainas que he hecho para ir ¿Qué es esto? Pero esto es caliza Sí ¿Por qué? ¿A dónde va? ¿A dónde va ahí, Kirsa? ¿Pero por qué va? Pero, pero ¿Qué? Kirsa descubre la enfermedad de Melo, ¿eh? ¿Pero dónde va esto? Hostia, que va para nada Claro ¿Qué hablas? Pero desde Parla, ¿eh? Claro Igual que todo Mira a todos los otros Y van todos para arriba La virgen Hostia A ver si se piensa que me he pegado ahí dos horas En el monte Sin hacer nada, ¿sabes? Pues no sé No sé qué me pensaba, la verdad Vale No, demasiado en mi cosa Gente, como de aquí, por ejemplo Necesitamos sí o sí Las láminas de hierro No se están haciendo Solo se están haciendo Los bichos estos Vamos a sacar Porque estoy en ello No, no, no te preocupes No te preocupes Vamos a sacar De momento Tienen que ser Tres constructoras de aquí Yes Vale, tres constructoras De hecho, vamos a dejarla así Con un pequeño espacito Entre una y otra No Sí, sí Porque esto se va a ampliar ahora Pero has sacado dos Ya, pero voy a sacar tres Me he quedado sin hacer una Que me faltan dos láminas Ya las hago Una Y dos Vale Ya tenemos la constructura Yo me voy a limitar A observar, ¿vale? Sí, tú observa Porque no sé lo que vas a hacer Vale Y tampoco te veo A ti físicamente Con lo cual ¿Ah, no? No No te veo, ¿no? Mierda Pues tú te la pierdes Vale Hemos puesto tres constructoras ¿Vale? ¿Por qué? La he liado No, claro Es que esto no está simétrico Ni de flan No, no, no No es por eso No es por eso No son constructoras Son fundidoras Bueno, pero igualmente Tienes que poner una En cada cuadrado, ¿eh? No Ya ahora te explicaré por qué Bueno Verás Ahora te explico yo Porque, amiga Vale, está Ceringote No, no son fundidoras Me estoy liando que te cagas, tío Vamos a ver ¿Qué es lo que quieres hacer? Hierro ¿Quieres hacer barras? Sí Vale Ay, qué tonto Sí que estaba bien hecho, tío Nada, es Sin decir Son constructoras Ay, es que la presión Me... Tengo que hacer Barras Y... Pensalas Barras y láminas Pensalas Necesitas dos Vale, sí Barras y láminas Empieza por lo que tienes que empezar Barras y láminas Son dos Y después No sé por qué estás poniendo tres Después de eso Tienes que sacar de las barras tornillos Claro Pues entonces, ¿qué haces? Es que los tornillos se hacen muy, muy lentos Por tanto, dividir una Vale, vas a dividir entre tres ¿Y por qué no lo haces simétrico? ¿Por qué no se puede hacer simétrico por tema espacio? Joder que no Es que no quiero meter Kirsa, espérate, espérate No quiero ponerla aquí Porque sé que de aquí vamos a tener que sacar Más tarde Más cintas divisoras Y no vamos a tener espacio ¿Sabes? De hecho, es lo que se debería haber hecho aquí Bueno, mira De hecho, aquí se puede hacer Que por eso, si te das cuenta Hay tanto espacio entre una y otra ¿Veis que hay como dos huecos? Dos suelos O dos superficies Diferentes, vaya O sea, despacio Es por eso, ¿vale? Siempre que puedas Tira las cosas hacia afuera Ya, pero que me hace gracia que digas Que es como si lo hubieses puesto tú Si lo he puesto yo No, pero yo te he hecho hacer esto así ¿Sabes? Porque yo Sí, a ver Yo te he obligado a hacerlo Si te das cuenta Si yo pongo esta línea divisora Con dos de diferencia ¿Sabes? Aquí justo en la principal Yo te obligo a ti a Que sea más espacio Vale, vale Vale, vale Que te ponga un almacén Al final de cada, ¿no? No tiene Porque de hecho Aquí hay un almacén Y no debería haberlo ¿Sabes? ¿Dónde? No te veo Joder, macho En la de hierro En las barras de hierro Sí Claro que debería Claro que debería Imagínate que se para la energía ¿A dónde va todo eso? ¿Se sigue acumulando? Ya, pero es que ya hay otro contenedor Justo arriba Y otro justo abajo Ya, pero es que se siguen acumulando O sea, si tú No te das cuenta Y se va la energía Se acumula Si no le pones eso No se acumula No te vale igual Porque si no hay energía ¿De qué te vale? ¿Sabes? Coño, pues tienes más material Bueno Que si no lo quieres Lo puedes quitar Caramelo 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 Muchas gracias compañero Zurita, gracias por si me hace Prime Voy a poner primero Todo esto, ¿bien? Bueno, de todas maneras Ay, que me pica Hacen falta contenedores Para el final de Barras y todo esto Porque te van a hacer falta Barras Sí, sí O sea que Es que aquí sí te tengo Que poner contenedores A ver no, si está bien Pero que no era necesario Ponerlos a del todo Sí, bueno Quizá antes no Pero aquí sí Ahora sí Ahora sí Muchas gracias, Zurita Espero que te guste aquí Pues bueno Todo el contenido que ves En este caso estamos con Satisfactory Aquí bien potente Así es más fácil Uy, pues me había Pega un TRL ahí Vale Vale Entonces Láminas, barras y barras ¿No? Me imagino Sí Barras Y barras Y ahora electricidad Vaya Ahí va Sorry Vale, veis Así se va Vale Lo que pasa es que aquí Me joden lo de la electricidad O sea Sí, lo sé Espérate No me queda otra O sea, es que no Espérate Mira dónde pasa eso Da igual Ahora lo recolocas Todo como tú quieras Vale Eh, que la de la izquierda El toque será de los Bichos estos, ¿vale? ¿La de la izquierda? La de la izquierda del todo La de tornillo Sí Estás haciendo demasiado Va a ser la base A taparla Te digo No me ha quedado sin hueco Es la de tornillo Aquí en vez de Eh Sí, en vez de un contenedor ¿Se pone una ensambladora? Exacto Sí Si ves y te entiendo Lo que pasa es que no sé Cual quieres en dónde Entonces pues No te la duda Nada más Uy, perdón Eso no era aquí Vale No, no viene No ¿Dónde vas? Espérate, ¿cómo es eso? ¿Con la puerta? Espera, espera, espera Nada más Venga, no te digo No me ha recordado Si digo A plan, cambia la manera Esta forma No, no, la han cambiado Y lo vuelvo a poner igual A ver, vale, no 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 Coño, ya Vale, ahora sí Pesao Tornillito Tornillo Venga, vamos allá Hola, Greenheim Un abrazo para ti también, compañero Y Cerberos Aquí es Bueno, aquí es de día Bueno, aquí es de noche ya Aunque sea por la tarde Pero bueno Que se hace de noche enseguida Vale, todo esto está listo Voy a ver cómo vamos de energía Porque creo que 30 de capacidad Estamos muy al borde, eh De hecho va a petar en No hay menos Pues esto de aquí arriba Va totalmente Aparte de lo de abajo Tía que las has puesto las dos Sin estar vinculadas Tú la madre te parió ¿El qué? ¿Qué has puesto las dos Sin estar vinculadas? Vale, ya está Ahí tenemos más energía No, porque Si te das cuenta El lado izquierdo Es decir El del cobre hierro Estaba teniendo La potencia de una O sea Dos maquinarias diferentes Con una Y la otra iba suelta ¿Qué pasa? Que aquí sobraba energía Aquí sobraba Y aquí casi que La otra me faltaba Vale Vamos, no ha petado el milagro Fíjate Me ha quitado Bueno, ya está Ya no va a petar Voy a unir la Reciendo a todas las energías ¿Ves? Así podemos ver todas las energías De todo el recinto Muy bien Vale, estamos We are ready Vale Pues falta el cable Y una vez que tengamos esto Ya podemos empezar a hacer Todo el gramos Después de Cuatro horitas medias Ni tan mal Necesito cable Eh, tengo Dame Poco, pero tengo Bueno, te da mucho Espérate A tu derecha lo tienes, ¿vale? Ahí está Vale, aquí se hacen muchas barras Láminas Perfecto Láminas creo que tengo muchas Vale, esto para aquí Vamos a dejar suficiente Vale Y esto Bonito, bonito Ok, dokie Vale, ¿ves? Ya se va haciendo el tornillo Toda esa vaina ahí suela Uy Mira, Miuquena está suela Dice Hola, Kirsa Hola ¿Qué tal, Miu? Es la costumbre No lo aguanto La verdad Buah, tengo mucho hormigón aquí ¿Qué tal, Miuquena? ¿Cómo estás? Ordenamos Ay, 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 ay Ay, ay, ay El toco Ay, 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 ay ¿Quieres que te lo pongas recto? ¡Hostias! Y es que además Mira qué huevazos O sea Tiene cero sentido Ya Todo en plan súper Pac, pac, pac Cuadriculado Y de repente Poma en todo el medio Me lo pone justo aquí, ¿sabes? En frente de la salida de esta Ay, chiquillo De verdad Qué coñazo Dice, bien Todo tranquilo ¿Ustedes? La verdad es que bien Kirsa Un poco a saturar No sé por qué Pero yo bien No, no sé por qué No, no tengo ni idea No sé, la verdad ¿Cómo va a ser satisfactorio? La verdad es que bastante bien Muy detenido Hemos empezado hoy Después de siete meses Bueno, más Desde marzo Sin darle Pero todo va bien Ya tenía la idea De lo que quería en la cabeza La verdad Hay que decir Que esta tirada Lo estoy llevando Un poquito mejor La saturación de este hombre Pero porque ya sabes Lo que tienes que hacer Porque ya Ya no me da tanto Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque ahora sí que estás Como echando la mano Aquí arriba Porque tú de hecho ¿Cuándo has empezado a hacer esto? Nunca ¿Sabes? Bueno, se lo digo Aquí No lo extraño También te digo Aquí hay una roja ¿Por qué? Ah, no powder Ah, no le he puesto energía Esta Eh, pónsela Espérate, espérate Que tú no sabes Dónde estoy tirando No, no Vale, es verdad Esto sí Sí, es Esta Para que estén todas iguales Sí ¿Qué? Nada, nada Voy para ese Tengo aquí Digo No, esa no es Vale, vale Lo vas a subir a YouTube No, que no te veo No te veo Yo no sabía Que estabas mirando ninguna No No mientas Ahora sí te veo Gilipollas Espabilate Vale, ¿qué falta sacar de aquí? Eh, hemos sacado lo básico, ¿verdad? Los materiales básicos, ya por así decirlo Sí, y un dolor de cabeza bastante importante Guapo, el día que te queda, imagínate Bueno, a ver Porque hay dos alambres Otra vez Claro, era el que te pregunto antes ¿Qué? Ah, vale, vale Hay dos porque este, vale Este hace El cable Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Sí, otra vez me lo vas a preguntar Eh Vale Materiales así avanzados Estamos haciendo los tornillos Bueno, avanzado Y aquello Vale Eh Tenemos que hacer ahora Las láminas de hierro Que se hacen con rotores ¿Cómo? Está hablando Perdón, la ensambladora Ensambladora Que se hace con rotores Pero para hacer rotores Hay primero que hacer otras cositas Vale, esto era con tornillos Uy, está súper separado Era tornillos Me ha quedado más cuantas Así me las quedo ya listas Encima y tal Vale Y ahora con esto Ensambladora Voy a ponerlo Ah, los rotores ¿Cómo con ese rotor, tío? De todas maneras Los tornillos y las láminas No están tan lejos, eh Vale Tirarlas hacia delante Y ahora tenemos que sacar Eh... Vale, te lo digo Para que tú lo tengas en mente ¿Vale? Con ese tema que Te voy a poner el suelo Si queréis me lo dices tú Y me... Vamos yo a hacerlo Vale Vale, tenemos que sacar Una de tornillos Y otra de barras Si Para, para, para Para, para De todas maneras Tornillos y barras ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres? Un segundito ¿Quieres la reforzada, verdad? Si Vale, pues para la reforzada Primero que un constructor No te vale Es una ensambladora Segundo Para esta Necesitas tirar De las Del tornillo Y de las Placas Las barras Dejadla, tranquila Vale Un segundito Que estaba haciendo la cosilla ¿Sabes que te veo, no? O ya Y esas cosas ¿Qué? Perdón Estaba escuchándote Estaba en directo ¿Era esto? ¿Era con láminas? Que sí, razón Quierza, tienes razón Sí Los tornillos Tornillos y láminas Vale Vale, seguramente Si necesitaba reforzadas Podía haberlas pedido Tengo seis Joder Eh, reforzadas Gracias Voy a poner un momentillo aquí Vale Pues La ensambladora para esta Sí, lo sé Lo sé Estaba simplemente Viendo que era eso Vale Ese es el de tornillos ¿Verdad? Ese de ahí Este de aquí Que tengo en mi lado Sí Es que has puesto El otro es El de la izquierda Has puesto demasiados Contenedores Que pesado Que no son demasiado Que sí Este es de barras Este es de láminas Y ese es de tornillos No, no, ya Y los cuatro anteriores ¿Qué hay? ¿Qué cuatro anteriores? Claro Los cuatro contenedores anteriores Si es que hay contenedores Todo el rato Joder De verdad Que no haya contenedores antes Que los contenedores de antes Son de lingote Si quieres los quitas Y se pone una barra Y ya está Son una Una de estos Pero es que No sé Es que no vamos a tener espacio Aquí arriba Joder Pero si te puedes hacer Lo que te dé la gana Puedes tirar para delante Todo lo que tú quieras Madre mía Bueno Adelante Voy a poner la A ver A ver el espacio que queda ¿Vale? Hombre Es que hay que ponerla Bien lejos Ya te digo yo Esta es de barra ¿Verdad? Sí De esta Espera Vamos a tener que poner esta ¿A ver dónde estaba este? Aquí ¿Verdad? Sí Mínimo aquí Sí Vale Piro piro Pon Vale De aquí va a ser una cinta divisora Divisor de cinta De hecho vamos a hacerla justo aquí De aquí justo otra Está todo en la cabeza Bueno Calamelo Subite Papá No está simétrico Vale De aquí para acá Sí Vale Vale Tengo Ya está Ya está Listo 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 Aquí debería hacer un ángulo de 90 grados Bonito Let's go ¿Qué coño es esto? Divisor de cinta Ah coño No me te quedé Digo Está perfecto ¿Qué pasa aquí? No será el mejor arquitecto de España ¿No? Bueno Hay parte del mundo También te digo Pero bueno Aquí estoy Si andas vosotros un poquito de mi ciencia Este Tendría que ser Para adelante Eh De nada Por la clase gratis Se ha angulado No se ha angulado de 90 También te digo Vale ¿Cómo va a ser Kirsa? Estás enfadado No, no, no Estoy leyendo cosas Ah vale, vale Nada por saberlo No, no, no Te veo Y no sé O sea Ahora mismo estoy parado Porque me iba a enfadar No sé No Vale Pues esa la tenemos Energy What is the energy? ¿Se la ha puesto al máximo? No Ya está Una Otra Ya está Ya está Vale Vale Pero tenemos esto, gente Listo Vale Aquí vamos a poner Si o si Aquí por ejemplo Un contenedor Si que va a hacer Mil millones de falta Espérate Que me da Todo el toque Una cosa Se va a parar ¿Vale? Que me da Mucho toque Ah No Mierda Hostias Vale Y si Tiene razón Se puede Se puede Se puede borrar Sin banear Vale Pues aquí ya lo tenemos Creo que si Tenemos ya listo este Ya está Es que me da un poco De tener todo igual Y de repente Aquí que se Ah, sí Estás enfermo Ah, perdona Este es la barrita ¿Verdad? Vale Y luego Vamos a necesitar Otra ensambladora Out of space What the fuck Bro No lo he oído Nunca ¿Qué pasa? No, que te ha apuntado Que si habías jugado Al out of space Out of space No ¿De qué va? Ah, mi ukenai No te había leído Lo siento Dida gilique Llevo Llevo unas Casi 5 horas ¿Cuál? Es como O sea Me da una sensación Como el cooking Por O sea El juego este Que te tiraban los platos Y que hacía Ah, el de El de preparar los platos En la cocina Sí Lo que pasa es que este Es como un survival Pero con esos gráficos ¿Sabes? A ver Voy a buscarlo Voy a buscarlo Dice Es del estilo Overcooked 2 A ver Sí, es del estilo Overcooked 2 Pero sin ser O sea Tiene como muy sencilla Out of space ¿Se llama dice? Out of space Vale Ah, mira Me gusta Sí Si, además del estilo S Como te has dicho Sí Pero es un survival Ah, mira De estrategia Sobre la convivencia De convivencia Sí Pídetelo Tanky Mailer Ah, pues mira Lo pido Muchas gracias Miguel No conocía para nada Y buenas joven Bienvenido Sí, bonita pista Yo lo he pedido A ver si Lo he pedido Sí, sí, sí A ver si me lo da A mí también Y lo jugamos Si además Coño Si encima Con temáticas Y el espacio Me mola O sea A mí todo el tema De espacio y tal Ah, sí lo tengo Según esto Hombre Me dice propietario No sé Sí Me dice Que te lo han ofrecido Sin tu haberlo pedido Pues a ver Pero imagino Que necesitamos Dos copias del juego No, mío No sé Pues se supone Que lo tengo Luego miraré este Bueno, gente Hoy me Bueno, me ha regalado El gato Vale, me ha regalado La casuada de 4K 60 Pro Me ha llegado hoy Y le pondré Grande el gato Pues sí Grande Grande gato El gato gaming Y la pondré La pondré Cuando me llegue El HDMI largo Vale Que pedí un HDMI De 4 metros Porque tengo Como veis ahí El segundo PC Para streamear Y no puedo usar Tengo todo listo Me falta el HDMI Y el cable largo ¿Sabes? Para capturadora Y pedí uno de 4 metros Me lo Literalmente me lo enviaron Me lo cancelaron No sé muy bien por qué Y lo he vuelto a pedir Pero por otro lado Digo, no sé Sí, 4 metros de cable Sí, sí Claro, tened en cuenta Que tengo que pasar Desde ese PC Todo eso Y que quede más o menos bonito A este El segundo PC Es para streamear Es decir Ahora mismo Yo estoy jugando Literalmente Con muchas cosas bajadas De a nivel de juego Porque estoy en directo Porque estoy en stream ¿Qué pasa? Yo de normal Este juego Lo juego en ultra Y más ahora Que el stream en los 80 ¿Sabes? Pero el stream Parece ser que tira Mucho de todo Y tal y cual ¿Qué pasa? Yo lo que haré Con la capturadora O con ese PC de stream Es literalmente Solo y exclusivamente Capturar La pantalla esta Si yo capturo la pantalla A mí Cuando yo esté jugando Y tú solo lo estéis viendo No me va No vais a verlo Ni lagueado nunca Ni nada ¿Vale? Perfecto Ah, mira Mira Pues muy chulo Entonces Muy chulo Muchas gracias Este me ha regalado Malayon A su hora Muy chula Me podrías hacer ¿Me podrías hacer un favor Luego Sí Lo jugar Si tengo vídeo Para hoy Que no tengo vídeo Eh, vale Porque es que no tengo vídeo Y no sé cuándo sacarlo Y estoy aquí Súper enganchado Vale Déjame que piense Esto es ya el final ¿Verdad? De hormigón Sí Y aquí se la conocí Fue raro Pues sí La salvo a petir No tenía vídeo Y ya tiene Ea Vale ¿Por qué has dicho Que fue raro? No Porque nos conocimos Años antes Pero Sabes Por eso digo Que es algo Rarillo Bueno no rayos Si no es bien Pesado de contar Pero Si te vas A cuando de verdad hablamos Nos conocimos Gracias al gato Pues sí Fíjate Al gato gaming Eso Escucha Eso es una historia Rara Y bonita Sí Porque no se vea como Porque Melo no sabía Como configurar A cosas del stream deck Sí Y yo le había contestado En un tweet Cosas con Con unos gifs Y unas cositas Que le puse al stream deck Y tal Yo lo seguía Porque mi hermano Era fan suyo Y tal Y yo Lo conocía De haberlo visto En la Madrid Games Week Pero no lo conocía Como lo conocéis vosotros De ver los streams Y de Tema que Tiene un canal y tal Yo no conocía sus canales Ni conocía nada Y entonces lo seguía Pues como seguiría un amigo O sea Y ya está Bueno Y ahí me preguntó O sea Me siguió y me preguntó Tengo que decir Que se lo voy a decir Lo que se enamora A primera vista Vale Es que es tontísimo Aquí en el otro ¿Cómo coño se confunde? Voy a ir por regalos Es verdad No sé Yo no pensé en nada Pues hasta hoy Qué chico más guapo Yo lo entiendo Sí Hombre Pensé que eras muy guapo Ah Muchas gracias Pero no Que no No sé Fue cuando te conocí Más a eso Si no Ahí va Me he olvidado El combustible encima Vale Voy a ir por regalitos Vale Que hay un montón por aquí Necesito cosillas Son pareja ¿No? Sí, sí Somos pareja De baile Somos Hacemos just dance Somos los que salimos bailando Siempre ahí Vale Noto los regalitos que hay Tengo conmigo ¿Verdad? Sí Voy a por regalitos ¿Vale? Es PV A ver Tú puedes pegarle A tu compañero Pero no tiene mucho La verdad Encima que te está aquí ayudando ¿Sabes? No me sé desgraciado 50 pesos si me revisan En el cel 50 euros Te doy hasta Los pantalones Si quieres ¿Uf? Ya sabes Melo ¿Para qué pagar Tiendelo gratis? A mí es verdad Voy a poner ese regalo Gente Puede que está aquí Cap Ahora te está viendo Tu madre ¿Sabes? Míndote No, bueno Ni que Tuviésemos ¿Qué años? Y dirías ¡Oli! Vamos aquí No, sé que no te está viendo Porque está cantando Así que Vale, vale Cuando me está cantando Van a escucharme Estoy haciendo esto Para llegar a ese regalo De ahí, ¿vale? No sé si me hace Hago las cosas Y no digo nada Porque Pues no me da ganas Ya está Lo he dicho Y muchas veces Os ha dicho Que os gusta O sea Que a él le gusta Ayudar a la gente Con el rainbow Y tal Y es verdad Porque de hecho Yo lo conocí más a fondo Por eso Porque a mí me dijo Se metió en un directo Me vio jugando R6 Pues como un pato O que era Mucho Y me dijo Si quieres Luego después de comer Me meto en stream O sea En el rainbow Y te ayudo Y tal Oh, mira Una de eso aquí Te enseño Digo Ah, pues mira Eso me llevo Hostia Que viene Todo este Ahí vienen varios Vale Me la pega Dice Melo Me debo ir Nos vemos en el próximo stream Muchas gracias Neon, compañero Por segunda vez Porque ya te fuiste antes Y luego volviste Si vas a hacer Como la llena ahora Te vas y vuelves Todo el rato O te voy a llegar Hasta allí Caso Coño Debo una pude linterna Ay, un regalito aquí Ah, no, no Un regalo Ah, sí, coño Toma Fuera Me ha pegado Se ve ahí fuera No, por favor Pero bueno Muchas gracias Mora, compañero Lo he dicho El día 27 de Nace Sorteo de una Playstation 5 Una Xbox Series X ¿Vale? Es por aquí, coño Te estoy tirando de gas Coño, madre mía Mucho árbol, ¿eh? Vale, de aquí sale El puto tubérculo Este, los huevos Por aquí Me estoy poniendo nervios Dice que serán De... O sea, que serán De Dayan y... Mandown No lo sé La verdad Bueno, Dayan vino Hace el último Directo tuba Vale, falta un poquitín más Vale No, mejor Déjame resbalo Todavía, tío Ahora que ya tenemos Cositas un poquito Más avanzadas ¿Quieres que me... Mire el tema del... ¿Me miras el tema de qué? ¿Perdón? Del ascensor Ah, sí, sí Si quieres No, del ascensor no Hazlo primero de la tienda ¿Sabes? Bueno, eso que está ya hecho Creo que es Y luego haces lo otro Porque esto literalmente Si te das cuenta Lo hacemos ya con la verga, ¿sabes? Por eso te he dicho Que es mucho más fácil Invertir dos horas en esto De hecho, incluso Si hacemos una plataforma Ahí arriba Ya podemos poner el... El eso, ¿sabes? Eh... Para el... Sí, el... El hub no Sí Hub Bueno, sí, el hub Ah, el ascensor Eso Sí Ah, bueno Claro, pues ahora mismo Tienes que ir Coger los cursos arriba Y bajarlo Y te cese, ¿sabes? Sí Pero no resbalarme Me va a resbalar, la verdad Vale, bien Lo que hay que hacer, gente Para coger una mierda De babosa esa, tú Esto para luego Obre-cloquear Las cosas, ¿vale? Las máquinas Y toda esa vaina Pensé que me caía Era en esta, ¿verdad? Sí No hay que dejar huella Gente, somos humanos Pero cuando ensuciamos Hay que recogerlo todo Esto lo podías dejar Por aquí y tal Pero está feo, ¿sabes? Me pega tonto este Pues sí, lo hacemos Con la misma, ¿sí? No, es por eso Te digo Que eso no Lo bueno es invertir Un par de horitas Bajo Dice Me iba a ir Pero este juego es Hasta adictivo verlo Sí, no, no Te digo Que es súper adictivo Y de ver en plan Uf, y qué hará ahora Y no sé qué Por ejemplo, ahora vamos a ver Bueno, vamos a hacer El primer nivel Del ascensor espacial ¿Vale? Vais a flipar O sea, la animación está guapísima Bueno, a ver Es muy tal Ay, esto Mira, esto es venenoso ¿Vale? Aunque ahora mismo No veáis nada Al igual que esto Mira, se va a volver Un poco loco Mira qué bonito Se va a abrir la planta Voy a soltar gases ¿Vale? Mira, mira ¿Ves? Eso me mata Ese gas ¿Ves? Ay, hostia Estoy en un puto campo Llenotis Este es el último, ¿vale? Vale Y ya son rotores Vale ¿Cómo se hacen los rotores? En verdad, si quieres No hagas ese Esta vez, haz primero el salto Porque ese realmente Creo que era una mierda El tema salto y toda esa mierda ¿Sabes? Ese lo hacemos Cuando los rotores No salgan con la minga Y ya está Vale, pero que es el último Que ya es ascensor No, no, por eso Hacemos el ascensor primero Y para hacer el ascensor Necesitas rotores Para hacer las placas Sí, eso sí Pero lo podemos hacer Lo podemos hacer manualmente Y luego ya lo Vale, vale Sí, hazlo manualmente Que me pongo ya a hacer los En la automática, ¿vale? Sí Son las 8 ¿Qué? ¿Perdón? Son las 8 Y yo tengo que hacer eso ya Así que Bueno, ya en un ratito Eh... Corto directo entonces Y te ayudo Y dejo esto funcionando O es que me mola Bueno, claro Me debería seguir Pero claro Me debería... No, dormí incluso Que nos podemos ir a las 9 Grabamos en ratino Ah, vale Venga, vale Vale, vale Edito todo Vale Vale Me parece Va a estar al máximo Eh... A ver el bicho ese, tú ¡Chucho! Es inofensivo, ¿vale? Por eso le he pegado Pues lo sabía Si no, anda que le he pegado También, ¿dónde qué? Vale Hay un montón de regalitos aquí Esto me lo voy a llevar Ah, ya se va a hacer Lo de la tienda Fixing ¿No me has dicho? Pues no lo sé Sí, mira Titulador y la tienda Mira, voy a poner la tienda Gente Para que veáis Como es vosotros Vale, me falta cable Cable, cable, cable Ya está La tienda está bastante guay, eh Sí, corre en plan Como, vamos Si fuera vida en ellos Vale Voy a poner esto aquí En un momentillo Ah, puto tornillo Los huevos, tío Ahora paso de arriba Son 200, ¿verdad? A ver, tornillo La tienda Fixing Bueno, la trituradora Fixing Lo que hace es Que te Te tritura objetos ¿Vale? Que sirvan o no sirvan En este caso Los suyos son objetos Que no sirvan Los pones y tal Y te da ticket Y con esos tickets Luego puedes comprar en la tienda ¿Vale? Mira, ¿veis? Y puedes bloquear, por ejemplo Tengo 10 de regalo Bien Bueno, 10 porque tengo antes Puedes bloquear estas cosas ¿Vale? Al menos en las paredes Mira, paredes aquí instaladas Esto es para el tema de decoración Accesorios Mira Esto es para el tema de conectores de pared ¿Vale? Para los tubos Para meternos dentro Y todas esas vainas Mira, cimientos Mira, que chulo ¿Vale? Los pilares Los vehículos Podemos tener el carrito De fábrica Fixit Ahí va, peto Sí Creo que ha sido Porque nos hemos quedado Sin energía aquí abajo O sea, sin motiles 42 Es este En efecto Eh Funcionando, creo Sí Me lo hago en un momento Vale Ah, no Funciona ¿Qué? Funciona ¿Y están conectadas aquí abajo? No Estas no funcionan Y no están conectadas ahí abajo Sí, sí Están conectadas Ah, las has conectado Sí, sí, sí Porque si no pasa esto La liamos Vale, pues No pasa nada Con esto Le meto aquí esto Eh Ok Vale, bien Y ahora lo que está haciéndose eso Voy construyendo más Se llama Satisfactory Mora Dice, no, bienvenido Dice, hombre, Melo ¿Qué tal todo? Pues la verdad es que Bastante bien No puedo quejarme Me va bien la vida Y A mi familia también Va todo guay Así que Bonito Buenas, Leon Bienvenido, Daniel Estamos todo bien La familia Justo había ido haciendo eso La familia Todo perfecto Estamos todo bien Por suerte, la verdad No, si voy a hacer Aunque sea Cien de esto Y lo meto, ¿sabes? Así me toque Me despreocupo ¿Sabes lo bueno? Que a medida que vayamos avanzando Cuando vayamos, por ejemplo Con el carbón Como el carbón es un material Que se saca de la tierra Y lo puedes llevar donde tú quieras Hay una fábrica O un generador de carbón ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no tienes que volver a preocuparte De la energía nunca más Porque como se extrae automáticamente Y la mete directamente Al generador de electricidad de carbón Pues estoy easy, ¿sabes? Vale, pepe la nave Vale, a cuando tenga 100 Lo hago, ¿vale? 28 A 100 ya está Vale Qué susto Me he dado, joder ¿Con qué? Con la vaina esa De ahí arriba Tú no estabas aquí En ningún momento Y de repente Estabas en mi cara ¿Ah, sí? Sí Lleva aquí más que tú, ¿eh? Vale, lo pongo 57 40 Habría que ponerse En un ratillo ahí Yo tengo algunas, ¿eh? No, si no, por eso Es por quedarse casteando ¿Sabes? Ya ¿Puedes reaccionar una canción? Pues no La verdad Porque es Twitch Y Twitch es un poco Digamos que señor Con bigote corto De Alemania Con las canciones, la verdad Con el copyright Vale, parece ser que Las placas inteligentes Solo se pueden hacer En... 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 gente que listas ella y vamos por organización de aparte a mí las carreras de fábrica estos son de mano está no había antes estatuas está así que había un montón pero son súper caras tío a pretenderán que ser súper grande me imagino no porque 150 tickets no me joda pero ya estabas haciendo rotores es verdad por otro sí y de hecho lo has hecho por supuesto a mí esto para comprar biocombustible para comprar recursos y tal nada pero esto no me interesa y aquí tiene que haber en algún sitio tiene que haber placas reforzadas no era el siguiente paso pero como el siguiente paso primero era la reforzada después ya me estoy liando espérate que me he perdido este de cazar que no me acuerdo que era qué estaba haciendo se ve como vida ya pues no sé hola narco bienvenido parce me acabas de reventar la cabeza pensaba que estabas haciendo placas reforzadas del principio no no sé qué estaba haciendo yo tampoco sé que no no son grandes no me jodas a ver yo pensaba de de antes que a mira están aquí arriba se han puesto aquí arriba de antes yo pensaba que eran chiquititas pero pero claro luego visto este mastodonte pero esto y es supuesto que eran de este estilo sabes ahora ostia son 150 mierda de esas sabes ojalá tener mi vida dice ojalá y tener mi vida personal también organizada como la tengo los videojuegos eso depende de ti amigo lo sepas como te he dicho es personal personal que significa que es uno mismo así que si los videojuegos puedes y también eres tú mismo aplícate el cuento así de fácil no alex ni lo van a meter en principio es cierto no que la gente se se va con un vaso de agua es que mi novia no me quiere bueno pues tú no es tu novia venga siguiente sabes si no es tu novia pues bueno un problema de menos ya ves tú menos gasto problemas a mí te lo soluciono otro venga otro problema o sea así es mi novia pero ella aún no lo sabe ya igual ese es el problema como si tú no es con caramelo ya parece que yo sería un poco bastante rudo la verdad no me engañará no por no decir destroza la gente conmigo la pasaría muy bien y sobre todo pasaría al siguiente paso que es pegarse un tiro obviamente no 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 si exacto vale estás haciendo asambladora eh estoy en ello vale bueno eh un segundo y segundo porque creo que vas a liarla ahí no hombre es que se te va a liar vale son láminas vale vale pero espérate 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 vale pero no primero las láminas no como se hacían las placas inteligentes tío ay ya me he liado claro pero claro pero no pero vale hay que primero las láminas reforzadas te metas yendo por el cerro de úbeda que las láminas reforzadas no las tienes hechas claro por eso es que hacerlas joder que se me está escuchando de ahí que no hay tornillos suficientes para tanto iba a hacerlas yo a mano que los tornillos no van ya que no que no tira dice yo lo llamaría a ser directo si la verdad que si si eres ciego ponte a ver y listo tal cual es que vamos a ver un vaso de agua no sabes nadar tío pues no nades what the fuck bucea pero eso vas a hacer lo manual no vamos a hacer manualmente tienes para hacer una ensambladora si no hello kirsa llamando a si no te escucho vale eres intolerante a la azosa torelala y listo tal cual bueno tome torelala 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 es que caro dilo tu bien torelala torelala eh lista que eres muy lista hombre estoy imitando si jeee a mi caron die torelala a ver si eres intolerante a la azosa pues no bebas leche es que también hay que ser un poco de pueblo ¿sabes? caramelo es que si me hago así me duele pues coño no lo haga que bueno vamos a centrarnos que al final aquí hacemos de todo menos cosas nuestras ensambladora eh to 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 vale pues es con láminas vamos a mirar por lo que decimos toda vez si láminas y tornillos no hay tornillos suficientes vale pues hay que poner una de tornillos mira ponla aquí si quieres ponte en este lado voy a hacer yo aquí todos los bichos estos es que no se no se en el lado de los tornillos si vale ¿qué pasa aquí? un segundito un segundito está petado está todo petado me cago en su puta madre vale en realidad puedes hacer otra de tornillos eh pero si es lo que estoy viviendo hablo chino que no te veo pero pero que tiene que ver que me veas para que me escuche no es que no estás hablando ¿cómo que no? ay Dios santo vale ven ven pero tú en tu cabeza estás haciéndolo todo pues esto se lo he dicho digo vale Crisa vente aquí venga yo te lo hago vente donde los tornillos va venga estoy aquí vale pones otra otro constructor vale ¿dónde? justo a la izquierda del constructor de tornillos justo a la izquierda del constructor de tornillos a la izquierda vale se van a parar mira ¿ves eso que acaba de desaparecer? ¿ves más aquí? ¿ves este? a la derecha a la izquierda imposible bueno a ver si nos ponemos a mirar de arriba abajo pues igual está de revés tonto eres vale no me ves ¿no? no pero te entiendo menos más quieres una aquí ¿no? sí vale hay que de electricidad a ciertas cositas porque se habrán acabado me imagino vale hay una apagada la pongo yo ¿eh? sí sí ahora lo que tengas que hacer no se hace vale ¿y a dónde va este? este es full tornillo vale este va mira mira que fácil unión de cintas vale eso es lo que te iba a decir no lo imaginaba espérate que no está asimétrico pi 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 divisor esta es ahora sí no porque no está aquí no está unido no se puede esto porque se ha puesto mal a ver un segundillo divisor vale ahora sí ya está perfecto listo eucalisto solucionado problemas me los como como el perchita como gustavo con B vale muy bien y ahora que ahora que salen los tornillos por aquí vale allí salen hacia la eso que son rotores eh vale esos son rotores vamos a ver como están vale 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 y ahora hay que sacar para el otro para las láminas que son láminas y que más tornillos ¿verdad? sí las láminas las tiene justo atrás sí lo sé sí ese sí lo sé más o menos recto pero pero pi vale ya sé cómo hacerlo ponlo justo a la derecha de la transambaladora ¿vale? a la derecha según entramos por la rampa eso pero ya me las como ponen justo ahí vale madre mía cómo te pongo aquí los ángulos rectos es que soy un prodigio de la arquitectura mecánica nada nada no tiene que ver nada estos son cables divisor aquí 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 un poco acúntico púru 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 no tiene que estar alante pues si no me hace media no van coño Pero gente, yo de pequeño quería ser arquitecto No es broma, ¿eh? Ya no entiendo por qué Era un puto enfermo Sí, es cierto Es cierto Me dice, retírate para ser arquitecto Sí, sí, sí Es cierto Pero luego vi que era mucho matemática Y en el colegio se me da No es que se me diera como el culo Es que me aburrías Que te cagas Como es que soy su pelota Era para eso No, tal cual Te lo digo, tal cual, ¿eh? Ay, sin ver ¿Puedes hacerle aquí el agua aquí arriba? A veces también me aburrían las matemáticas Porque luego a mí me encanta El tema de los números, estadística Y todas esas putas mierdas, ¿sabes? Tal cual, pero eso no descubrí Dos años más tarde Sí, sí, tal cual Coño, sin más que tiene que ver Filosofía Estuvierais suspendiendo filosofía Vamos, no la entend... Bueno, no es que la entenderás Que no me gustaba filosofía Hasta que me tocó un profesor Que era otro enfermo, tío Tal cual Y entonces me empezó a gustar Y dije, hostia La filosofía está todo guapa, tío Ahí como piensa el ser humano Sí, sí, sí Entonces, ¿esto que estás trayendo aquí Es para las láminas de hierro reforzadas? Sí, esas son láminas Vale O sea que aquí faltan torneillos Exacto ¿Y una vez que salgan las láminas de hierro reforzadas? Aquí igual me va a dar un poco de esto Eh... Damos un segundo Que me encargue aquí de un par de cositas Don't worry Hostia, es que ha escalado todo raro, tío Es que aquí no va a funcionar Vale, no pasa nada Piro, piro, po... Las personas de mi sota no dicen lo contrario Mi amigo Pobrecito Pobrecito Espérate que hay un niño que no le quieren en su casa Ya Le iba a decir que sí le doy un poco de queso Pero igual era la... Pobrecito, tío Igual el pobre... Era el rico de la lactosa Digo, faltaba ya Sí, que luego... Luego se pone malito Sí, es mi culpa Y le doy a coñazo a los padres para la noche Porque está cagando vivo y... Es verdad El momento colacado, tal cual, tal cual Vale Kirsan, lista esa Madre mía, qué producción Vale, me faltaría la de... Las... Estas Está conectada con energía, sí, ¿verdad? Sí, vale Faltan tornillos Que tornillos... Tengo que averiguármelas porque los tornillos siempre van a faltar, ¿eh? Es algo que siempre nos daba ese... Ese coñazo Sí De hecho, yo diría De... Si se pudiera sacar una de hierro solo de tornillos De hecho, en su momento... Pues vamos a hacerlo si quieres, ¿eh? Es que no sería mala No, de hecho es lo más adecuado No sería mala Que no hace falta ni subirla a ningún sitio ni nada Simplemente tenerlos ahí, ¿sabes? Cuando no se pueda llevarlos a donde sea Sí Vamos a hacerla así, creo, sí Vale, pues si quieres me encargo yo Y tú sigues aquí arriba Eh... Estoy pensando, porque estoy pensando el tema de tornillos Porque es bastante... Bastante curioso, ¿verdad? Dice... Yo de filosofía solo aprendí a armar los churros de Witt Ese profe era un loquillo En verdad, todos los profesores de filosofía Tienen que ser un poco así... Porretillas, yo creo, ¿eh? Bueno A ver, el mío se... Bueno, el mío ya era el mayorcito, pero este creo que no Ya va No, 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 no Me va a estudiar filosofía Musa no tiene que estar, te digo No... No vayas por ahí No vayas por ahí La gente que estudia filosofía... De fondo se escucha rig de fondo, ¿eh? No digo nada Tal cual, ¿eh? Es como su banda sonora No, es broma, va a estudiar... Te lo digo, me encanta la filosofía Creo que la filosofía es algo que se debería impartir desde muy chiquitito Para enseñar al humano a que tiene que aprender a pensar por sí mismo Fíjate, ¿eh? Que dice... No, pero caray, el otro, los humanos piensan por sí mismos Realmente no A ti no te enseñan a pensar por ti mismo, ¿sabes? Mira los países... Y esto es así de triste, pero es muy cierto Mira los países subdesarrollados Porque... Creo que me va a matar un bicho porque no lo veo Ah, vale, ya Pero en los países subdesarrollados literalmente hay cero estudios y cero de todo ¿Por qué? Porque no le... No son capaces de asimilar que pueden pensar en X cosas A ver, que sí, que luego hay otros factores más tal Pero, ¿sabes? A ver, me refiero Coño Pues no era el caso de... ¿Venezuela era? Eh... ¿Venezuela? Creo que sí, Venezuela Maduro Maduro es de Venezuela, ¿verdad? Sí, Maduro es de Venezuela, ¿verdad? Sí, creo que sí En Venezuela Eh... Hace literalmente tres semanas Comunicado de parte de Maduro Diciéndonos que de tal día a tal día Eh... Se suspende el coronavirus Por lo que podrán hacer su vida cotidiana Y yo veo eso y me digo Me cago en la mega y me parió Y lo peor que hay Pero hay muchísima gente que se piensa que eso es cierto Y que claro, que Maduro ha hecho un pasto con el virus Diciéndole que de tal día a tal día que no infecte Y te quedas en plan Tío, ¿en serio? En plan, puede haber gente tan puto retrasada Y con... Perdón, pero es que es así De no pensar por sí mismo y decir ¿Pero cómo va un puto virus a negociar con Maduro? Madre mía, tal cual, ¿eh? Que yo me quedé con un... Porque yo primero lo escuché, ¿vale? Eso por ahí digo Nah, esto no puede ser verdad Digo, no puede ser gente tan retrasada Palabras textuales, un comunicado oficial De parte de Maduro Pero, ¿qué me estás contando? Tal cual De tal día a tal día Que no hay infecciones ¿Cómo que no hay infecciones? ¿Estamos tontos o qué? Tal cual, o sea, a buscarlo O sea, es muy cierto Me quedé puto flipado, ¿eh? Me quedé con el culo abierto No es mentira, ¿no? No, tal cual Dice, te paso unos 50.000 uretes Si no infectas a nadie esta semana Tal cual Me quedé todo loco, en realidad Todo puede ser cierto, tío Ay Los problemas de la vida, gente Vale, ¿estás haciendo ese, Kirsa? Estoy haciendo aquí abajo la movida, sí Ay, pero ahí abajo no vale nada Eh, vamos a ver, Melo Te he dicho Hacemos de tornillos aquí abajo Los dejamos generándose Y cuando hagan falta, se suben Si tú luego lo quieres hacer de otra manera Lo haces como te salga de los cojones Pero esto es una solución en corto plazo Que nos va a venir súper bien Vale Haré otro ya que arrematarse Oh ¿Cuántos tornillos? Sí Ah, vale Pensaba que habías encontrado tornillos, ¿eh? Por eso dice, Kirnos Dice, no me vas a creer Pero un día encontré un Grindr Me parece que es un porrillo, ¿no? No sé que es un Grindr, la verdad En el maletín del profe de filosofía Y al tipo le gustaba escuchar música de Snoop Dogg No es Bombarley Pero Vaya cacharro que lleva Como un Grindr Pero entonces ¿Por qué le miras el maletín a un profesor? Porque Porque Kirnos no era espía Eso Lo que a mí me ha preocupado Ha sido lo de que le haya A ver Yo lo digo claramente Yo he hecho arte Si hay el que no fumaba Vuela Joda, ¿sabes? Yo digo Yo he hecho el silato de arte Y los profesores de arte Pues, chicos Son bien bohemios Vamos a decirlo así ¿Sabes? A ver que no todos También te digo No todos Pero No lo ven mal ¿Sabes? Yo en la vida he fumado Uy, pensé que se iba para esto ¡En la vida he fumado! Si te digo la verdad El tornillo va bien Que no va bien Que sí, que sí, Kirsa Mira mi string si quieres ¿Lo ves, verdad? Sí Está al 100 los tornillos ¿Sabes qué es lo que falla? Me vale, verga No, no Falla la cinta Van muy lentas ¿Sabes? Ah, dice Un grinder se usa para moler la mota Y lo vi porque me Me ha pedido que fuera Por el aplicador de sellos Vaya, vaya Sí, sí El grinder entonces para moler Yo es que te digo No tengo ni puta idea de drogas Está pero, verga Yo tengo un objetivo Para toda la vida Que es no fumar A ver, yo tengo Otros objetivos en la vida ¿No? Pero, pero bueno Nunca he fumado Ni fumaré Pero no sé No por ningún objetivo Sino porque No es algo que lo necesite ¿Sabes? Tal cual Yo, literalmente llevo Dos, tres minutos Pensando en O sea, sin pensar Dando vueltas Vale, tengo que llevar Estos tornillos Allí Mientras suena de fondo Tan, tan, taran Tan, tan, tan Tan, taran Y todo humeado Por aquí en verdad Puedo llevarlo Esta va a ir más lentilla Pero bueno Podemos meter aquí Una intersección Guapa Vale, divisor Falta cable Cable Cable, justo Se paró Acabas de enchufar, ¿verdad? No Ah, pues falta energía Aquí abajo El combustible Pues Tírale Joder En serio Es que iba a poner Justo esto de ahora ¿Puedo? O sea, yo estoy haciendo esto Voy para allá ¿No este es el RAF? Sí, de hecho También le metimos Un duro vicio, ¿eh? Está guapo Algún día si querés Le damos en directo, gente Al RAF Oiga, a mí mismo me encantan Los juegos de survival Pero me flipan, ¿eh? Más pronto que tarde Que así tengo yo contenido 47 Objetivo final Ay, mira Esto es el MAM Tú Tranquila Y pasas por delante Y dices, bueno Y yo Yo juego eso Y me explota la cabeza Lo técnico que es Bueno, pues sí Será técnico la verdad Pero no sé Soy de México Bueno, ¿y qué tendrá que ver eso? Para que no puedas comprar el Neva Compañero, dime ¿Qué te pasas hasta verte? No me diga Compré el Neva Y no me diga nada Soy de México Venden papeletas ¿Sabes? Y el problema es apto Que te pone Tal y cual No puedes permitirte el plano Ah, yo no tengo más Vale Hay que explotar el PC Tampoco requiere de tanto No, este juego Sí Tiene mucho Para streamearlo ya Sí Pero si no Hombre, pero es que Para streamear cualquier cosa Ya Pero sí También tiene muchos Tío, ten en cuenta Que son muchísimas cosas Muchísimas partículas ¿Sabes? Claro, mismo no lo veis vosotros Pero es que cada recurso ¿Sabes? Es una partícula Y es una mierda ahí Moviendes un la para otro No sé qué Vale, voy a poner Estas simientas Saca el quibeta este Vale Vale Vale, este le queda un poquito Vale, voy a poner este Mientras Bueno, pero nos rentaría muchísimo Ir a por el carbón Pero bueno, esto es hasta nivel 1 Ya lo haremos Voy a hacer mientras este Queda aquí un ratito farmeando Estando con ustedes Por favor, móvil Pesa Ya está Ponga el móvil tranquilamente Ah, entonces sí Dice Pero mi PC es una A ver, es que tan Si tu PC es una tostadora En plan que es un poco ahí Chuflas Pues sí Entonces sí ¿Sabes? Por ejemplo Este PC de aquí atrás Yo lo veo un PC Estándar Tal cual, ¿eh? Y me ha costado 800 Lo podría haber Hecho por 600 Y tal Pero es un PC estándar ¿Sabes? De ahí para arriba ¿Sabes? Este PC es solamente para extremear Pero eso es algo más caro Porque, por ejemplo Tiene un i7 Un procesador i7 De novena generación Tiene bastante run Tiene... Está preparado para hacer extreme Vaya Dice Lo bueno de no ir sobrado de pasta Es que no me puedo comprar Muchos juegos como este Si no se acabaría La poca vida social Que me queda Y mi chica terminaría Volviéndose loca Lo bueno de tener Una... Una novia Que también compara A tus aficiones Es eso ¿Sabes? Que me parece tener aquí Farmeando Como un chino farmer Recuerda, es así, ¿eh? Y si, hazle caso A Blix Tiene toda razón A Blix No, perdón A Bills Está fea Estaba muteada Pero... Pero que maravilla Las cosas que escucho ¿Ah, sí? Es cierto O sea Y creo que todo el mundo Al final acaba encontrando Una pareja que es Afina a ella Porque total ¿De qué me vale a mí Tener... Con alguien que no... Que no compartas nada ¿Sabes? Claro, tío Pero yo tener una pareja Que no tenga nada que ver Con el sector este De... Internet Youtube y tal Me sería raro ¿Sabes? Que hay casos Obviamente hay casos Pero a mí me ayudaría mucho Alguien que entendiera el tema ¿Sabes? Me ayudaría Como si no existiera No compraste una de esas novias No encuentro tiendas Mmm Me la vas a encontrar, amigo Estos son difíciles de encontrar En Japón se alquilan Ya, bueno Vete a Japón si quieres No, pero es lo mismo Por ejemplo Os pongo el caso de... De... Cristina con Willyrex Cristina no tiene nada que ver Con... Con el sentido ¿Sabes? Al menos O eso creo A nivel de gaming No se dedica al tema público De ella... De hecho ella es súper... Eh... Más... ¿Sabes? Más reservada Y el... Todo lo contrario Está más expuesto aún así ¿Sabes? Vamos a poner este entero Pero así se complementan bien ¿Por qué? Bueno, pues yo lo sabrán ¿Sabes? Voy a poner... 50 50 Pero también te digo Que la mayoría de esas parejas Luego es porque se han conocido antes De todo ¿Sabes? No tiene por qué Yo creo que Willy se ha empezado a... Se han conocido después ¿Sabes? No sé ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevan Cristina y Willy? Cristina y Guillermo Juntos 5 años 6 años ¿Sabes? Por eso digo yo Creo que se ha conocido después de esto Vaya Eh... Esto es taliza Vale Voy a seguir con lo que iba yo Muchas gracias Yaciel Así se empieza ¿Ves? ¿Qué juego es? Dice Primero que nada Buenas tardes Aquí en México Yaciel O Yaciel Eh... Se llama Satisfactory Bastante... Bastante chulo el juguete La verdad Bastante chulo División de cintas Voy a ponerme aquí arriba Si tengo más visión Ah, se puede sacar desde aquí What the fuck Pero igual no me interesa Vale, aquí sí Dividite, papá Dividite No, no me dejas sacarlo aquí Vale, tengo que hacer... Tengo que llevar este Es que este va para allá, claro Es un marrón este puto juego, ¿eh? Me voy a revolución industrial Que puedes hacer Joder, y tanto Mira los regalitos que hay para allí Tengo que llevar los putos tornillos para allá Mira, voy a hacerlo aquí un poco en guarripelo Que no debería, pero bueno No es de Ubisoft No, no, este juego... De hecho, este juego es un juego indie Es de una empresa aparte ¿Sabes? ¿Por qué me hace allí esta división, tío? No, 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 no No, he leído el chat de una cosa que no es cierto Cernual A ver Y me contó Que su novia le echó del cuarto Porque no paraba de dar voces Mientras que jugaba a Apex Y que ella estaba durmiendo Y él no paraba de dar voces Y ahora te lo cuenta Como si solamente estuviera jugando Hostias Vaya pilla que te han hecho Cernual, tío Es que no se puede ir de un destino a otro Diciendo cosas diferentes, hombre Primero de cotilla de barrio Es que... Es que... Tremenda pillada, eh Dice, no, es que luego la tengo consentida de cocino Digo, hombre, es que eso es lo que tienes que hacer Es que lo raro sería que no lo hiciera Mentiras Bueno, pues son las mentiras que tú has contado No digo nada Pero son tus dos verdades que has contado Hmm, dos verdades no puede haber Vaya pillada, tío Y luego Hay otras pobujas Sí ¿Sabes? Que lo que hacen Es mandarme un mensajito Oye, mira, mi chico es fan tuyo ¿Te importaría hacer un vídeo para Navidad? ¿Sabes? Eso, eso es Eso, eso es Canela de la buena Sí, sí, sí Por todo, eh... Que me pareció súper linda Porque Normalmente Además me lo dejo Dice, eres su crush Y te sigue en redes, tal cual Cualquier otra tía diría ¿Quién es esa? ¿Sabes? Yo, la verdad Sin embargo, ella Me ha contactado Oye, mira, que es que Mi chico sigue este contenido Un poco su crush, tal Y... ¿Sabes? Y me pareció súper linda Ah, mira Yo te digo una cosa Eh... Realmente Yo también te digo una cosa Yo lo vería bien Pero también mal En cierto sentido Por ejemplo Eh... ¿A ti te gusta alguien así Súper tocho Súper famoso Y yo tengo contacto en el plan Oye, eh... Mira, a ver... Bueno, contacto Le pido un mensaje Oye, mira, a ver si le puedes Mandar un saludo a mi novia Que es muy fan tuyo Es tu crush, tal y cual A mí eso no me molesta Ahora Si con esa persona Si con esa persona Tú tienes La posibilidad De veros en persona A mí sí que eso A mí me molesta ¿Sabes? Claro, porque ser el crush De alguien Significa ser Coño Un amor platónico Prácticamente Ya Pero tú piensa Que ella lo está diciendo En plan Sigue tu contenido Y tal No creo que el muchacho Fuese a dejar a la novia ¿Sabes lo que quiero decir? Ha petado algo Sí, pero yo no estoy allí ¿Sabes a lo que me refiero? No te he escuchado Ha petado Ah, vale, vale Que por mucho que sea su crush Igual que yo que sé Ah, hay más, tío Yareldeto es mi crush Pero mi crush Es inalcanzable Yo lo sé ¿Sabes? Un cantante País ¿Sabes? Yo es que quizás Claro, pues soy un poquito Más alcanzable Por el tema Es que no tengo tanta Crash Me refiero ¿Sabes? Pero Pero yo que sé Biocombustible Que sí, que entiendo Lo que quieres decir ¿Sabes? Yo que sé Estoy buscando los Es que no hay nada Tenemos que salir a Voy a salir un momentillo A cortar árboles Ah, pero Tengo biocombustible Espérate Me llevo esto Mierda Lo he hecho a la vez Vamos a salir a talar Unos cuantos árboles, gente Mierda, no hay nada, tío Vale, yo creo que Con lo que he conseguido Que es poquito Unas cuantas hojitas Vale, yo creo que con esto Para aunque sea Uno de combustible Me da Y vale, lo explico todo Eso, eso Explica Y mucho texto Es decir, no, ¿vale? Mucho texto ahí Bueno No pasa nada Ya está A ver, vamos a leerlo Le dije yo Que yo había quedado A jugar con unos amigos míos Y desvelarnos jugando Porque mi novia Se iba a ir a su casa Pero ha cambiado de opinión A último momento Y después O sea, entonces Estás diciendo Que tu novia es un estorbo Para ti No sé que me parece peor Tal cual Con miedo No sé yo si te vas a poner De mi lado Pero oye Me gusta Claro Pero ha cambiado de opinión A último momento Y después de pasar el rato Y ella se fue a acostar Yo empecé a jugar Pero la verdad Si estaba Hablando demasiado fuerte Y me ha dicho Cariño Te puedes ir a la sala O te van a tomar por culo Se te olvidó decir eso Pero sí Y por mi vez Me fui, ¿ves? Vale, ¿tengo combustible? Tengo 24 combustible Ya, tío Cabrón Te digo una cosa Cómo te pones a dar voce Con ella al lado, tío Yo te digo Me parece Vamos Ya no es Porque sea su novia O su hermana O su prima Es que es una falta de respeto O sea, tal cual Por cierto Me hace aquí un consultorio No digo nada El consultorio De Quimelo Quimelo No me acordaba Así que si alguien tiene problemas Que lo diga, ¿eh? O si alguien quiere saber Caramelo ¿Cómo Cómo sería de creer esta mentira? Yo digo Pues mira Es que es muy pillable, ¿sabes? Coguita eso Yo te doy mi opinión Como Como Kirsa Y yo como Y yo como persona sin corazón, ¿vale? Totalmente Totalmente No, en serio Si No como persona sin Persona sin corazón Y sin trúpulos, ¿vale? De qué mal Justo cuando ibas a Yo ya me he acostumbrado, pero Soy más vampiro que humano, gente Y el DB de Lennino No sé No me convence Bueno, me gusta Pero me gusta Solo jugar como Entonces, digo Me gusta solo jugar como Como asesino Y la gente Obviamente no le gusta Ver solo una cosa, ¿sabes? Como si juego R6 Y soy solo Ass y Bandit Dice Hola, caramelo Ya he descifrado el mensaje A ver Explícamele Venga, este se está acabando Qué bueno es el móvil, ¿eh? Google Pixel No digo nada ¿Qué era? Eh... Dime, perdón O sea, el vídeo este ¿Qué has hecho? Ah, que ha descifrado Hostia ¿Has descifrado el mensaje? Claro Es lo que te está diciendo Velo Claro, me dice Ya he descifrado el mensaje Claro, como si Bueno Igual he dicho algo Durante el stream Digo, pues no sé Qué habrá dicho, ¿sabes? Pues, Oriol Ponlo en los comentarios Ponlo en los comentarios Y... Y la hora y todo eso Joder, ya se ha acabado Toda la mierda esta No, creo que he sido yo Sí, es mi máquina No la tuya Ah, está Pero me refiero ¿La energía está bien? Sí, no, no Pero soy yo, soy yo Ah, vale, vale Funciona entonces, ¿no? Va todo correcto, ¿no? Sí, sí En tu zona, sí O sea, que lo puedes arreglar Vaya Que es mi zona Que mi zona No tiene nada que ver Con lo tuyo Tranquil Que sí Que está todo conectado No, no, no ¿Lo has vuelto Conectado de nuevo? Melo Que estoy En otro sitio O sea, no tiene nada que ver Con lo que tú tienes conectado allí Nada Cero No está conectado Tranquilo Prosigue Ah, pero entonces Sí, sí Que se ha hidratado la energía Pero no de tu zona ¿Cómo que no? Pero se se ha hidratado la energía de aquí Que no ha podido ser de ahí Que sí Bueno, pues Ha coincidido Que ha sido los dos a la vez Eso Pero que esto no tiene nada que ver Con lo tuyo Ay, qué harto Por favor Si hay alguna novia Que quiera ver Estar conmigo en el stream Que me lo diga Vale, gracias Porque Anda que te iba a aguantar Ninguna Pues poco más Bueno, vale Pues poco Yo soy La verdad Uy Cuidadito Eh, Moy No recuerdo La verdad No lo sé Lo miraré De hecho Mira Lo apunto El Es 19 Sí, ¿verdad? Sí Vale Lo apunto Muy Y lo No sé Si veo la solución Lo haré en estos próximos días En un vídeo ¿Vale? Otra vez ha ido Me cago en su puta madre Que soy yo Pero otra vez ha ido Sí, pero es mío Vale, ese sí Bueno, necesitamos Si os sirve la mierda El carbón, eh Hostia, si a las 8 Las 9 menos 10 Su puta madre Pues Hostia, caro No puedo quedarle abierto Porque necesita Combustibles El Tinder Bueno No Instagram Que es más fácil Madre mía Dice Pero yo no le digo nada Cuando ella se queda A las 4 de la mañana Pues díselo, amigo Ah, díselo Es que, a ver Dice Cuando se queda con sus amigas A las 4 en Netflix Party Con sus amigas Viviendo desnudos En la serie Uy Eh Bueno, a ver Alguno tendrá que mirarlo ¿No, Cirnoal? Le estoy diciendo Que es infidelidad Pero aún así La quiero Pues sí Porque si tú Tienes o Galapex En algún sitio Tendrá que tirar Pues te voy a irme un vídeo porno, tío Ya está Eh Tú ves en la élite Colossal Núdulo No, me pongo un vídeo porno Mira Mira que esa La sasa que ahí está Anda, mira La mía Así es fácil Dice Héctor Dice En lo del reto del vídeo De las letras Una pregunta ¿No crees que es más justo Que la gente ponga el momento En el que se encuentra la letra En el vídeo? Porque si no Todo el mundo se lo copia Y ya está Es que entonces Si tú pones En qué momento de En qué momento Del vídeo aparece Lo que va a hacer la gente Es ir a ver ese momento Y ya está ¿Sabes? Es lo mismo Claro Es que Es que esas No pasa Yo lo he entendido Como En lo del reto del vídeo No es más justo Que haga no sé qué Que ha venido en plan Como todo ofuscado Tranquilo Vale, Héctor Estamos contigo Toda España contigo Vale Llevo cuánto Es que me las hace Súper lento el combustible Es una puta mierda esto Por eso quiere meter ya El tema del carbón Mañana Ea Que en eso la tengo Si que la tengo satisfecha Bueno, bueno, bueno Fantasmita no, eh Casper Si que la tengo satisfecha Soy su macho Tengo satisfecha A mi hembra Mi hembra está satisfecha No va a eso, eh Si, si Vale Tranquilo Bertinoporne Tranquilo Es broma, vale Mis hembras Están satisfechas Si, Casper Bueno, aquí en España Se dice cuando Pues eso Casper era el fantasma Pues eso Cuando hay algún Papilla Si Con el final Nos llevamos bien, vale Hay confianza No pasa nada Me dije Casper La ponemos de aquí Eh, vale Yo estaba haciendo lo de arriba ¿Verdad? Si, de hecho Voy a llevarme aquí Un par de cosillas Este que está a tope ¿No? De que estar bastante llenito Bueno, si, si Y este Bueno, aquí tiene El condumio Vamos para arriba Pues ningún desnudo De una serie A mi me ha llamado la atención En plan Más allá de la escena Que se esté representando Ahora que ha dicho Lo de élite Es que es verdad Que en élite Es como muy Eso Es muy normal ¿No? El tema de Es como muy puterío O sea, élite puterío Por todos lados O sea No, no No te preocupes Esto, no te preocupes Y si Pero es que llevo Como dos horas Buscando como tres letras ¿Y qué más fácil entonces? Eh, que te diga En qué momento del vídeo Están Para que las copies Si es lo mismo ¿Sabes? Pa, para, para, pa O sea Hay escenas sexuales Pero enseñan teta Y todo eso No lo sé Yo es que no No he visto nunca Me parece en plan Muy de niños Vaya Muy de niños adultos Yo con 15 años Tenía El pecho de 40 ¿Sabes? Como te digo Es una serie De niñotadas Y de Pues eso Es que no hay otra cosa ¿Qué iba a ser aquí arriba? Vale Iba a hacer Gente Ahí va Si no he rellenado El quemador de abajo Sería imbécil Pues lo ha ido Vale Aquí iba a hacer El de Aquí iba a hacer nada Este ya está hecho Sí, este ya está hecho Sí, este ya está hecho Vale Hay 11 ¿Cuánto es el El ascensor Kirsa? ¿Le has puesto algo tú Y allí? No, no No, son las placas Estas inteligentes Ah, placas inteligentes Sí Ahí voy a ver Cómo son las placas Uno y uno Vale ¿Y cuántas son? 50 No te acuerdas, ¿no? Eh... No A ver Voy a ver cuál te falta ¿Vale? Guau, es que te faltan Mira, te faltan Te lo digo, ¿vale? Entre La Tercera Y la cuarta Van varias Ahí lo dejo Entre Tu tercera Y tu cuarta Van varias Yo tengo curiosidad Por saber cuál es la frase ¿Y yo? No me acuerdo ya No me acuerdo, la verdad No me acuerdo Iba a ir abajo Ahí va a haber estos Dice una pregunta ¿No se puede dormir? No lo digo porque Se vea mal de noche Pero me doy curiosidad Eh... No se puede dormir Y yo creo Si te digo la verdad Eh... Que es que no somos humanos Realmente Pero no estoy del todo seguro, ¿eh? O sea, yo creo que no somos humanos Porque no comen No beben, ¿sabes? No comen No beben Y cuando te hacen daño Dicen que La propiedad de Fixit Ha sido... Ha sido dañada Claro, que entonces Es como que nos hace entender Que son cibor con conciencia Tal cual Y ni eso Porque conciencia de qué Sí, la conciencia de somos nosotros ¿Sabes? Ya Quizás la cuarta pared ¿Eh? Te ha costado ahí verlo No hay nada No, no Dice vaya lores Se puede sacar Sí, sí Yo te digo Se puede sacar un buen lores Necesitamos más plaquitas ¿Para que luego se rían de ti en Twitter? Porque Literal que la cuenta de Satisfactory Sí, la cuenta de Satisfactory En Twitter es full meme Tal cual, ¿eh? Es una pasada Mira, este ya está lista ¿Vale? O sea, este ya son 50 rotores Y en principio los rotores se hacen Mira, ¿ves? Necesitamos 50 y 50 Por lo que voy a hacer aquí Es ¿Qué es lo que te falta? Eh Eh Las reforzadas Las reforzadas Voy a hacer una cosita Para que se destine Bueno, mira Voy a hacer esto, mejor dicho Voy a coger aquí Todo esto Se lo meto directamente Yo estoy haciendo ¿Me ves? Eh, tornillo y medio por segundo Bonito Muy bien Y por cierto Eh, Héctor Realmente si ya se han hecho los 5 Claro, es que ya Como que no merece la pena Si total Lo voy a hacer entre los 5 primeros ¿Sabes? Claro, claro Sí, sí Ya se han hecho los 5 Es que eso está hecho para los 5 primeros Y además por eso lo he dicho Está hecho para los más fans ¿Por qué? Porque los más fans Eh Van a llegar siempre los primeros Y van a verse el vídeo completo ¿Sabes? Que igual podría haberlo hecho de otra manera Sí ¿Sabes? Sí, pero lo he hecho de otra manera Pero Es la primera que se me ocurrió La verdad Vamos Si veo que funciona bien y tal Lo puedo hacer para otras veces De otra manera diferente ¿Sabes? Sí, no, no Sí, por eso Yo estaba viendo el directo A ver, que también lo entiendo Si yo lo entiendo Gente, lo entiendo Pero Entendeme también vosotros A mí En plan Tiene que hacer de alguna manera Que no fuera ¿Sabes? Igual, por ejemplo Si hubiera dicho Los que lo hayan resuelto Que me envíen Un correo A tal ¿Sabes? Porque así la gente No se podría copiar Pero claro Entonces también Me perjudica a mí Porque a mí lo que me interesa También es que haya interacción En los comentarios ¿Sabes? Esto debería estar más a tope ¿Verdad? Sí De hecho voy a hacer una cosita Y va a ser Coger tornillos por mi cuenta Y los rotores Ah, tornillos y láminas Ya está Este no Estos son clave Clave, ¿eh? Ahora lo leo Ahora lo leo Cierro un segundillo Que lo he visto ahí En plan mucho texto Y digo Voy a leerlo ahora ahí más Porque voy a hacer una cosita Y me va a valer perfecto Para lo que voy a hacer ahora Ah, claro Solo se puede hacer aquí, ¿no? Solo se puede hacer El ensamblador, entonces Ah, no Esto se puede hacer de normal Un segundito Eh, me pongo nervioso No me pongo nervioso Caramel Fargaciones Esto La mina reforzada Vale Me pongo esto aquí Así lo tranquilamente Ponteo pre Puto móvil Que se cae Bueno, vale Le digo en el deito Dice Pues yo creo que Wally Ha gobernado el mundo Ya ha enviado Suscriptos Robots A explotar otros planetas Para crear más robots Y acabar con la humanidad Por ejemplo Ahora que dices El tema de Wally Los humanos Estaban prácticamente Rendidos a A los robots ¿Sabes? ¿Qué pasa con eso? Igual aquí Los que son humanos Si que son los que están arriba En la nave principal Y nosotros somos Como Wally Mira Wally Igual también teníamos O sea Era una Una conciencia algo extraña Era una conciencia buena Igual sí que es cierto Que estaba programada Al igual que nosotros Nosotros también podemos Estar programados Me estoy fiendo al juego ¿Vale? No la vida rara No me seáis También podemos ser Una conciencia programada ¿Sabes? Que obviamente Cada vez que nos muramos O pasen cosas Como que nos tenemos De una cantidad Puede ser por algún fallo De software Bueno Salgo ya Ok Pues ya puedo hacer eso Ya puedo hacer los rotores O sea los ¿Está haciéndose? Está haciéndose Vale pero No te arrodes Vale Hago esto Mira esto lo voy a poner aquí Para que empiecen a salir todos Y se vaya dividiendo de nuevo Vale Voy a meterle El ascensor un momentillo Y despido por aquí ¿Vale? Es claro Si hago esto Ya puedo seguir yo Para mi cuenta luego Tranquilo Yo voy haciendo la miniatura Antes En verdad Los robots Eran los sirvientes De los humanos En Wall-E ¿Tú crees realmente Que eran los sirvientes? Porque lo único Que hacían los humanos Era cebarse ¿Sabes? Es decir No tenían vida realmente ¿Sabes? Estaban todos gordos Como nutrias Ah iba a ser Tocascelo allí Ser imbécil Otra vez para arriba Venga otra vez para arriba ¿No pensaste que en realidad No sabemos si las demás personas existen? Ya que solo sabemos Si uno mismo existe Sí De hecho Yo de pequeño pensaba Que yo era el único Real Tal cual Y que todas las personas Eran como Bueno Estoy con serio No sé muy por qué Pero no sé Supongo que todos Habremos tenido esa Ese pensamiento En algún momento De nuestra vida ¿Sabes? Que nosotros éramos Los únicos reales Que los demás eran Bueno pues Cosas ahí puestas Porque yo lo usas Voy a cambiar un momentillo esto Espérate Voy a meter la suspensión Placas inteligentes Le meto Láminas Y rotores Y a tope Claro Tal cual dice O sea que yo sé que soy real Y no sé si tú lo eres Claro Porque Que yo te diga a ti Y que soy real A ti pues Te da igual Porque igual Claro Porque yo puedo estar programado Para decir eso ¿Sabes? Para que tu simulación No se altere Pues te digo Yo siempre me he rayado con eso ¿Sí? Sí Es que yo creo A ver yo me sentía un poco Bueno como todo el mundo Todo el mundo es especial de pequeño ¿No? Todo el mundo se siente único Pero realmente yo De pequeño pensaba eso Y siempre me dio miedo Decirlo por miedo a Que no fuera así Y fuera un poco lunático Tal y cual Pero A mí me raya Pues ya sé que soy lunático Así que pues Me raya a día de hoy Que cuando necesito algo O hay alguna cosa que tal Es como que el universo Se ha dado vuelta Para darme lo que sea O para que pase lo que sea Y en plan Es muy raro ¿Sabes? Rollo por ejemplo El otro día Con el tema del trabajo Este de composición Y tal Me dijeron Necesitaríamos que tuvieras Algún amigo Que se dedicara a hacer tal Pues me llegó Lutalmente un mensaje Dos días después Sin que yo lo buscara De un colega Que se dedica a eso Sí, porque yo tengo un amigo Que hace esto Entonces él me lo hará Y yo en plan Wow ¿Sabes? No, por eso Y nunca jamás en la vida He conocido a nadie Que haga eso Con lo cual Es en plan Joder ¿Sabes? Y me llega Como de masaca casualidad Estilo Show the truth man ¿Sabes? Sí, 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 sí Tal cual Y esta cuarentena Y le dije Chacho ¿Te puedes creer Lo que me acaba de pasar? Y dice Hostia Y esta cuarentena Me lo puse a pensar Es que esta cuarentena Da mucho que pensar, gente Ha habido mucho tiempo libre Se me ha quitado La mierda esta Que también es verdad Que cuando tú Hablas de algo Como Cuando te compras Un coche rojo Nada más que ves coche rojo ¿Vale? O sea Hay que tener en cuenta Que el cerebro Funciona un poco así también Pero Es verdad Que hay veces Que es mucha casualidad Ya Y de tu hostia A ver, vecino Como que me hacen falta Unos cincuenta mil dólares No, pero a ver Si que es cierto A mí, por ejemplo No sé si fue por casualidad Tal y cual Pero a mí Todos los años Todos los años Yo por Por reyes ¿Vale? Lo típico Bueno, por reyes no, perdón Por años nuevos Siempre se pide algo ¿Vale? Como deseos Para mí todos los años Se me cumplieron ¿Sabes cuándo fue la única vez Que no se me cumplió? Cuando eso que Que me Que dije Lo dije Se lo dije a otra persona ¿Sabes? ¿Casualidad? No lo sé Pero por estadísticas No debería ser así ¿Sabes? Me narro que yo todos los años Estoy enseñando cosas Y todos los años Se me conceden Tal y cual Y justo uno Lo hago ¿Vale? En plan Pido un deseo Tal y cual Pero ese año Se lo digo a otra persona Lo que ¿Sabes? ¿Qué año lo dijiste? Por curiosidad ¿El qué? ¿Qué año Dijiste lo que querías? No lo sé La verdad Yo lo hago todos los años Y todos los años ¿Qué año lo exteriorizaste? Ah Buah Cuando estaba con mi primera exnovia Hace tiempo ya A luego Igual depende del deseo No tiene por qué Es que tampoco Tampoco voy a decir nada Porque Igual si lo digo en alto Se me jode Diez días Acaba el año Ya No pero igual No porque por ejemplo Puede ser Imagínate que ahora Una pregunta Dime Alguna ¿Se te ha cumplido Lo que querías este año O todavía nada? Eh Sí Sí En principio sí Todo ¿Por qué? No, no, no Curiosidad por ahí dura En plan O sea No es una pregunta Que te pueda joder A ver La novia rubia No la tengo Pero no sé Aún quedan diez días Qué gilipollas Es que es tontísimo Es que es tontísimo Tengo la morena No sé si la rubia Me llegará antes O después de navidades Pero bueno Pues eso Esto no está conectado con nada O qué No pasa una gente Yo siempre miro dos veces Donde me siento No preocuparse Siempre no Sí Es bueno Es bueno Creo que han sido estas Las que se han ido Sí ¿Ves? Estas dos La madre Es verdad ¿Es que? Es verdad No, pero esa era mentira No preocuparse Esa era Esa era por lo de mi tí Vale, Cris ¿Vamos a grabar eso entonces? Sí Es que no me apetece nada Pero bueno Lo estoy pasando muy bien aquí Gente Vale Pues me voy yo A grabar otra cosa Te dejo yo si querés la cuenta Y lo haces Es que es de dos Ah, bueno Como veas Si que lo grabamos mañana ¿Por qué no lo grabas en directo? Es que no me apetece ahora jugar otro juego La verdad Estoy aquí muy de chill Muy, ¿sabes? No me apetece en plan comentar Vale, gente Díganle ideas para grabar Sí, bueno Pues la ha ido a preguntar Dice Yo Yo una vez Gracias al destino Encontré 100 pesos mexicanos En la cartera de un amigo Y justo eran los que necesitaba Joder, gasolidad Algunos llamarían robar Tú lo llamas destino Pero sí Qué fuerte Que el destino es caprichoso Ya sabéis Sí, exactamente Digo que, por ejemplo Suelo contestar a todo el mundo Pero siempre y cuando Sean preguntas O sean, yo que sé Cosas así Por ejemplo Me gusta que haya venido Ciernoal Porque ha introducido su tema ¿Sabes? En plan que la gente dice No, Caramelo Preguntas, preguntas Más preguntas No, coño Cuéntame tu puta vida también ¿Sabes? Que me cuente aquí Ciernoal Que su novia no le hace caso Bueno, y cuando le hace caso Le eche la bronca Pues me gusta Porque así le he echado Mi punto de vista Y todas esas vainas ¿Sabes? No, tiene que ser un vídeo Para ya así rápido de grabar La verdad Pero esto, gente Dentro de poco Igual jugaré al Al, al, al ¿Cómo se llama este juego? Deliver us the moon Un juego muy chulo ¿Vale? Es bastante cortito Seguramente no lo pasemos Un día en directo O sea, un día del tirón en directo Ya lo jugué en su momento Lo subí para el canal secundario Pero creo que es un juego Que merece mucho la pena Revivirlo Está muy guay Está muy bien hecho Además del tema espacio Una buena historia Bonita No te preocupes esto No te preocupes Si lo he dicho Con pasarte por aquí Y estar por aquí Entretenido conmigo Me entretenido conmigo Por mi Por mi Encantado El de Vamos, aquí estoy esperando A que se haga esto ¿Vale? Que esto va como Va súper lento El de Deliver us the moon Va de El planeta se muere Y hay que ir Y hay que ir a buscar Solución A la luna Pero en la luna En los que iban a ir O sea, los que Los que eran Los que eran los encargados De conseguir este objetivo No se sabe que ha pasado realmente ¿Vale? Han desaparecido O al menos eso lo creo que os recordaba ¿Vale? No se sabe que ha pasado con ellos Entonces tú tienes que ir hasta la luna ¿Vale? Cuando llegas a la luna Pasan cosas Tal y cual Han desaparecido Tienen que contar el motivo Por el cual han desaparecido Que les pasó exactamente Hay escenas muy chulas ¿Vale? Y sobre todo es un Escenas de supervivencia Tío Como por ejemplo Ah, ese se ha parado Como por ejemplo Estás en el espacio Y explota la nave ¿Dónde estás? O sea, y de repente Sales despedido de la nave No se escucha literalmente nada Está súper guay hecho No se escucha nada Pero tienes que llegar Antes de X tiempos A una posición O sea, a la nave Que acaba de explotar ¿Vale? Porque, claro Va a explotar todo Y te falta un minuto Porque es el tiempo de oxígeno Que tú tienes, ¿sabes? Y está guapísimo Y luego vas a caer a la luna Vas a ir a la luna Tienes esa gravedad Está guay, tío ¿Es como un juego De supervivencia y misterio? Sí, pero es una historia lineal ¿Vale? Y también tiene puzles Muy chulos Está bastante guapo Lo he dicho Me lo pasé muy bien Te digo De mis mejores juegos Así que he jugado de historia Tío, es muy chulo Es parecido Uy, qué susto me ha dado Este juego no No tiene nada que ver con un arc Estáis obsesionados con el arc Voy a hacer una cosita No, esto no era Era esto, perdón ¿Qué más puedo hacer aquí? Ah, este es el último que nos queda Plataformas de salto Ah, pues nos puede venir muy bien este Entonces, mira ¿Quieres que basemos? ¿Estás por aquí, Kirsa? O te vas a hacer algo diferente Eh, ¿qué quieres? Vale Eh, no Por saberlo, por saberlo Por saber si te habéis ido o no No, sigo aquí Vale Te quiero dar una idea Pero es que tampoco se debe quedar exactamente Bueno, vamos a hacer ahora esto Vale, gente Que creo que os va a gustar bastante a vosotros Y mientras se va haciendo lo otro Creo que es bastante buena idea Voy a hacer esto Que lo hacemos en Night Menos Toco, 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 toco Va a ser una manera de subir arriba fácilmente ¿Vale? Y además bastante divertida Porque va a ser con saltos ¿Vale? Nos va a gustar Yo creo que os va a gustar bastante Ah, el Nomás Sky y Héctor lo jugué ¿Vale? Perdón, no te he leído El Nomás Sky lo jugué Pero Mira, lo jugué Al principio cuando salió ¿Vale? Fierro una puta de mierda Lo hice refund Lo reembolsé Y lo volví a jugar Hace cosa de 8 meses 9 meses 10 meses Un año Y me gustó Pero encontramos una manera de De hacer trampa Pasé en el juego Y teníamos todo el dinero infinito Del mundo Entonces, ¿qué pasa? El primer día Pues nos metimos Con todos los Las mejores naves del juego Con todo tal Y me aburrí un poquito Es normal, la verdad No sé qué esperaba Pues mira, voy a hacer una cosita Este lo voy a parar Ah, no, este está bien, está bien Son 10 Nada, pues tengo que esperar ¿Dónde consigues esos juegos? Soy una persona bastante curiosa Y además como No sé Como sigue así bastante gente y tal Y la gente que yo sigo No sé A pesar de que la gente Se pueda escandalizar No es para nada de shooter De hecho A toda la gente que sigo Ni una es de shooter No me gusta No sé O casi ninguna Son casi todos de survival 7c, ¿sabes? Es que necesito 50 rotores Para esa mierda, tú ¿Dónde pide mi reembolso? El consultorio no me ayudó Pero si no has pagado nada Es decir, no lo que dices Acabé, pero de que llegues Más Iré a terminar a mi novia Desde hace 4 años No más Sí, claro Obviamente Para eso Vale, vamos a hacer una cosita Es que necesitamos subir Sí o sí Al nivel siguiente Del hub Vamos a seguir con la mierda Esta Es que estoy muy preocupado Con esto, mira Tengo un poco de combustible Esta sí, pero las de abajo están Mira esta Esa es A ver si en Eneva Puedes encontrar los juegos y tal Pero me espero Para, para ¿De dónde los has descubierto? ¿Sabes? Me los compré en Eneva 100% Pero ¿De dónde los he descubierto? De, pues eso De gente Como yo de rara La verdad Voy a ver qué es lo que tengo para aquí De combustible Vale, esto se puede meter en combustible Esto me voy a llevar Tengo mucho hormigón, tío Esto tiene que estar seguramente llenito Este Lleva ahí media hora, ve Ah, mira Está bien Lo pongo así Y esto Ay, se ve con un montón de mierda Esta de hojas y tal No me hace falta salir De hecho dice Hola Carmelo ¿Cómo estás? Crack ¿Cuándo te pondrás tu pata legendaria? De hecho me la he quitado antes de hacer el directo He puesto el aire Por eso la voy a quitar ya Y por eso No sé Pero la tenía puesto antes La verdad Pero Pero Está guay En plan así muy Es chill La verdad Dice Si cuando salió fue un átomo comparado Sí, no, no Es que Era una mierda Esto Era una mierda O sea Pero me tiraron tantísimo Coño Yo de hecho me acuerdo Que estaba con mi expareja En En la piscina Vale En plan Fuimos a la piscina tal y cual Y acababan de decir Todo eso que iba a ser Y yo flipando con el puto juego Buscándolo en el móvil Hostia que puta pasada Tío Mira Tú No sé qué No sé cuánto ¿Sabes? Flipando Luego lo tuviste en plan Qué puta mierda Una decepción flipante Sí, pero ya no era solo por los bugs Héctor Es que era No tienes ningún objetivo en el juego ¿Sabes? Era Llegar a un planeta Para conseguir los recursos Para llegar a otro Y así Era No tenía sentido el juego Ahora tiene mucho más que hacer ¿Sabes? Tiene tema comercio Tiene mucha mierda No, sí Héctor Yo te digo Sí, lo probé hace cosa de un año Y lo probé con todo lo que había Tema construcción Tema tal Y lo probé Sí, pero ¿Qué pasa? Lo quemé Es como este juego Este juego de aquí a cuatro días No lo estoy jugando ¿Por qué? Porque ya lo he quemado Le he pegado 80 horas y Dice Uf Dice Mi chica me acaba de traer Un pozolito de mi suegre Para la cruda De todo eso que has dicho Eso no he tenido chica La verdad No lo miento No sé qué es Un pozolito Suegre así Para la cruda No sé qué es eso La verdad No, voy a quedarse ahí Fermente automáticamente Mexicanos Tal cual Y se Pues tenía ganas de ir al Popeye Así que si quieres Esta semana vamos Vale El pozol es comida Vale, vale El pozol me sonaba Pero claro Hizo pozolito Digo, no sé qué es Peru, peru, puu Piru, piru, puu Mexicanos No los entenderías A no ser Realmente Satisfacto en el juego En el que puedes estar aquí Con las manos En los bolsillos ¿Sabes? Esperando a que se haga Vale, un pozol es un caldo Que es bueno para bajar la resaca Ah, ¿y la cruda qué es? Ah, la cruda es la resaca Vale, vale Esto hay una vaina, digo, no me he enterado ni verga, la verdad Que si un pozolito Para la cruda, digo, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué? La resaca Pero, ¿cómo se va a llamar tu hermano leyenda? ¿Qué? ¿Es Willy tímido o qué? Madre mía, es que Estoy intentando resumir el tema de De lo que he grabado Del primer capítulo Es posible Y es que no se puede, o sea, es que tengo que subir una hora y pico Es que no puedes resumir un juego como esto Es que no lo va a ver ni el tato Es que estoy agobiada porque son las nueve y media ya Casi O subo esto O no subo nada Voy a hacer un pequeño resumen De los... Por ejemplo Que no se puede Sí que se puede Que no, que no Vamos a ver En un segundo no se puede Y yo tengo que subir esto ya Tengo que subir algo hoy A ver Los primeros 40 minutos 100% Puedes editarlo un poco Hacer un par de cortes He estado mirando y es que... Buah Que sí que se puede, Kirsa No, porque si no Me tendría que tirar aquí hasta 12 y pico editando Pero que vas a ir a Kirsa Si van a ser 10 minutos ¿Cuántas así generales? Si no es que hemos estado todo el rato ahí Hablando y no sé qué Qué mal lo estoy pasando Le van a dar por culo Pues no hay vídeo Eso es tremendo capo Espero que no sé Que sea algo bueno Así que muchas gracias compañero Si no me ve nadie Ay, por Dios Ya sabe que pedí Para este año nuevo Mi amigo tiene casi 45 packs Haréis un vídeo de casi 150 alfapack O el vídeo solo se aplica Solo para una cuenta Porque el Inoff De hecho he tenido Una familia entera Tal cual, una familia entera ¿Vale? Que eran 5 cuentas Y eran más de 500 alfapack Pero claro Era tener que meterme en una cuenta Luego ya otra Claro, sí 550 y pico alfapack Pero no me renta Tener que estar todo todo Y además de consolas Que tardan 2 horas en entrar ¿Sabes? Imagínate llamar O sea, imagínate llamarte leyenda Leyenda Sí, gracias Por aquí Será guapo Crámeno ¿Las letras de tu último vídeo Aparecen en el mismo lugar siempre? No, obviamente no Porque todos los que comentaron La frase es muy larga Es que queréis que ponga Viva el Willyrex Y ya está Un vídeo de 50 minutos para eso No, amigo Eso es que te pegaste Es un buen pedo O sea, un buen Una buena borrachera A mí no me ha pasado eso La verdad De beber tanto Que ni me he acordado O sea, de De que se me olvidara La noche ¿Sabes? Y mira que he vivido Mucho, mucho, mucho Pero nunca Tal borrachera ¿Sabes? Muchas gracias Asure Igualmente para ti Compañero Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Pero si no nos vemos Taca, taca ¿Cuánto tengo ya? 200 Es que, en este caso Es mejor así Y menos mal que estoy en directo Si no, literalmente Sería ver una serie de fondos ¿Quieres que veamos una serie luego? Ah, se ha ido Ah, no Me da igual Pero no hay series Bueno, es que no es que Ya hay series buenas ¿Nos recomendáis una serie Para ver juntos, gente? Así, una serie Bueno, una serie Una película No me digan las típicas Porque la habremos visto 10 veces Hostias Yo me he tomado 13 Y mi 9, 17 Ella es borracha profesional ¿Tú que eres aprendiz, cabrón? ¿13? ¿En cuántas horas? ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo A mí no me gusta A mí no me gusta Suele pasar Al menos en mi caso Lo que yo he visto tal y cual A las mujeres Que beben mucho, mucho, mucho Pero sin sentido Como para demostrar algo No lo entiendo Porque luego acaban borrachísimas Estoy en serio No sé Cuando he dicho 17 Digo Beber 17 cubatas Es que Es como beber por beber ¿Sabes? Porque son las 2 cubatas por hora Se supone que ha salido 8 horas de fiesta ¿Sabes? The Raid ¿De qué va? Perdón No lo he visto Lo siento Estaba aquí con mi tema borrachero Y tal No sé cuál es The Raid ¿The Raid o The Rain? The Rain la... The Raid no me suena A mí me suena la de The Rain Creo que es la lluvia O algo así La empecé a ver Era inglesa En plan de producción inglesa Y me pareció muy falsa Tío Que igual puede ser muy buena Pero de producción así ¿Sabes? Esa es la de la lluvia ¿No? Que era lluvia peligrosa Y no sé qué ¿No? Que era lluvia como Tóxica ya Empezó muy bien Pero en cuanto empezaron A verse los efectos especiales Digo Vaya Vaya trera Esa es verdad Vale, vale Me vi un par de capítulos Creo Bueno, no sé Igual vi bastantes más Lo último que recuerdo De esa serie Es cuando se metieron En un edificio Y lo del ascensor Pasaba con un ascensor No recuerdo muy bien Que era Pero lo recuerdo Que tengo Puedes mirar Flash ¿A ti te interesaría Ver eso, Kirsa? ¿O te tal? No me estoy entrando De nada A mí es que no me llama Mucho Flash Tal cual De los superhéroes Para mí Flash Es de los más pochos ¿No has visto nada apenas? Pues habría visto eso Dos, tres capítulos No sé cuánto sería Claro, yo por ejemplo Yo lo más Es que no sabía decirte Pero más de Siete, ocho No lo creo, ¿sabes? Lo normal Lo normal de tu comida Es eso Como tú dices Cinco o seis Pero diecisiete No sé Me ha recordado a eso ¿Sabes? Yo por ejemplo Tenía una amiga Que esa muchacha Literalmente Bebía por beber Y por demostrar Como que era Una hombretona Atacó Bueno, tiene sentido Porque le dieron Tres cubatas De diferentes Alcohols ¿Vale? De diferentes alcohols Y tal Lo mezclo Y se los bebió En plan Digo, tía Tira eso ¿Qué haces? A ver No, está bueno Digo, está bueno Pero hacerle imbécil Nada más Tío, no sé Era Breaking Bad La he visto Big Mode También Pero Big Mode Está guay Pero No sé Me apetece una más Más Que te quede pensando Un poco más De culto ¿Sabes? Nada La muchacha Acaba Como Vamos Hasta el culo Voy a Horchman Me hace lo mismo Es como Como la de Big Smoke Esta Que hace el tema Es muy del estilo La pluca Por ejemplo La he visto La he visto toda Me mola mucho De hecho He visto hasta la serie Y estaba muy guapa Y además Me gusta el motivo Por el cual Lo hacen ¿Sabes? Bueno, me gusta En plan Que lo entiendo Está guapa Y Facundini Un placer Compañero Yo la verdad Es que me lo pasa Muy bien Fíjate Me lo pasa muy bien Muchas gracias Compañero Por haberte Dido por aquí Así que Muchas gracias Ya por fin Se acaba esto Y vamos a poder Meterlo todo eso A tope Seguramente Vamos a ir A por un poco Exploración Mientras hacen Todos los recursos Sagi La verdad Es que hace Bueno Desde que se duele El evento Lo jugué Una partida Pero sí Me funciona Me prueba A verificar Los archivos Se llama Satisfactory Parece que bueno De momento Estamos haciendo esto Se voy a parar ya Porque necesitaba Cracear cositas Fuera Fuera Un dos Vale Vamos a intentar Llenarlas a tope Llenamos Vale Vamos a llenarlas a tope De hecho tenemos cinco ¿Verdad? No sé si tengo Para tanto Vale Yo creo que sí Vale Tenemos una Dos Tres Pues sí que va a tener Sí, sí Va a tener para más Incluso No sé si piden saludos ¿Vale? Por favor Por favor Te lo pido ¿Vale? Me ha salido como un hombre Un mayor Una persona adulta ¿Sabes? No pides saludos ¿Vale? Por favor Pues 55 minutos De hecho No Te lo digo en serio Juegos como estos Son para hacerlos así Los survivals Es más A mi hermano Eso lo dije Empezó a subir vídeos De 15-20 minutos De survival Digo Tío Mínimo de 40 a 45 minutos Tal cual No, no Es que no hay otra O sea Mira Es que tú Un vídeo de survival Lo haces De 10 minutos Y es en plan ¿Qué has hecho en esos 10 minutos? Nada En esos 10 minutos No has hecho nada Tal cual Pues nada Se va por exportar Me vas a escuchar como el culo ¿Vale? Si, no, no te preocupes Vale Y si Se pasa super rápido Gaste Tío Fíjate Llevamos Casi 6 horas y media Y realmente Esto ahora mismo Es como Tener una base ¿Sabes? En el juego Como tener Como un inicio ¿Sabes? Tampoco es que sea algo Super tal Es algo normalito Mira, tenemos 41 Son 50 Nos quedan ahí menos ¿Verdad? Un buen tacho ¡Ey! Pero gritando ¡Estás jugando a Satisfyer! ¡El cocaín humano! Muy buenas tardes, compañero ¿Cómo que eso es el inicio? No puede ser que complicado Y te digo Y esto lo hemos hecho en Vamos a poner 5 horas y media 6 horas Pero ahora a partir de aquí Viene lo complicado Realmente ¿Sabes? Porque esto ha sido literalmente Coger los 3 materiales Los 3 Sí, los 3 materiales básicos Del juego Y unirlos Estos 3 materiales básicos Del juego Hay 7 Entre ellos el carbón Que como he dicho En el primer mapa En el primer bioma Mira, veis esto de aquí Veis Esto es el mapa O sea, esto es el radar ¿Vale? El hierro actualmente Lo tengo A 300 metros El carbón No va en coña Pero tenía A 15 minutos andando Pero 15 minutos De vida real Es decir, a lo mejor Estaba como a 3000, 4000 Veis que acaba de ponerse Ese de ahí a 1000 Pues tardaba como 3 veces eso ¿Qué significa? Que tienes que ir Desde tu base Hasta allí Intentar trazar Un camino Lo más recto posible Y llevarse todos los recursos Para allá O sea, me pegué Necesitamente Una hora y algo Para hacer un camino Entre mi base Y el petróleo Para traerme el petróleo De allí para acá Tal y cual Pero Eh, suren 8 gigas está bien Pero sí, está bien Es algo justito Pero sí va bien No hay vehículos ni nada Sí, de hecho hay tractores Y camiones De hecho los chulos Son los camiones Pero Esto es para ir por partes Tío ¿Sabes por qué? Porque si tú puedes Literalmente Llegar hasta tal cosa En nada y menos Bueno, en nada y menos Entre comillas Pero realmente Aquí hemos estado No mancoña Dos horas Para hacer optimización ¿Qué pasa? Que gracias a esas dos horas Nos hemos ahorrado Unas diez de producción Cosa así ¿Sabes? Al modo de esas dos Hemos ahorrado para Otras tres, cuatro de producción Y con esto igual Yo ahora mismo podría ir Para descubrir el tema De los camiones Pero ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Para qué tirarme un directo De cuatro horas Para ir a por los camiones Si mañana lo puedo hacer Con esta producción Y hacerlo en media hora? ¿Sabes? Sí, dice Yo con los survival Me desconecto Según yo puedo jugarlo Durante muchas horas Cuando en realidad Ya pasaron como tres Sí Me pasa con todos los juegos survival Vaya, con todos Por eso no Además Aquí se aso dije Digo Me están envolviendo A entrar ganas De este tal y cual Al igual que Minecraft La gente que me Que me conozca Con Minecraft Son horas muertas Y como encima Ten un servidor y tal De veinticuatro Dieciocho Habéis metido No me coño Y no Matt Beauty No Bouty, perdón No me he mirado La de Mariano Te prendo los nervios Neto No sé A mí mismo Me molan bastante A mí sí que me Mira Son cincuenta gente Faltan dos Falta Vale Faltan dos Que sería Esto es lo que queda La verdad Se llama Satisfactory Sure Pero eso es de miedo No Bouty Me imagino La de Mariano Tiene toda la pinta Vamos ¿Cuándo diría esto de Rainbow? Pues cuando me aperezca La verdad De momento no me No sé Mira Minecraft he jugado Ark he jugado Subnautical lo he jugado Y un vicio flipante Sí A mí me encanta construir De hecho por eso Me encantaba tanto Rust Porque encima en Rust Podías raidiar Y toda esa página Y estaba guay He hecho ¿Sabes? Pero me No sé Me llegó a cansar Eh Yolo Creo que son Veinti algo de euros En Epic Game Creo Voy a cenar Vale Aproveche Vale Me muteo Vale Vale Este es el último gente Cincuenta Let's go Vale Paramos aquí la producción Este le ponemos Con Bueno Esto no lo llevamos Obviamente Ponemos a hacer aquí Láminas Que creo que es De lo que es Vale Láminas Y Adelante Que empiezo a hacer de nuevo Las láminas Voy a estar entrando Los estos Vale Pues mira Vamos a hacer Regente Una cosa muy muy chula Vamos a poner aquí la mitad Vale Vamos a ir para abajo Vamos a ir a ascensor espacial Y vamos a hacer la mejora De La primera mejora Del ascensor espacial Vais a flipar Está chulo ¿Tú crees que los que juegan Minecraft son niños rata? No Pero gran parte de ellos Son niños chicos Que no entienden de otra cosa Pero igual que Fortnite Y otras muchas cosas Al igual que Red 6 Y muchas cosas Pero no Yo juego Minecraft Y me considero un niño rata Willyre juega Perdón Yo juego Minecraft Willyre juega Minecraft Y no es un niño rata O Vegetta ¿Qué hay niños rata? Por supuesto Pero como en todos los juegos Realmente Más de que el niño rata En R6 Madre mía Mira, sillar caja Ahí está Enviamos No sé Yo me estoy viendo Actualmente la serie De Universidad de Wigeta Y Wigeta Vaya Vale, pues ya tenemos Este nivel 3 y 4 Del hub Listo Qué guay eso ¿Qué significa esto? Que podremos tener Nuevas mejoras ¿Hace cuánto he empezado el juego? Hace 6 horas y 25 Minutos Mira, veis Hemos desbloqueado El nivel 3 Y el nivel 4 Ah, pero hay que hacer esto ahora Buah, hay que hacer 50 rotores Para acabar este Mira, vamos a hacer primero Estos rotores que me quedan ¿Vale? Para ya finalizarlo Que son No hay menos A ver, yo ya lo he jugado bastante Tendré como 200 horas 300 ¿Sabe? Literalmente las 3 veces que lo he jugado Cada vez que lo juego Son 70, 80 horas Yo creo que no se enteré Mi jefe Pero mi novia Vació una suda de manzana Y la rellenó Con ladrón de manzanas Y con alcohol Para disimular Porque según los mexicanos Para currar el mal Que ha usado por el alcohol Es más alcohol Tía, pero eso está feo ¿No? Cabrón, que eso Puedes matar a alguien O me dedicas a alguien En jastemio O lo que sea Y le metes alcohol ¿Sabes? Hombre ¿Cómo te voy a dar con eso? No, coño Me dedicas a alguien En jastemio Y dice Sí, una suda de manzana Gracias Y toma, ladrón de manzana Un poquito de alcohol Le pega un samacugu ¿Sabes? Vale, este no Son los rotores Rotores sí que hay bastante Son 50, ¿verdad? Y tengo 34 Más 6 40 Me hace falta 10 Voy a meterle tornillos A este manualmente De hecho Vamos a coger de aquí Que estarán ya muchos tornillos hechos De hecho, sí Y de estos Mira Se los incluyo Y venga 4 por hora O sea, 4 por minuto Pues Algo menos de 10 minutillos De lo Porque ya hay aquí Algunos hechos, ¿verdad? 10 minutillos Exacto Que no se piden saludo Gente Que está feo ¿Qué me recomiendas? Apple o Samsung Nunca he usado una peli No sé No te se vea decir Y Samsung Pues No sé Tengo Google Pixel Así que ¿Cómo va eso De que las máquinas Vayan más rápido? Eso es avanzando De hecho En el siguiente nivel Cuando haga los temas rotores Es que no sé Si puedo No sé si puedo Cancelar este Bueno, ya es que lo tengo hecho Se puede hacer Para que las cintas Vayan más rápido De hecho Estas son del nivel 1 Estas cintas son del nivel 1 Estas portadoras Son del nivel 1 Por eso van tan lento Vale Y transportan No sé cuántos Recursos por minuto Se pueden ir hasta Nivel 4 Creo que esta fue la última vez Dice Lo que hace es que Siguieran pidiendo Ya Si por eso Es así Coño Y ve aquí No sé por qué me he ido Vale ¿Ves? 4 Perfecto Ah bueno Coño Son 4 por minuto Son 10 Son nada Son 2 minutos y medio No sé mis cálculos Donde coño han ido ¿Sabes? Vale Estos tornillos Ya que estoy Los queda aquí Esto los queda Perfecto ¿Por qué Caramelo del hombre? ¿Por qué es mi apellido? De hecho Fíjate Al principio Me iba a haber puesto Gente Tenocual ¿Vale? Que era mi Héroe favorito De Warhammer Yo jugaba mucho Y era mi Héroe favorito ¿Vale? Pero dije Tío Tenocual Digo Quiero algo más representativo Más que me identifique a mí ¿Sabes? Digo Tío ¿Por qué no me pongo caramelo? Estaría súper guay Tu propio apellido ¿Sabes? Pero coño Que no es Muñoz Perdón Vale Pero coño Muñoz es más común O García ¿Sabes? Pero caramelo Es algo súper atípico ¿Sabes? ¿No creéis? Vosotros ¿Cómo os pondríais De nombre de canal? ¿Sabes? Que fuera algo Único y tal Fue algo Como Tarifa ¿Tarifa se apellida así? ¿O Tarifa es porque Es de Tarifa? No lo sé No lo sé La verdad Yo creo que es porque Es de allí ¿No? Ah, se llama así Se apellida así ¿Cómo se llama? ¿El Daniel? ¿David? No sé cómo se llama Lo tenemos Let's go Vamos por abajo Es como promoción Pero ¿A qué te refieres Con promoción? Coño, no pasa por aquí Es que guay se ve El puto juego, ¿eh? Rigo, estoy esperando A que me llegue El cable HDMI Grande para Para capturadora Para que os podáis ver bien ¿Vale? De hecho, lo podréis ver Bueno, 4K no Porque esto lo va a limitar mucho Pero lo veréis a la máxima A la máxima esto Si no me ves Daniel Fete No se veía muy bien tal Pero me sonaba Que era Daniel O David O lo que se estiró Le pegaba, vaya Vamos, yo la tarifa Si que lo veía mucho Ahora No, ¿Qué sube actualmente Tarifa? Como siempre, ¿no? Un plan poquito de todo Así un popurrí, ¿no? Vamos a hacer este Let's go Milestone Vale Nivel 3 y 4 Oh, y mira Transporte de vehículos Uy, aquí hay muchas cosas chulas, ¿eh? ¿Qué gráfica necesitaría Para jugar Rainbow? No lo sé, Torrent Lo puedes mirar Si pones en Google Requisitos mínimos R6 Te lo pondrá Pero no muchas A lo mejor, yo que sé Una 770 O menos incluso Vale, vamos a Mira, necesidad de carbón Esta es Mira, ya podemos ir a por el carbón, gente 150 La madre que me parió Lesión Alejandro ¿Cómo que lesión Alejandro? ¿Lesión? ¿En serio? What the fuck? Lesión Un poco A ver, no creo ¿Te llamas así? Lesión O por el personaje Vale, ya podemos hacer el tema del carbón Que esto es bastante bueno Ah, pero te digo El tema del carbón Cuando yo empecé a jugar Satisfactory Literalmente era Llevar carbón De De la mina Al generador de carbón Al generador de carbón Ya está Luego le metieron El tema del agua Vaya coñazo El tema del agua Tú Buf Bueno, a ver Yo cuando era más chiquitillo Y tal Yo quería ponerle De nombre a mi hijo Soap Soap Vale, en plan Sopa ¿Sabes por qué? Por Carlos Dutty Soap Ahora voy a llamar el cérdico Que mierda Que va a llamarle Soap A mi hijo Tío Va a llamarle Soap ¿Sabes? Estamos tontos ¿O qué? Vale, transporte de vehículos Mira, ya podemos hacer el tractor Que el tractor está bastante guay Y la estación de camiones Sí, claro Soap Soap era uno de los personajes Así más icónicos De Carlos Dutty Tío Ay, madre mía Era cero Uff Recuerdo desbloqueado Y también lo que me suele pasar En los survival Es que me aburro solo Es que realmente Los survival Para jugarlo Solo Tiene toda la razón Yo también me aburriría La verdad Mira, una vez Inventario Tubos Estos son de transporte Mira, cinta es nivel 3 Entonces ya tengo Nivel 2 Ah, claro Tengo nivel 2 Parece que son súper caras ¡Eh! Pero bueno Mira que está por aquí El gato lucho A tope ¿Qué estás jugando? Bueno, al counter Claro Eres un OTP counter OTP Valor Vale Y porque son lo mismo Si no Yo le pondría Como los nombres Del red death Juegazo S Así, ¿no? Como Arthur Yo te digo A mí No sé Yo es que cuando Me pongo a pensar Ahora mismo En un nombre Para mis hijos O tal Coño Sería un nombre normal No un puto nombre De soap De caro duty Me pongo a pensar En plan Digo Puto friki ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Yeloku? ¿El multijugador? No, estoy con mi Con mi novia Parece que he salido Justo hace nada Estaba con ella ¿Tú lo tienes? ¿Ygato? Mira Si queréis Podemos hacer este Parece que este va a ser Va a ser un Un puto dolor de huevos Si lo tienes Este es un puto vicio El juego Son 150 Reforzadas Esto es lo de menos Porque más o menos Se hace fácil ¿Te gusta ese go? Va por épocas Yo creo que va por épocas Vamos a posumir Que sí Pues sí compañero Jugaremos ya en otro momentito Cuando usted quiera Seguramente igual Mañana le doy O pasado No lo sé La verdad Depende de Lo que me venga a la cabeza Pero bueno Creo que lo que dice A ver Digamos que me gusta Porque tampoco voy a decir No me gusta Porque sí Depende de cuando sí que le he dado O sea, le doy Que suba a Madrid Ya, verás que no soy Madrid Menos mal Pero no soy Madrid Si no En este juego Podrían poner luces Bueno, claro Es que las luces Son las de las propias Máquinas y todo eso Tengo 30 Bueno, tengo 30 Tienes bastante Aquí hechas y tal Muchas gracias Mucho tío Muchas gracias Bienvenido Vamos a ir yo Crear un poco de exploración Vamos a ir a conseguir Las babosas Vamos a ir un poco de exploración Mientras se va Frameando todo esto Bueno, en verdad Espérate Buenas compañero Buenas noche De la 10.90 ya Madre mía Es puta locura Vamos a mejorar estas Y para mejorar las necesito Un par de cosillas Para empezar Como necesito 100% Que esto vaya mucho más rápido Voy a mejorar solamente Estas cintas Vale, esto aquí Vale, se puede mejorar Vale, vamos a ir Por favor, subite papá Vale, vamos a ir a por Es esta de la derecha ¿Verdad? Sí Vale Mira como van rápidas Vale, gente Mira la diferencia ¿Veis la rapidez Con la que tal? Mira, ¿veis? De hecho aquí se va Bastante bien Mira el cambio, ¿vale? Nivel 1 y nivel 2 ¿Veis? Si ya de por sí se ve Bueno, tengo que poner Todas de ese nivel, ¿vale? O todas Voy a poner De momento Estas Porque cuestan Más caras que nada De hecho lo suyo Es ponerlo aquí 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 Sí ¿Ves? Para que se haga ahí Mucho más rápido ¿Ves? Ahí está Vale Muchas gracias Gatulucho, compañero Un placer Titán Esto está aquí Nada, eso se puede quedar ahí Tranquilamente Y esto Vamos a meterle al tope A este Mira, pues esto Ah, mira Es mejor a ese Sí, mira Es mejor a ese de milagro Tú Perfecto Vale Voy a caer estos tornillos Que es lo que hará falta Exacto Lo pongo aquí Perfecto A tope Y esta Y que vaya Eso ahí a tope Y ahora vamos a hacer una cosita Y vamos a saturar Las cintas ¿Vale? Poner la mitad Venga Que se atures Van a ir la mitad para ese Pero bueno Que se ature Que se ature Ahí, que se ature A tope Está a nivel No sé cuánto ¿No vale? Sí, vale Pues vamos a ir ya directamente Gente a por A explorar un poquito ¿Vale? Dice Las que salen de las fábricas Y entran al almacén Sí, a ver Las podría Ah, es que ¿Sabes qué pasa? Que las podría Que Bueno, no, coño Vamos a hacer así Mira, vamos a hacer así Las corto Porque ahora mismo Esto no me No me sirve de nada Y como ya tengo aquí Un almacén ¿Sabes? Ah, coño Estas de aquí Joder, sí que es cierto Las pongo aquí Vale, me voy a dar esta Ok, pues Hay muchos Perdón Cinta Tengo seis ¿Me sirve? Me sirve Me sirve Y esa no me sirve Voy a por más Mejoro esas, ¿vale? Que son las que más necesito Y ya la voy Sí, sí Gracias Fede No había caído, ¿eh? Tengo ocho No sé si serán suficientes Pero es lo que hay Bueno, si no las puedo hacer a mano Piu Esa está hecha Esa la arsílago Está hecha Está hecha Vale, a ver ¿Cómo va esto? Uy, ahora ¿Ves? Ahora va esta floja Tú de... Va flojita Vale, primera Ahí no me llega, tío ¿Veis? Es que hay pocas por esto, tío Hay pocas por esto Porque se generan pocas, tío Venga, da igual Te ha sido más plural, ¿vale? Antes que se vaya la noche Por favor, que al menos no te mates Perfecto Vamos a ir a donde esté iluminado Tengo que... Eh... ¿Hormigón? Sí, tengo Perfecto Vamos a ir a donde esté iluminado, ¿vale? Para las bobosillas Bueno, vamos a caer este regalo Ay, es que me caigo No, me mato Uf, vale Fuck ¿Todo combustible? No, tío He quedado todo el combustible arriba Uy, vale Le gafo ya tope Deme a mí que no quiere ver Tu estiripo Bueno, no lo veas Ya ves tú Me da que ir preocupado, ¿sabes? Vamos a dejar el regalo De ese total Tampoco... No sirve ahora para mucho Vamos a ir por las bobosillas ¿Se ve la casa? Sí se ve Hostias Coño, me susto mal a esto, cojones Ah, que me caigo Dale, dale Uf, uf, uf Habría que me borrar Es que he salado Va a ser que para mi gusto Hay muy poca... Me han dado 20, tú Para mi gusto Hay bastante poca... Fauna... Mala, ¿sabes? Ah, ¿esto qué era? ¿El cuarzo ese? No Ah, el cuarzo, sí, sí Eso es otra mina, ¿vale? Que de momento Pero no nos hace falta Hola, hola, hola Explora un poquito De hecho, tenemos De mirar para arriba Para ver las babosas Son gigantes los putos regalos, ¿eh? Esto es para el evento Este de Navidad de los cojones Esa de que enemigos Venimos a ir primero Para este regalo Que estamos Vamos a explorar un poquito Dímelo Estoy en directo, ¿vale? Dime Estoy en directo, ¿vale? ¿Qué me has hecho? ¡Hostia! ¡Madre mía! Mira esto que es tan malo ¡Joder! Gracias Aparte, tío, jamón Tú me hagas un bueno, ¿eh? El ibérico que tenemos ahí ¡Uy, Dios! Ya que me agarra con vuestro permiso, la verdad Si no me queda aquí atascado Gracias ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, jamón! ¡Joder, tío! Mira, esa es la zona desértica Es por todo, ahí hay muchas arañas, ¿eh? De hecho, ahí Cris no puede ir Porque tiene arasnofobia Voy a, con vuestro permiso Mira que me ha pintado Su tomatito con su jamón serrano Bueno, jamón ibérico ¿Tú padre? Sí, mi padre ¡Oh! Tremendo Tremendo Encima de esta armadura Los jamones Entre los mejores jamones del mundo Que nos engañe Orgulloso De mi tierra Esto por aquí Vamos a llegar a este galerito, ¿vale? Está muy bueno, ¿eh? ¡Joder! Más regalitos Yo no sé para qué sirven los regalos Me han dicho antes Kirsa Pero no sé realmente para qué Si la paposa han desaparecido Se llama Satisfactory Modo Fortnite Satisfactory Adiós Ah, mira Sí, para Hijo de puta Me pega el cabrón Vale, ya perro Con duro Mierda secas, ¿eh? Ya está Fuera Me está dando hambre Que está muy bueno, tío Vamos, yo porque estoy aquí en directo Si no me lo comería todo el tirón Y luego ya, ¿sabes? Vale, hay otro enemigo por ahí Lo escucho Mira atrás mío, ¿verdad? Está por ahí Qué bonito, ¿verdad? ¿Hemos llegado otra vez aquí? Joder, macho Qué rápido hemos ido Ah, podemos ir súper lejos Pero ahora mismo Tampoco nos interesa demasiado O irnos para ahí, ¿sabes? Total, nos interesa la noche Pero que se ha hecho de día, tío Uy, perdón Y decir, mira En Nightmare no lo que hemos logrado A ver, tampoco en Nightmare no Tampoco Me he pegado aquí, ¿cuánto? 7 horas Parino ese que será Esto, el siguiente nivel Es ultra complicado de momento Vamos a ir para arriba Está muy bueno, gente Bueno, es pan con Tomate así Refregado tal y cual Tomate en plan natural Un poco de aceite Y jamón ¿Qué busca hacer la noche? Eh, es que en la noche se ven mucho más fácil las babosas Con la babosa se pueden mejorar las cosas Se pueden mejorar lo que esto, por ejemplo En vez de ir Al 100%, vaya al 150%, al 200%, ¿sabes? ¿De caramelo? ¿Valdrá la pena el Ciberpunk? De momento no Dice alguien que lo tiene Que se lo compró Pero no De momento no vale la pena Con el cual, eh Bueno, todo Muchas gracias a Timon por esa raíz, compañero ¿Cómo se hace lo de lo que hizo ella? Unas investigaciones Porque claro, ¿de qué sirve? ¿De qué sirven los regalos estos? Hay que lo saber Se pueden conseguir o fabricar Pero ¿cómo se hace? ¿Esto qué es exactamente? ¿Sabes? Bueno, no puede ir aquí, ¿no? No, no puede ir aquí No lo sé Sí, dice El hype de años de Ciberpunk Se fueron en tres días Sí, pero por culpa de Bueno, que no supieran hacerlo Demasiado pronto lo lanzaron De repente, mira el man Ah, tengo que investigar esto Ah, o sea Que tengo que construir Suena, coño ¿Y dónde ha puesto que irse a la... A esta era Vale Investigamos esto y ya está Vale, vale Ah, guau Coste cincuenta Son veinte de esto What the fuck Están enfermos, tío ¿Cómo se consigue eso, tío? ¿Cómo se consigue? Antes este... Este sistema El man, ¿vale? Estaba aquí incorporado Estaba aquí Y tú subías de nivel Y se ponían automáticamente, ¿sabes? Ah, en el constructor Se hacen A ver Vale, aquí no Amigo Ah, mira Qué guay Claro, voy a poner cincuenta Hostia, voy súper lento Ah, 10 por... Súper lento no A ver Gemero ¿Qué clase de juegos te gustan más? Aparte de los survival Los shooters Y... Juegos de... No sé Los RPG me molan ¿Sabes? Dice, ¿han renunciado tus mods? ¿O por qué no hay? Pues no lo sé La verdad, no lo sé Pero bueno No puede que pase Hola Hola ¿No has terminado de grabar eso? O sea, de editar eso De exportarlo No sé cómo se hace Cris a lo de la rama Del árbol de Navidad este ¿Cómo? En los constructores Te pone para hacerlo Lo averigüé Lo que pasa es que Estábamos con otra cosa Y no tenemos Ah, vale ¿Qué es eso? Que faltan nueve minutos todavía Estoy rara Hoy llevo todo el día sin hambre Ninguna, ¿eh? Eso No sé, no sé Tengo hambre Yo sí La verdad es que he tenido Bastante hambre De hecho me maté a mi padre Dos... Como dos mini baguettes Así Como dos baguettes Con... Pan con tomate Y jamón, ¿sabes? Más bueno Vamos a dejar que ella se haga mientras es Aquí Hombre, el carpaccio En verdad llena, ¿eh? Sí Y los caramelos ¿Dónde se hacen? ¿Se hacen ahí también los caramelos? Quizá No sé No me acuerdo Hmm Esto, los... Mira, que faltan los caramelos, tío ¿Jugarías a Monash? Actualmente No, la verdad Si los juegos Serían con gente totalmente disparente Y tal En verdad En verdad, Monash Si está con mods Está guay Hmm O sea, el rollo Que solo puedan hablar por proximidad O... Sí, sí, está guay Que se cambien los colores de la gente Cada X segundos O cosas así No sé Está guay De menos Si fueras un tipo de caramelo ¿Cuál serías? El picante Para tocar los huevos No, en verdad No sé No sé No sé No sé Cómo se hacen los... No sé cómo se hacen los caramelos, tío Conoce Huele a la ensambladora Pero tanto No sé Tanta movida Hmm No sé Esto era Digo, claro Pero digo Pues no nos dejes hacer esto, tío Lo de la... El otro boss O que esto es para... Para mejorar ¿Sabe? El hub Esto de menos Fácil Mira, podemos hacer Overclocking Aquí con esto ¿El picante es porque Melo es muy hot? Pues seguramente, la verdad Faltan 10 de este Porque el de este no me van a poder hacerlo Ah, claro Claro Me dan el bastón de caramelos Y tonto, claro Puto bicho Chucho Fuera de quebre Me cago un sarpito a pato Tira para allí Pesado Ya tenemos esto, 50 Aquí, hombre A ver Qué fácil Vale Vale, ahora sí ¿Ves? Ahora sí que me ha puesto Ya tengo los caramelos Eso Este que era Barra, ¿no? Vale Ahora sí Una vez que ya sabemos esto Es fácil ¿Sabes? El investigando estas cositas Me faltan Ah, que son 30 Guapas Hay que hacer otros 11 Hacedlo, papu ¿De qué va el juego? De construir, construir Y optimizar Sobre todo mucho optimizar Caramelos Buscando cómo hacer caramelos Bueno Cuando papá y mamá se quieren Papá pone la semillita en Tal cual No, pero Es cierto Yo, por ejemplo Cuando pienso en caramelo En mi amiguito No pienso en caramelo Como lo pensáis vosotros ¿Sabes? Que es en plan Como ese dulce No pienso así, la verdad Tal cual, ¿eh? Nunca lo he pensado así Era en pie, ¿verdad? Un 10 y 11 Sí, pero Creo que en esto Son estos, ¿vale? Que se están haciendo Creo que son No sé cuántos son de eso Creo que son Ah, es verdad Dejé de eso Sí, lo que me iba a decir Sí, totalmente cierto ¿Cuántas tengo? 23 Bueno, vamos a hacer los dos a la vez Ya que estoy Lo hago más rápido Ya te he entendido No te había pillado Lo que quería decir Vale Y ahora son los lazos Vale Tengo esto aquí Más rapidito Tengo toda razón, compañero De hecho me ha sobrado Ahora bicho de eso Pues buenas Rivera, bienvenido Y yo me acostumbré a verte Que cuando hablan de dulces y caramelos Te veo a ti Yo que por ejemplo Siempre que alguien dice Caramelo Nunca Nunca pienso como en los dulces ¿Sabes? Como puede pensar la gente normal y tal Oye, no puedo 100 veces, coño Ya que esperando la apuesta No, no, mierda está Muchas gracias, lentejita Buenas tardes Bueno, buenas noches Bueno, ahora me tendría que ir a hacer algo de cena Porque sí, esto está guay Pero esto no me quita el hambre ¿Sabes? Quedan 30, ¿verdad? Mira hacia el lado ¿Y quién me dará esto, gente? Necesito 11 más Hola, David Bienvenido Me está dando hambre Joder, tengo hambre hasta yo Y estoy comiendo Bienvenido, David Lo siento No me gusta hablar con la bocalina Pero Tengo hambre Vengo uno más Vale Paramos Quieto ¿Este de qué era? Vale, la barra Barra a tope La lámina Tiene lámina, ¿verdad? Sí Listo Vale, pues vamos para este lado Y ya tenemos esto Vale, a ver Que me toca Ahorita le tengo asco A toda la gente A toda la comida Tengo frío Y calor a la vez Me pongo a temblar Si va a estar embarazado Ten cuidado Me duele la cabeza y todo el cuerpo No hay Uña que no me duela Sabos, no tomen Ah, claro Pues la resaca, ¿no? Eligen un nuevo modo Nodo en el árbol Para comenzar Que guay Que guay Ah, mira Estos son para los atornos De diferentes colores Wow, cintas bolas A ver, no me jodas Vamos a ir por esto Yo creo, ¿no? Bueno, pero se va a quedar Ahí un ratillo Pensaba que me iba a dar Algo así más tal Pero, joder Bueno, claro Son dos cositas de Navidad La puedo esperar Un rato, ¿eh? Yo creo Ah, esperadle, amigo Esperadle Nieve Vale, pues gente Vamos a ir quedando por aquí Porque ya creo que sería El tema carbón Y eso lo vamos a hacer mañana Yo creo El tema carbón Es que mira lo que necesitamos Para el tema carbón Bueno, lo ponéis arriba A la derecha 150, 50 y 300 Lo más difícil Es el tema de las Las contrachapadas esas Voy a llevarmeza para arriba Y la otra que está también Casi llena Sí, porque el tema El tema del carbón Va a ser Bueno, no sé Cómo estaremos de lejos Igual estamos más cerca Que en el otro bioma, ¿eh? No lo sé Pero bueno Eso mañana lo haremos Si no Sí, lo jugaré en 10 Lo único que haré Será farmear recursos Tal cual, ¿eh? Quedaré el PC encendido Mientras hago cosas y tal O sea, quedaré el juego puesto Pero no me meteré a hacer cosas Solo meter combustible Y ya Están muy lentos 92 todavía Muy caro Es muy caro Bueno, me pondré También a mejorar Antes de hacer nada Eso que está dedicando Todo para allá, ¿sabes? Lo está destinando Todos los tornillos Para esto Pero es que no da basto Vale Pero voy a quedar por aquí, gente Lo subirás al canal secundario Si lo subo será El directo entero Yo creo, ¿eh? Sí, creo que será El directo entero Para no tener que hacer Literalmente nada Así la gente va viendo todo, ¿sabes? Así nada, mi gente Me despido Un placer Sí, sí, te lo vas a hacer Me pego aquí si oterita Como si nada Nada, un placer Nos vemos Así que directito Será seguramente mañana, ¿vale? Adiós Gracias a todos Me ha encantado